Gracias. Buenos días y muchísimas gracias a todas y a todos por vuestra asistencia porque el motivo de esta jornada es una reflexión, una reflexión en torno al libro, en torno a la lectura y a los retos, desafíos y oportunidades que tenemos ya encima de la mesa. Con vuestra mirada distinta dentro del ecosistema del libro, desde la creación, desde las librerías, desde la edición, necesitamos esos puntos de vista y también compartidos con nuestros colegas europeos a quien agradezco especialmente el esfuerzo de venir desde los distintos países para ayudarnos a poner el libro en el centro de la agenda europea durante esta presidencia de la Unión Europea. No puedo sino agradecer a la alcaldesa de Pamplona por su presencia en este acto, por su acogimiento en esta maravillosa ciudad y esperamos también que el inicio de toda esta semana ponga a Pamplona un poquito más cerca de Europa. Y desde luego, consejera de Cultura, querida Rebeca, muchísimas gracias no solo por tu presencia sino también por todo el trabajo conjunto. Yo tengo que hablar de Iñaki y de Asun. De verdad que muchísimas gracias por formar parte casi de ese entramado con el equipo del Ministerio de Cultura para hacer posible esta jornada, la jornada de mañana europeana y después ya fuera de los actos de la presidencia de la Unión Europea, ese congreso bienal de bibliotecarios que va a traer a esos defensores del derecho a la información y del derecho a la lectura, a esas personas que trabajan para que podamos ejercer derechos fundamentales en cada parte del territorio, en cada parte de España, aquí a Pamplona, a Navarra. Así que muchas, muchas gracias. Tenemos ya un punto de partida, no es que vengamos en blanco. El punto de partida es la declaración que tenéis en las carpetas de Cáceres de ministros y ministras de Cultura de la Unión Europea. ¿Por qué es importante esta declaración? Porque sitúa en el centro de la democracia, en el centro de la acción diaria, la cultura. La cultura no es accesoria, la cultura es sustantiva, la cultura está en el centro de todo y la cultura es un bien esencial. Dentro de la cultura, por supuesto, el libro ocupa el puesto, si me permitís, como soy director general, del libro más alto y aquí estamos para protegerlo en su diversidad, en su biodiversidad, en sus distintas miradas que aportan, porque al final es el lector el que elige. Hace apenas unos meses antes del verano, organizamos en la casa de Francisco Brines, que fue premio Cervantes en Oliva, una jornada sobre el derecho a la lectura. Y una de las ponentes, la escritora Marta Sanz, voy a explicar lo que dijo, aunque ya lo dijo de un modo más bello y seguramente más certero, dijo que el leer no nos hace mejores, pero que el leer, porque puede haber grandes lectores que después a saber lo que hacen con sus lecturas, pero desde luego leer nos da los argumentos, nos da las herramientas para tener un pensamiento emancipado, para ser más críticos y sobre todo para poder elegir. De ahí la importancia de lo que hoy estamos viendo y de ahí mi agradecimiento. Vamos a tratar en el día de hoy temas importantísimos como es no solo el derecho a la lectura, sino también la sostenibilidad, la sostenibilidad del sector del libro en un sentido profundo y amplio. Estamos hablando desde luego de producción, de papel, de logística y de tantas y tantas cosas con grandes expertos. Vamos a tratar también esas políticas europeas compartidas del libro y esos desafíos compartidos con temas tan importantes como es la inteligencia artificial, como es la libertad de expresión y esos límites de la libertad de expresión de los que también se habla tanto últimamente y desde luego de lo que es la acción común de la Unión Europea. Sabéis que en diciembre la Unión Europea será país invitado de honor en la Feria del Libro de Guadalajara en México. Mostrar Europa, mostrar una Unión Europea con esa multilateralidad hacia afuera y explicar nuestro sector del libro, nuestra creación como europeos en una feria como es la de Guadalajara es importantísimo y es fundamental. Ahora mismo entra en vigor creo que en enero el reglamento de deforestación de la Unión Europea, está ahora mismo en trílogos el reglamento sobre inteligencia artificial, es decir, tenemos normas importantísimas debatiéndose ahora mismo a nivel europeo y esta jornada, esta sesión, esta reflexión que pretende no ser solo reflexión, que desde luego sí, pero también tener una serie de conclusiones que podamos compartir con el resto de países europeos, con las instituciones comunitarias y que el libro, que la lectura, estén en el corazón de Europa como cuando nació en ese cruce de caminos y como decía Irene Vallejo cuando España fue invitada de honor en la feria del libro de Frankfurt con ese cruce de caminos que supone también la traducción que al final es esa lengua franca que tenemos en Europa y que nos acerca un poquito más a Europa. De verdad que muchas gracias a todos por el esfuerzo de estar aquí, yo simplemente ya le voy a dar la palabra a la alcaldesa y de verdad que espero que sea muy fructífero porque como habéis visto de esto, pues depende una serie de conclusiones que creo que no son accesorias sino que son sustantivas. Muchas gracias. Buenos días, en primer lugar quiero agradecer la invitación a los organizadores de esta jornada dedicada al libro, a la lectura y a los desafíos que presenta a esta industria en términos de sostenibilidad. En especial quiero dar las gracias a María José Galve, directora general del libro, del cómic y la lectura órgano perteneciente al Ministerio de Cultura y de Deporte. También saludar a Rebeca Sinaola, consejera de Cultura y Deporte del Gobierno de Navarra, a todo su equipo que ha trabajado estrechamente en esta jornada, a todas y a todos los profesionales de las diferentes ponencias y mesas redondas que se han preparado para hoy y por supuesto a todas las personas que asisten a esta interesante jornada con el libro como principal protagonista. Por tanto, bienvenidas y bienvenidos a Pamplona, gracias por elegir nuestra ciudad para este encuentro, una ciudad que siempre se muestra abierta al conocimiento, al aprendizaje, a la cultura y al encuentro entre ponentes tan interesantes como va a ocurrir hoy aquí para reflexionar en este caso sobre la evolución y los nuevos horizontes en el sector de la lectura. De las tres interesantes partes en las que se divide esta jornada, yo voy a destacar la dedicada a la sostenibilidad en la industria del libro, el mundo al que debemos dirigirnos tiene que ir ligada a una estrategia verde en el sector editorial que reduzca la huella de carbono y que mejore el futuro y la salud de nuestro planeta. Para ello serán importantes las acciones que se vayan a acometer desde las administraciones públicas que estarán ligadas a las políticas europeas y a las directivas que lleguen sobre el libro y la lectura, algo que también se va a debatir hoy aquí, aunque sin algo debemos estar de acuerdo todos los países miembros de la Unión Europea, es en el valor que tiene la lectura para el crecimiento de la cultura y el conocimiento en una sociedad desarrollada. Estoy segura de que a través de esta jornada van a salir importantes ideas, puntos de encuentro, mejoras y mayor entendimiento de la realidad actual de la industria del libro. Por todo ello es una satisfacción estar hoy aquí, albergar este tipo de eventos en Pamplona que encajan perfectamente en nuestra idea de avanzar la ciudad, porque todo aprendizaje es bueno y nos enriquece como sociedad y creo que las mesas redondas y las ponencias de hoy con diferentes expertos que se van a dar cita va a redondar sin duda en un avance del sector editorial. Espero que disfruten de la jornada, pero confío también en que ya que han tenido a bien elegir Pamplona como sede de este encuentro, tengan un poquito de tiempo también para conocer nuestra ciudad y espero que el sabor de boca que les deje sea para repetir y para conocerla más en profundidad. Así que, nada más, muchas gracias por todo y bienvenidos y serán siempre acogidos con los platos abiertos en Pamplona. Gracias. A continuación, quisiera invitar a que diga unas palabras a la consejera de Cultura y Deporte del Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaldo. Buenos días, Egunon, Good Morning, directora general del libro, del cómic y de la lectura del Ministerio de Cultura y Deporte, querida María José Gáldez, alcaldesa del Ayuntamiento de Pamplona, Cristina Ibarrola, ponentes, participantes en esta jornada y público en general, bienvenidos y bienvenidas a Navarra, un guietorri, welcome, a este emblemático edificio que es el archivo real y general de nuestra comunidad foral. Los desafíos de la política europea del libro y la lectura es un encuentro que se enmarca en los actos programados con motivo de la Presidencia Española de la Unión Europea, un día para reflexionar sobre el presente y los retos futuros del libro y la lectura, dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Hoy más que nunca es necesario un compromiso común y firme que desde el Gobierno de Navarra estamos dispuestos a asumir. Es fundamental el impulso a las políticas públicas que velen y garanticen el derecho a la lectura de la ciudadanía, un derecho inherente a la dignidad de las personas que, como apuntaba María José, nos ayuda a avanzar en una sociedad más solidaria, crítica y reflexiva. Hablar del futuro hoy irremediablemente nos lleva a hablar de la agenda y objetivos de desarrollo sostenible. Precisamente hace unos días se vivió aquí en Navarra una jornada de análisis en este sentido, al ser nuestra comunidad la que libera, según el último informe elaborado por el Consejo de Economistas de España, el cumplimiento de los ODS recogidos en la Agenda 2030 en materia de políticas sociales y medioambientales de respeto y equidad. Y es que la sostenibilidad ambiental y el cuidado del planeta han de ser compromisos que nos ayuden en la toma de decisiones. Las políticas europeas del libro y la lectura no pueden ser ajenas a cuestiones como la boya de carbono, la sobreproducción y la ecodicción y por eso me parece un acierto comenzar precisamente con este tema de la jornada. Otra de las premisas más importantes que marca la Agenda 2030 es la de no dejar a nadie atrás. Una meta alcanzable a través de políticas públicas e iniciativas que fomenten la prestación de servicios de proximidad, accesibles y que promuevan la igualdad de oportunidades. Ingredientes, todos ellos inherentes a la cultura y desde luego al papel social que desarrollan las bibliotecas. Un servicio público de proximidad de primer orden. Una cuestión que va en el ADN de nuestra gestión como gobierno de Navarra que se suma al de la vertebración territorial. Y por eso me gustaría destacar la gran rata que realiza el centenar de bibliotecas y sus equipos que se extienden por Navarra, de norte a sur y de este a oeste y las bibliotecas móviles que facilitan la llegada de los libros a zonas rurales afectadas por la despoblación como el Pirineo y Tierra Estella. Nuestro proyecto Bibliotecas y Semillas también es buen ejemplo de ello. Un proyecto que precisamente presentamos en la jornada a la que me refería hace un momento. Un proyecto de carácter colaborativo que nació con el compromiso con la salud de las personas y del medio ambiente y en el que las bibliotecas tienen la misión de reunir, conservar y compartir semillas y variedades ortofrutícolas locales o de interés para su utilización y reproducción en los huertos y en los espacios próximos a la biblioteca. Y que ha crecido con el blog Minteri, nuestro semillero de Voces Olvidadas, Ureastitako Achen Açiteguía, que recoge palabras, voces, conocimientos y expresiones relacionadas con la vida en el campo que pasará a formar parte del patrimonio cultural y material de Navarra. Por otro lado, es imposible hablar de futuro sin tener en cuenta todos los sectores y ámbitos que forman parte de la cadena del libro. Autores y autoras, profesionales de la ilustración, traducción, editoriales, distribuidoras, librerías, por supuesto las bibliotecas, una colaboración público-privada necesaria a nivel autonómico, nacional y europeo. Se trata de un trabajo que hemos de sacar adelante conjuntamente. Es un reto mayúsculo al que nos enfrentamos como sociedad, por un lado, como sector económico también y, por supuesto, con instituciones que hemos de velar por el derecho de la lectura de la ciudadanía. Queda mucho trabajo por delante, pero también mucha ilusión y un camino que ya se ha iniciado. Confío en que jornadas como las que se van a llevar a cabo hoy generen estrategias y planes de trabajo comunes sobre los que avanzar en el desarrollo de políticas sobre la industria del libro y el acceso universal a la lectura. Se inicia hoy una semana muy intensa en torno al libro y las bibliotecas aquí en Navarra. Agradezco al Ministerio que contara con Navarra y con nuestro equipo para poder desarrollarla. Y solo me queda desearles ánimo en el trabajo. Muchas gracias a todos y todas. Eskerri Cascoz y Enkiuberi. Vamos a dar comienzo a las sesiones de trabajo, empezando como primera parte por la sostenibilidad como condición indispensable del futuro del sector. Y para ello tenemos el honor de contar con Doña Carlota de Lamo, directora de comunicación de Tenguin Random House, que va a realizar una ponencia sobre la estrategia verde en el sector editorial. Muchas gracias. 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 ¿Qué hacían con esto? Con el personal consumidor? ¿Queremos poner nosotros el personal vector? La siguiente consideración que quiero hacer es la huella de carbono en España. Yo no sé, imagino que sabéis todos que en España a nivel global también se vive la huella de carbono. Según el avance de inventario de emisiones de efecto invernadero, que son los GEI, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Medioambiental que que pertenecen a Miteco, se estima que las emisiones brutas en toneladas de CO2 equivalente en 2022 en España han sido de 293,8 millones de toneladas, un 1,7% superior que en 2021. No vamos para atrás, vamos para adelante. Este 1,7% son casi 5 millones de toneladas más que el año anterior. Desde 1990 hemos aumentado un 2,1%, pero son un 5,% menos que en 2019. Es decir, hay una frase que una vez me dijo un canario que es, vamos a peor la mejoría. En 1990 teníamos, o sea, es el punto de partida. En 2005 nuestras emisiones están brutales y hemos bajado bastante, pero entre 2020 y 2022 hemos subido. Saber cuáles son las actividades con más peso total en las emisiones nos va a ayudar en gran parte a saber en qué nos tenemos que fijar en una estrategia verde dentro de nuestro sector y esto es importante porque ahora os voy a decir qué actividades tienen más peso en la huella de carbón en España y muchas de ellas van a ser importantes para nuestra estrategia. La primera actividad con más peso es el transporte, es un 30,4% de los GIs que tenemos y pensaréis, son los aviones, ¿no? El 28,1% de los GIs en España son por el transporte en carretera. De hecho, han aumentado un 2,9% respecto al año anterior. Las industrias manufactureras y construcción son las siguientes. El 19% nos ha disminuido un 13,8% respecto al año anterior. Prefiero pensar que no es porque la industria ya ha ido peor. La generación de electricidad es un 15,6%. La agricultura y la ganadería un 11%. El consumo de combustibles, perdón, en los sectores residenciales, comercios y instituciones un 7,9%. Y la gestión de residuos un 4,9%. Y aquí quiero que nos quedemos con eso. Tenemos el transporte, la generación de electricidad, el consumo de combustibles y la generación de residuos. Pero, por otra parte, tenemos otras actividades. Una que las llaman LULUC, que se refiere al sector de usos de la tierra, cambios de uso de la tierra y agricultura. Y esta actividad es un sumidero de carbono. Es decir, está chupado el carbono que vamos lanzando. Y en España la absorción de los LULUC se ha estimado en 2022 en 44,5 millones de toneladas de CO2 equivalente. Lo que expondió un 15% del total de las emisiones. El sector forestal es el que más contribuye a la absorción de esos gases. Así que también pensemos que los árboles que nos proveen de las materias primas, de nuestra materia prima principal, es un sumidero de carbono. Cuanto mejor lo hagamos, más sumidero de carbono se convertirá en los LULUC en cierta manera. Y el último dato sobre este tema es que la huella per cápita en España en 2021, o sea, cada uno de nosotros, nuestra huella per cápita es de 4,79 toneladas de CO2 equivalente. Esto me invito a hacer una analogía para que nos hagamos una idea, que es una tonelada ocupa el tamaño de una piscina de 10 metros de ancho, 25 metros de largo y 2 metros de profundidad. Para que vayamos saliendo un poco de por qué hablamos de lo que hablamos. Y luego, la cuarta consideración para mí es por qué tenemos que hacerlo bien. Pues porque somos editores. Si nuestra actividad es importante como actividad económica, es esencial en el sector cultural, como digitalizadores de un país, un sector presente en la educación, en la formación de las personas, en el ocio, en el diálogo continuo de los ciudadanos, este artefacto maravilloso que tenemos los editores entre manos es una herramienta fundamental para preservar el conocimiento y debemos dejar en manos de la sociedad que nos denigrar libros que no basten en su futuro ni en el mundo que tienen que vivir. Y en nuestro caso no creo que sea el lector o el comprador de un libro el que tiene que exigir que se cumpla los criterios de sostenibilidad. Somos nosotros como editores los que tenemos que respetar a nuestros lectores y a los autores que dejan su obra en nuestras manos. Al final, el contenido es muy importante, pero tenemos que hacerlo bien. Lo que debemos producir, o sea, por esto debemos de producir con criterios de sostenibilidad medioambiental. De manera que el lector solo tenga que elegir un libro por el autor que lo ha escrito, la temática que tenga, lo que le apetezca divertirse en ese momento o aprender, no porque esté bien hecho o mal hecho. Podemos a lo mejor elegir, perdón por la fábrica de champú, pero un champú porque va en un bote más sostenible o menos. Pero no hay que elegir un libro porque sea más sostenible o menos. Pero además, creo que no debemos confundir a los lectores. No debemos comentar el greenwashing y aquellos logos o información que añadamos en nuestros libros acerca de las materias primas que hemos utilizado para producirlos deberán poder comprobarse. Incluirlo de manera clara, estar verificados por terceros y cerrar esas verificaciones realizadas regularmente. A este respecto, la Comisión Europea ha planteado en marzo de 2023 una propuesta para combatir el lavado de imagen verde y la publicidad engañosa y proteger tanto los consumidores como las empresas que sí cumplen con los estándares medioambientales. Para ello, la Unión Europea considera que toda la cadena de valor del producto debe ser sostenible, y este es otro punto importante, toda la cadena de valor, no solo el producto final. Para ello, va a establecer un mínimo enorme sobre cómo corroborar lo que las empresas afirman como sostenible y cómo comunicarlo. Es verdad que en principio las empresas de menos de 10 empleados con un valor de facturación de menos de 2 millones de euros estarán exentas. Lo que nos tenemos que preguntar en el mundo editorial es, o lo que deberíamos seguir, es que todas las empresas, sean grandes o pequeñas, porque hay muchos pequeños editores que trabajan muy bien, cumplamos esta normativa. Y una última consideración. Esta consideración es un poco personal. ¿Son libros ecoeditados o son libros editados con criterios sostenibles? Para mí, en realidad, lo eco es aquello un poco que no tiene manufactura. Por eso yo siempre prefiero hablar de criterios medioambientalmente sostenibles y no de coedición. Respeto absolutamente a la gente y a todos estos manuales que hablan de coedición. Pero creo que un libro no es un producto eco. Un libro es un producto que tiene una fabricación, que tenemos que fabricarlo dejando la menor huella de carbono posible, pero que no es eco. Es tener una estrategia verde, es tener un criterio y una manera de hacerlo sostenible. Y dicho estas consideraciones, y creo que me parecían importantes porque nos sitúan en un lado o en otro, hago un pequeño esbojo de lo que podría ser una estrategia verde. Tengo en cuenta que ahora vamos a tener una mesa donde el diálogo va a ser mucho más importante que lo que yo diga ahora, porque también ellos son expertos de muchas otras cosas. O sea, yo simplemente voy a poner los puntos de partida donde creo que tenemos que empezar a trabajar, a reflexionar, a hacer. Para mí, este es el momento de ponerse las gafas verdes. Igual que las feministas nos pusimos las gafas violetas para mirar el mundo de otra manera, ha llegado el momento de ponerse las gafas verdes y mirar con otra luz y otra mirada. La sostenibilidad tiene tres esferas. También nunca nos olvidemos de esto, que son la económica, la social y la ambiental. La Unión Europea publicó el 21 de abril de 2021 una nueva directiva de informes de sostenibilidad. Esta directiva marca un antes y un después de cómo debemos reportar las empresas. Es verdad que esto es para empresas grandes, pero nos sirve de base para todas las demás. Esta nueva directiva de informes habla de todo y materialidad. Y es la materialidad del proceso de identificación y priorización de la sostenibilidad con mayor relevancia e impacto tanto para una empresa como para sus grupos de interés. Y habla de la materialidad de impacto, tiene que estar relacionada con los impactos significativos, reales o potenciales sobre personas y medio ambiente, a corto, medio y largo plazo, de lo que se causa directa o indirectamente. Y luego está la materialidad financiera y identifica aquellos asuntos materiales que se encaminan efectos financieros para la compañía. Nuestra proteja verde siempre debe empezar, por tanto, por la totalidad de nuestra empresa. La idea importante no es solo que hacemos libros, sino que trabajamos en una empresa y que esa empresa hace libros. Por lo tanto, la boya de carbono se mide en toda nuestra actividad, pero también en toda la actividad de la que tienen nuestros proveedores. De manera que todo va enlazado, de manera que es un problema de sector, un trabajo de sector. Lo primero que se hace cuando se mide la boya de carbono es que se establecen qué límites queremos medir. Esa es la de hacer un random house. En realidad es la de ver personal, pero para que nos sirviera de base. Están los empleados, están las oficinas y los almacenes, están los productos. Hay que ver cómo hacemos las reuniones y eventos, hay que ver qué tipos de oficina tenemos, qué papel de oficina gastamos, qué coches de empresa contratamos, cómo viajamos, cómo hacemos los viajes de empresa, cómo nuestra gente se desplaza a las oficinas y se desplaza todos los días, sino incentivar que todo esto tenga una mirada con las gafas verdes. Es decir, luego hay otra parte, que es el reciclaje de basuras. Esta mañana en el desayuno, os estaba hablando, como algo que tenemos que pedir es que en todas partes los cubos sean del mismo color, para que todo el mundo sepa reciclar en todas las partes de Europa. Sepa reciclar igual, qué agua usamos, qué electricidad contratamos. Esto es esencial. Es esencial también para nuestros proveedores. Y luego, evidentemente, están nuestros productos. Es cierto que de todo esto puede que los scopes 1 y 2 sean el 20% de nuestra huella de carbono. El 80% de nuestra huella de carbono, estoy hablando del libro físico, pensemos que en España los editores venden el 80-90% en todos los libros en físico y el resto en digital. La huella de carbono que produce la industria editorial se produce en la producción de libro físico final. Y es aquí donde tenemos que centrarlos. Bueno, esto es lo que tenemos medido nosotros. El consumo del papel de impresión, el transporte de las materias primas y el transporte del producto final de libros a los libros de almacena a librerías es el 80%, más o menos, de nuestra huella de carbono total. ¿Con qué trabajamos? ¿Con qué vamos a trabajar? ¿Cuál es la propuesta de la Estrategia Verde más allá de mirar todo esto? El papel y la producción quizá es la parte más importante de nuestra huella. Dentro de las materias primas para producir un libro, el papel es la principal huella, que es la que en mayor cantidad se utiliza. El consumo del papel, o sea, para decir el papel que nos ayuda a producir los medios ambientales en temas sostenibles es fundamental pensar en dos cosas. La certificación de gestión forestal y la huella de la carbono de la empresa papelera que produce ese papel. La certificación de gestión medioambiental nos ayuda como instrumento de control y garantía de la procedencia del papel. La certificación forestal es un procedimiento de garantía de la manera empleada como materia prima que se cosecha de forma compatible y coherente con los valores del medio rural en el que crece, atendiendo a ritmos de corte y volúmenes que no comprometan su continuidad. Además, es imprescindible que estas certificaciones tengan auditorías que permitan la certificación de la trazabilidad que asegura la existencia de la cadena de custodia de sus materias primas. Es decir, que el papel que llega para producir nuestro libro es exactamente el que han cortado, donde han dicho que lo han cortado, ha tenido un transporte de una manera determinada, es el que se utiliza en la empresta y es el que nosotros llevamos a la librería. En España, las certificaciones más conocidas son FSC y PES y en el caso del Tengo Ranojado, nosotros hemos escogido FSC por la garantía de las auditorías que en toda la cadena de custodia. Las auditorías de FSC no sé si alguna de las ha desfajado pero muchas veces no son fáciles y además puede te auditan a ti, auditan al impresor. Ha habido un momento en el que los impresores estaban los de OPSET pero no estaban los de digital. En España hemos trabajado mucho porque los de digital también tengan esa certificación FSC de manera que no perdamos la cadena de custodia. Pero tener esta certificación de sostenibilidad de bosque no es garantía de tener una mayor o menor huella de carbono. Es garantía de que no se haya deforestado y de que esos libros vienen de bosques gestionados de manera sostenible. La garantía de tener una menor huella de carbono viene unida a la garantía de cómo la industria papelera hace su trabajo y lo que va a ayudar a que el libro genere una menor huella es que la papelera elegida tenga una huella baja. Es decir muchas veces como es un libro certificado FSC sí pero un mismo libro impreso con un libro o sea con un papel que viene de una papelera puede tener una huella de carbono completamente distinta que un libro certificado FSC que viene de otro. Pero luego hay otra parte cómo llega el papel a la imprenta o a nosotros. Perdón quiero hago otro inciso voy a aportar un momento el tema del greenwashing también es importante que cuando pongamos en un libro que es certificado FSC o certificado FEC o que el papel viene de bosques sostenibles lo que queramos poner eso esté certificado lo demás es greenwashing si no podemos tener responsabilidad de ese papel no debemos contarlo porque estamos engañando esto es importante una vez que has decidido a quién vas a comprar el papel debes pensar también en su traslado si lo adquieres directamente o preguntarle al impresor por el origen del papel con el que imprime el libro que está produciendo el kilometraje que recorre el papel de su punto de origen hasta la imprenta y en qué tipo de transporte se traslada supone una mochila medioambiental u otra trabajar con un papel español y europeo supone una mochila y trabajar con un papel que viene de Brasil o China supondrá otra luego también hablaremos de la producción en China y de hecho antes estábamos hablando un poco de todo el peligro además que hacen los libros que vienen de China luego el Instituto de la Comisión utiliza siempre esto es mi impresión en Offset esta huella de carbono que es el 49,4% o sea el 50% del libro viene de la mano del papel y las tintas y demás si el papel es importante luego tenemos que tener en cuenta la tinta yo creo que la tinta es el gran desconocido porque además avanzan de manera rápida hemos estado hablando durante mucho tiempo de tintas vegetales y de tintas minerales hay representantes aquí también de Canon estas tintas cuando son van directamente o sea son para libros más pequeños digamos o sea para producciones más pequeñas son otro tipo de tintas que son más sostenibles luego que ellos no se lo expliquen bien pero las tintas minerales por ejemplo en Francia directamente se están dejando de utilizar porque ha habido un conflicto y se están dejando de utilizar de manera que ellos están recurriendo a las tintas vegetales que curiosamente aunque son más sostenibles para el medio ambiente tienen mayor huella de carbono como en la producción entonces el tema de Antonio María Ávila el otro día me decía que hiciera en el libro una mesa sobre tintas la hice desgraciadamente vino muy poca gente pero es un tema en el que creo que tenemos que trabajar todos mucho más y ir todos hacia porque sabéis que las imprentas no pueden imprimir un libro mineral y al día siguiente imprimirte aquí un libro vegetal con lo cual tenemos que cambiar todos al mismo tiempo y tenemos que ver cómo medimos esta huella de carbono y qué nos merece la pena aquí además hay otra batalla que está empezando ahora que es que se está empezando sobre todo cortadas a imprimir en tintas UV que estas tintas son todavía mucho más daninas al medio ambiente que las vegetales o que las minerales entonces hay que preguntarse muy bien con que uno imprime sus libros también para cuando vayamos a volver a convertir aquellos libros que no se venden en pasta de papel porque este tipo de tintas requieren un lavado mucho más contaminante que otros y habrá aquí entonces otro paréntesis si nos estamos preguntando sobre la importancia de las tintas y del papel también nos tenemos que ocupar de la importancia del diseño que como veis en el instituto de la ecodisión cuando lo baraja en un 9,6% claro diseñar un libro de una manera o de otra significa utilizar más papel o menos utilizar una tinta o más utilizar brillantina o no y pongo encima de la mesa el tema de la brillantina porque sabéis que ahora mismo la unión la arrea la acaba de prohibir pero curiosamente no tenemos todavía todos muy claro si dentro de los libros se puede utilizar porque va dentro de una amalgama o no pero a lo mejor aquí tenemos que ir por delante de las leyes y directamente no usarla nunca más ya que sabemos que es un microplástico y no es medioambientalmente sostenible y también abre otro paréntesis que es ¿qué pasa con los libros que vienen de China? ¿nos preguntamos con qué tintas están impresos? luego llega el momento de las emprendas y en el caso de las imprentas pasa lo mismo que con las fábricas de papel hay imprentas que hacen su medición de huella de carbono de hecho yo creo que hay imprentas en España que lo hacen muy muy bien hacen su medición de huella de carbono y para hacerla hacen exactamente lo mismo que hemos dicho al principio los top 1 los top 2 sobre todo cómo reciclan después tintas y todo lo demás hacer una impresión en una imprenta nos va a dar una huella de carbono en el libro o hacerlo en otra que no lo haga también va a dar otra pero y entra aquí otro factor que el impresor no no puede no puede decidir tiene que decidirlo el editor y es la tirada quizás este sea uno de los temas más complejos para crear una estrategia verde en el mundo editorial pero también uno de los que nos permitirían hacer más transformaciones la tecnología nos permite en Chrome imprimir en Ops tiradas grandes o en digital tiradas cortas y reimprimir muy rápido con tiradas de un solo libro y creo que que esto esta esta ventaja tecnológica es uno de los grandes grandes cambios en nuestro sector lo que pasa es que esta ventaja tecnológica nos tiene que ayudar a cambiar de mentalidad es decir cuando yo empecé en esto hace 25 años ya llevo un tiempito del mundo editorial media vida uno podía hacer así para editar para decidir la tirada y decía vamos a vender 20.000 incluso era un poco la tirada venía por el anticipo que se daba al autor por muchas otras gestiones hoy tenemos otro tema que son los datos tenemos datos pero tenemos que ver cómo cómo hacemos para que todo el mundo pueda tener esos datos y que esos datos nos permitan decidir las tiradas y con los datos que nos permiten decidir las tiradas decidir si hago una tirada inicial en offset de 20.000 o una tirada de 200 que voy a poder colocar y que me va a permitir no tener que devolver o devolver lo mínimo posible que aumenta la huella de carbono pero aquí sí que esto es un tema de entre todos esto es un tema de sector si no tenemos los datos si no tenemos los datos a tiempo para poder trabajar con las tiradas si consideramos que un libro la única manera de poder distribuirlo va a ser tirando mucho pero luego nos devuelven la mitad de lo que hemos tirado no ha servido de mucho hacerlo lo mejor con los mayores criterios sostenibles entonces aparte y abro todo paréntesis hay tres cosas que con la tecnología han cambiado la forma o sea la cantidad de libros que tenemos que hacer podemos hacerlo en offset en digital podemos hacer 20.000 podemos hacer 200 podemos hacer podemos reimprimir a toda velocidad y colocar a toda velocidad esto luego nos dirá si es así podemos o sea la siguiente es podemos tenemos los datos para saber cuánto tirar y la tercera son las redes sociales y la forma y la forma en la que ahora los lectores se enteran de los libros que tenemos en la calle esto lo que ha hecho es que vamos a poner antes del COVID y después del COVID o una transformación que se ha ido en los últimos seis o siete años la novedad se vendió mucho pero el fondo también el fondo está empezando a tener muchísima más salida que antes los libros de fondo no se pierden están ahí entonces son tres temas creo que son fundamentales y me hace gracia porque sé quién sois o sea estoy con la gafa de verde cerca y veo algunas horas como pero no sé quién está no sé si estaréis de acuerdo conmigo pero creo que son tres temas de estrategia verde fundamentales y que han cambiado el sector y que tenemos que trabajar con ellos y la siguiente es cómo distribuimos cómo distribuimos esos libros si ya lo hemos producido si lo hemos producido bien la distribución es otro punto básico que tenemos que ver cómo mejoramos bueno doy por hecho que ya no plastificamos los libros esto doy por hecho que el sector en general no plastifica los libros aunque no los encontramos plastificados por favor si los plastificamos hagámoslo con algo que sea un material biodegradable la siguiente parte es también súper importante podemos tener el mejor libro del mundo del mejor autor del mundo que si no está bien distribuido desaparecerá nadie se enterará que estaba allí ¿no? recordemos también que el mayor número de toneladas de CO2 que hay en España se produce por el transporte en carretera por lo tanto bajar la huella medioambiental de cómo transportamos nuestros libros es fundamental optimizar rutas los tiempos de distribución ¿tenemos que distribuir todos los libros en camiones? ¿o podemos empezar a utilizar el tren como el tren de mercancías como alternativa? que yo creo que en España se utiliza en muy pocas ocasiones también pensemos en la estrategia de la última milla ¿cómo repartimos los libros en esa última milla en las librerías? que esto también al mismo tiempo nos lo están haciendo cambiar las políticas de sostenibilidad de las ciudades ¿no? bueno ya tengo que ir terminando y dejo aquí la última pregunta la última pregunta es ¿cómo medimos toda esta huella de carbono de la que estamos hablando? necesitamos calculadoras y creo que hay hay una clave fundamental que es debemos tener una calculadora común en Europa debemos calcular todos de la misma manera y certificar esas calculadoras ¿por qué? porque si no nunca calcularemos lo mismo y porque todo tiene que estar calculado de la misma manera y esas calculadoras tienen que estar auditadas entonces yo creo que esto sería un buen trabajo para hacer todos en común asociaciones que aquí las hay sé que se está trabajando en ello pero hacerlo a nivel europeo y aquí le pido a nuestra directora general del libro que también empuje estas calculadoras comunes europeas y ahora vamos a llegar al resto de la gente de la mesa que os contará muchas más cosas gracias aplausos m la m la m la m la m la m Bueno, perdón, me dicen que hablo muy deprisa, lo siento, he intentado hacerlo lo mejor posible. Bueno, yo voy a empezar por presentaros muy deprisa para tener más tiempo a las personas que están en la mesa y luego voy a ir dando la palabra de allí para acá, ¿vale? Primero, perdonad, pero voy a presentar de acá para allá, ¿vale? David Newman es presidente de la European Bioeconomic Bureau, una organización nacida de la experiencia de la European Circular Bioeconomic, Bioeconomic, bueno, de la FPPI, que fue lanzada en enero de 2021. El EBD comparte la misma visión y misión que el FPBI y está centrado en las oportunidades y los desafíos a los que nos enfrentamos para la prosperidad continua intrínsecamente vinculados al crecimiento de una bioeconomía circular europea, restaurativa y regenerativa. Ha sido director ejecutivo de Greenpeace Italia, uy, los de Greenpeace siempre nos atacan a nuestro nivel editorial. De Greenpeace Italia de 1994 y 1997. Ha liderado la asociación italiana ZIC de compostaje y biogas de 1999 hasta 2014 y lideró la asociación italiana de bioplásticos entre 2011 y 2015. De 2012 a 2016 ha presidido la Asociación Internacional de Residuos Sólidos en Viena e iniciado un informe de perspectiva mundial de gestión de residuos en 2015 por ISWA y UNED. Entre 2012 y 2013 fue asesor personal del ministro italiano de Medio Ambiente, Andrea Orlando. En 2015 fundó la Asociación de Industrias Biodegradables en el Reino Unido, cuyo trabajo promueve la economía en el país anglosajón y creo que ahora sigue también en esta batalla. Después tenemos a Dancha Mellado, que muchos de vosotros la conocéis. Es analista y consultora editorial especializada en mercados digitales y comas, con 20 años de experiencia en la industria del libro. Es fundadora y directora de Data Libri, empresaria dedicada a la investigación de metabatos editoriales, así como directora de Onyx Suite para España y América Latina. ¿No? ¿Ah, no? Bueno, es lo que nos ha pasado. Bueno, ahora les contaré mejor. Sobre todo, está dedicada a la cadena de suministro del libro, e-commerce comercial, POD, print to order y marketing de mercados. Es cofundadora de Libri Express e imprenta distribuidora con su traditurio. Y perdonad, es que... Y yo, no lo digo mal, ¿no? Yo, en Gerspande, seguramente lo habré dicho mal, pero es fundador y responsable del Future Book Forum de Canon Europa, creo que muchos de vosotros también lo conocéis. Fundó Canon Future Book Forum con el objetivo de impulsar la innovación y el cambio en el sector editorial, corriendo en contacto a impresores de libros y partes interesadas del sector de la edición de libros de todo el mundo. Como líder intelectual, entusiasta de las redes profesionales y partidario de las tecnologías digitales más avanzadas, él y su equipo han convertido el Future Book Forum en uno de los principales eventos de redes, de contactos profesional e innovación del sector. Tiene 20 años de experiencia en ventas y marketing, su pasión por los libros impresos y su profundo conocimiento de los mercados internacionales, que va claro en muchísimas ocasiones. Y él, su idea es también generar ideas de cambio en el sector, pensar de otra manera y compartir las mejores prácticas para transformar un futuro de la industria editorial. Bueno, Jorge, te cedo la palabra porque yo he hablado ya un montón para que nos hagas una introducción de lo que haces y de lo que te parece que deberíamos hacer para tener una estrategia. Gracias. 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 Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias por invitarme María por este panel muy interesante. Sí, soy el fundador del Future Book Forum y me comencé hace 10 años con esta realmente interesante industria. Cuando empecé con esto, creo que la mayoría de nuestras clientes, ya que somos solo un ofrendizador de la ladrijación. ¿Y qué hace esto con la publicación? Creo que la mayoría de nuestros clientes pensaron que ustedes, como publicadores, necesitan libros en paletas. Y creo que, por lo tanto, eso no es el caso. Y lo que hemos pasado, y tuvimos este año el 10 aniversario del Futuro Book Forum, es realmente sobre cómo podemos transformar este negocio, y aquí es donde estamos en. Y la tecnología es una parte de esto, y creo que eso es muy crucial. Así que, por lo tanto, en los 10 años, fuimos una jornada, y empezamos con los casos de negocios, miramos los casos de negocios, cómo pueden cambiar, basado en la tecnología. Hablamos de los consumidores, porque eso es lo que cada innovación debería ser. Es sobre cómo puedes servir a los consumidores. Y lo que tienes como publicador, tienes los ases, y esto es el contenido. Entonces, el contenido, y cómo puedes hacer esto disponible para alcanzar tu grupo de target, es importante. Y nos descubrimos que el dato es la clave en esto, en nuestra jornada. Y cuando hablas con los consumidores sobre el dato, también te vas a ir a una comunidad. Entonces, esto es muy interesante verlo. Y en nuestra jornada, el 17 SDG, que queríamos poner en esta industria también un propósito. Entonces, ¿cómo podemos cambiar esto? Y eso es lo que queríamos hacer. Entonces, para nosotros, no era sobre libros, es más sobre cómo puedes crecer tu negocio. Porque creo que es donde estamos hoy. Porque tú, como tú, tienes un proyecto de tiempo, cuando te quedas en casa, y te encuentras con amigos, te encuentras con suportes, te ves, te ves, pero algunos también ves Netflix, escuchas Spotify. O, ¿cómo puedes leer un libro? Y cómo puedes hacer un libro más atractivo? Y eso es realmente lo que es lo que es sobre. Y esto es la digitalización. Es realmente sobre cómo podemos tener más rápidos procesos, y cómo podemos digitalizar esto, lo que podemos tener. Y esto es el foco en los necesarios de los consumidores, y es realmente sobre cómo podemos optimizar tus procesos y tus negocios. Y esto es realmente importante para nosotros. Y lo que me entiendo, y esto es lo que también me ha hecho desde el principio, es que no puedo creer cómo publicistas hacen su planificación de libros. Y esto no es sobre savings, sino sobre inversión. Y es más sobre alcanzar nuevos publicistas con nuevos servicios que necesitan. Y esto es realmente lo que esto es sobre. Así que Puedes bajar, desde la perspectiva de la parte de la página de libros más en una especie de servicios que necesitan a consumidores. Esto es lo que queremos tener. y lo que vemos es realmente en las discusiones que hemos tenido en los últimos años con nuestro futuro porque es un foro que hemos generado, donde las personas intercambian sus ideas y crean nuevos servicios y lo que vemos es que la sustentabilidad es un resultado de una producción orientada de demanda y de producción. Es muy agradable lo que mencionabas acerca de transporte y eso es lo que nos encontramos y lo que nos encontramos en la publicación, creo que es muy fácil, todos deberíamos enfocarnos en lo que hay en relación a la sustentabilidad son las 17 SDGs de las Naciones Unidas y es fácil en educación, el objetivo de la sustentabilidad número 4 es la educación de calidad y cómo podemos hacer esto posible, cómo podemos ayudar a las personas a ser mejor número 9 es la industria, la innovación y la infraestructura, así que también cómo podemos ayudar y por supuesto, y eso es lo que hablamos, número 13 es la acción climática, eso es obvio, cómo podemos salvar recursos pero también creo que es muy importante tener número 17, y eso es la partnership entonces esta industria tiene que trabajar juntos a través de la industria y eso es lo que empezamos en 2022 empezamos a través de la industria, la industria de la industria, llamamos la Publishing 2030 Accelerator y fue muy agradable que también dijimos que debemos ser carbon neutrales eso es tiempo, eso es lo que tratamos de hacer, y lo que empezamos con nosotros en el principio hubo solo dos iniciativas, y lo mencionaste, es la calculación de la carbonía de la búsqueda de la búsqueda, y estoy trabajando aquí con Rachel Martin de la Búsqueda de El Cidio, y ella tiene esto como su proyecto en nuestra grupo, es el código QR de la búsqueda, cómo puedes medir el libro, cómo sustentable es el libro, y eso es muy interesante y el impacto, y fue muy agradable que, Carlotta, también mencionaste el coste de transporte para nosotros, es una red de distribución digital, así que cómo puedes distribuir estos libros a través del mundo, así que pensamos sobre contenidos, consumidores, digitales, datos y cómo puedes hacer esto, y esto es lo que tenemos en la búsqueda número 2 es la red de distribución digital, así que cómo puedes distribuir libros a través del mundo y no distribuirlo, y no distribuirlo, y creo que ese es un punto clave para esto y cuando empezamos con esta idea, fue con Richard Charkin, y me dijo que ese no es el caso solo, es también en la mente de muchos publicistas, donde tienen ese P&L, y no es que no es sobre cómo puedes ganar dinero de la búsqueda, sino sobre cómo también la sustentabilidad puede ser reflejada en su P&L. Así que lo que hemos creado con el P&L 2030 Accelerator es ahora un poco más de un año, lo lanzamos en el año pasado, en mayo, en el último FUTUR Book Forum, y se termina en el FUTUR Book Forum en November de este año. La próxima semana, o de esta semana, o de esta semana, vamos a tener nuestro final meeting. Vamos a publicar dos libros blancos sobre el QR Code del libro y también sobre la distribución de la red de la red de la red de la red de la red. Y estamos apoyados por las publicaciones Unidas. Hay la Federación de Públicos Europeos, la IPA que nos apoye, y también hay una asociación de asociación de la red de la red de la red de la red. Hay una asociación de los libros blancos, los libros blancos, los libros blancos, los libros blancos, los agencias que apoyen. Y eso es lo que es. Es de verdad la patrónica para los niños, y todos tenemos que estar juntos y trabajar en esto. Entonces, no es sobre los libros, es de verdad, es sobre los libros. pero es realmente sobre cómo puedes vender tu servicio o cómo puedes alcanzar nuevos servicios y crecer tus audiencias. Y eso es lo que esto es sobre. Y creo que en el final hay una sustentabilidad, pero creo que el objetivo tiene que estar ahí para entender por qué y cómo podemos cambiar nuestros procesos. ¿Ok? ¿Cómo cambiamos nuestros procesos? Primero, acepto. ¿Lo he hecho bien? Primero lo que tenemos que aceptar es que el libro tiene un ciclo de vida que ha sido tratado hasta ahora de forma uniforme. O sea, el libro tiene un proceso en el que es una novedad, durante unos meses cada vez menos se convierte en un sujeto de reposiciones en las librerías y al final, poco a poco, va pidiéndose por goteo y llega un momento en que la editorial tiene que tomar la decisión de hacer con ese libro, ¿no? Sí, descatalogarlo o mantenerlo a base de tenerlo en stock. Hasta ahora y durante mucho tiempo hemos tratado ese ciclo de vida libre de forma uniforme, es decir, se tiran 20.000, 3.000, sin escuchar al mercado. O sea, ¿qué es lo más barato? ¿Produce mucho? Pues allá vamos. Llenamos un almacén y a partir de ahí hay una labor, había, obviamente, una labor de distribución en la que hay un camión. Que viene, que va, con devoluciones. Eso hoy en día no tiene ningún sentido. Primero porque tenemos tecnología, tenemos una tecnología de impresión digital que nos permite ajustar las tiradas a un coste muy razonable. Y luego, segundo, porque medioambientalmente, como bien ha explicado Carlota, no tiene ningún sentido. Que además es que son procesos que son absolutamente ineficientes. Tenemos la tecnología, tenemos además una capacidad de tecnología digital también en la transmisión de los datos que nos lo permite. Por lo tanto, vamos a adecuar la producción y la distribución para cada uno de esos ciclos de vida del libro. No podemos estar tratando los libros como una novedad eterna, porque no lo son. De hecho, hablábamos ayer, Carlos, de ello, que incluso hay libros que tendrían que salir directamente como fondo. Y ya no tienen que salir directamente como novedad. Así pues, yo creo que tenemos dos desafíos. Y es posible que yo ahora vaya a hacer más preguntas y más propuestas que dar explicaciones. Está claro que cuando el libro es una novedad, lo lógico y lo correcto es tratar y no ser. Pero el primer desafío es entender en qué punto de ese ciclo de vida del libro necesitamos ajustar la demanda y cambiar el tipo de producción. Pasar a digital y ajustar. Ese ajuste de esto, como bien decía Carlota, necesita datos. Ahí tenemos el primer desafío. Un editorial no puede hacer una previsión de tirada si no sabe qué es lo que está demandando el mercado. Esa demanda de mercado no viene solo para ese libro en concreto. La prevenida nos ayuda, pero necesitamos más. Lo que necesitan las editoriales es una visión de conjunto, no solo de sus ventas, sino de las ventas del sector, para poder entender qué es lo que se necesita para cada momento. Esos datos son fundamentales. Y para una editorial grande, como un grupo de libros, es fácil acceder a ellas, es fácil interpretar esos datos. Pero para una editorial mediana y pequeña el acceso al dato es muy complicado. La interpretación de los datos es también complicadísima. Esos datos se tienen que convertir en inteligencia de negocio y no todo el mundo tiene esa capacidad. O sea, que yo creo que el primer desafío como sector sería proporcionar a la industria, en este caso a las editoriales, la capacidad de recibir datos actualizados. Ese es un punto importantísimo, actualizados. No nos sirven de nada los datos de hace un año, porque esto va muy, muy rápido y las tendencias cambian. Necesitamos datos completos, actualizados y la capacidad de interpretarlos. Y eso tiene que llegar a todo el sector editorial, editoriales pequeñas, grandes y medianas, porque además beneficia a todo el canal. El segundo desafío en cuanto a la producción es, una vez que hemos entendido cuáles son estos procesos dentro de la vida del libro, dentro del ciclo, entender que no tenemos que descatalogar y que hay un punto en que el libro tiene que dejar de tener esto. Tendríamos que fijar, no sé si vale la pena hacer una estimación global, que en qué momento, o sea, en qué punto de ventas los libros tienen que pasar al uno por uno. Lo que está claro es que cuando un libro vende menos de 100 unidades al año, no tiene sentido estocarlo. Como decía, tenemos capacidad tecnológica para responder a las demandas de impresión en un tiempo récord. En 62 horas un libro puede estar pedido, imprimido y entregado en punto de venta. Con lo cual, hay que empezar a normalizar el concepto del uno por uno. Hay que empezar a normalizar que un libro producido en uno a uno tiene exactamente la misma calidad y características que un libro producido de 30.000 en 30.000. La tecnología nos permite hoy en día, tecnología de impresión, entregar al mercado libros que el consumidor, incluso el librero, no va a distinguir que han sido impresos expresamente para ello. Este proceso de uno a uno no solo nos sirve para evitar la descatalogación. Ojo, ahí tenemos otra pata que tenemos que tener muy en cuenta, la biodiversidad. O sea, poder imprimir uno a uno, no descatalogar ningún libro, permite tener al alcance del consumidor, del lector, todos los libros. Permite que el editor, mientras tenga los derechos, obviamente, eso no lo podemos olvidar nunca, pueda seguir rentabilizando su fondo editorial hasta el infinito más allá, hasta que se lo permita el autor o su agente literario. O sea, que es necesario normalizar ese concepto. También es necesario, creo, normalizar el concepto de que no todos los libros tienen que nacer con la vocación de llenar las librerías. Las librerías son muy pequeñas físicamente. Las librerías caben entre 30.000 y 80.000 volúmenes. En las grandes cadenas de librerías puede ser que quepan más. Pero es que en España se están publicando una media de 80.000 en unos títulos al año. Es que eso no hay librería que lo pueda tener. Por lo tanto, ya que el librero se ha acostumbrado a tener que pedir los libros, porque la mayoría de las veces no puede servir los archavoxianos, que tenga un gran fondo, no puede, hay que darle la oportunidad. Y ese es otro de los desafíos. Tenemos una serie de desafíos de producción orientados a poder segmentar la demanda, poder actuar en consecuencia con unos canales de producción y con unas cantidades de producción. El desafío sería el uno a uno, esa normalización del uno a uno. Pero también tenemos unos desafíos de distribución muy importantes en cuanto a lo que es la tirada corta y ese uno a uno. Como decía, la impresión y la producción, cuando alcanzan tiradas tan cortas, se basan mucho en la digitalización. En el uno a uno, sobre todo, estamos trabajando sin stock. Los libros se imprimen en el momento en que se venden. Mientras no hay venta, no hay libro impreso, no hay stock de ese libro. Por lo tanto, ese libro, para que sea visible, para que pueda ser descubierto por el librero, por el lector, tiene que llegar a las librerías y tiene que llegar a los lectores a través de canales digitales. Pueden ser las redes sociales, como decía Carlota. Se están vendiendo, se me sorprendió, y esto lo hablábamos, no sé si no sabes la cantidad de libros, que se están vendiendo de fondo gracias a las redes sociales. Eso es un canal digital. Para eso necesitamos, primero, unos buenísimos metadatos. Hay que trabajar mucho el concepto del metadato. Pero, por otra parte, necesitamos que esos metadatos lleguen al canal librero. Y ahí creo que está otro de los desafíos que tenemos en el sector editorial en España en estos momentos. El acceso de las librerías independientes y pequeñas a todo el catálogo editorial. En estos momentos, por experiencia propia, que en una librería pequeña y llegue a un catálogo que no sea tan convencional, que esté uno a uno, además, es complejo. Y eso implica que la librería esté perdiendo muchas oportunidades de venta, que la bibliodiversidad exista, que no sea eficiente, y que la editorial pueda también rentabilizar. Creo que es necesario un acceso de las librerías independientes más grande a todo lo que es el libro a la venta en España. Según los datos de Cinto, tenemos más de un millón de referencias a la venta en España. Si solo se produjera una venta anual de los 600.000 libros, que más o menos están descatalogados o están hoy en el libro, las cuentas de resultados podrían ser otras. Y, por último, creo que tenemos otro reto que está en relación con el transporte. No voy a hacer mención de las devoluciones y de todas las ventajas que tiene reducir el stock para reducir a su vez las devoluciones y todo ese trasiego de furgonetas arriba y abajo de camiones. El 1 a 1 es muy sostenible en cuanto a que se produce localmente y no requiere stock, pero puede llegar a ser muy insostenible porque es un libro, una entrega. Así que yo creo que el gran reto de cara a la distribución del 1 a 1 sería convencer a los lectores de que las entregas se tienen que hacer en las librerías, que la librería tiene que ser el punto de entrega de los libros producidos en 1 a 1. De esa forma podemos consolidar envíos, podemos racionalizar todo lo que es la logística del libro. Las librerías saldrían beneficiadas también, el lector tendría que ir a la librería. Una visita a la librería siempre genera más ventas y genera además conocimiento y una riqueza que estamos perdiendo con las entregas a domicilio. Y no sigo porque ya... Continuamos. Gracias, Ana Elsa. Y ahora, David, te toca el turno, que además me parece muy importante hablar de todo lo que es los residuos, ¿no? Y la economía circular, porque el libro además sí que es parte de esa economía circular. Se pueden regalar, venderles a la misma mano. Bueno, gracias por invitarme aquí hoy, muchas de ustedes y sus compañeros. No sé si han entendido que Pampona es una de mis favoritas ciudades. Así que, gracias por venirme aquí. Hoy voy a hablar de librerías en términos de post-consumer waste y post-consumer use, porque mis compañeros ya han hablado de cómo podemos cambiar los productos. Y así, pues... Y así, pues... Y así, pues... Y así, pues... Entonces, ¿cómo podemos hacer productos que pueden ser reutilizados, repurposed, preparados y regresados a la venda para ser reciclados en otro nuevo producto? Y, por lo tanto, theoretically, podemos usar menos nuevos materiales, menos extracción, menos transformación, menos gastos, menos gás de greenhouse y menos toxicity. Estamos hablando muy mucho de carbono, pero también tenemos que hablar de toxicity. La Comisión Europea ha investido muy mucho en la teoría de la socioeconomía, tanto en la política y en la financiación. La socioeconomía está en el corazón del Green Deal para reducir emisiones, consumir material, mejorar los servicios de reciclado, y para introducir una nueva serie de políticas que involucran los productos y reutilizarlos. Y, por lo tanto, la negociación está en las finales de la packaging y la packaging y la reglación de la ingresía 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 de la ingresía. Pero, en realidad, después de esta conversación, después de estos años, y yo os aseguran que estoy hablando sobre el desarrollo de la economía de la economía de la economía, la economía circular está pasando. El report de circularidad que aparece en el año muestra que el número de materiales que producen y recirculados en nuestra economía ha caído en los últimos tres años en un 20%. Así que nuestra economía ha become más linea y menos circular. Algunos países tienen mejor trabajo en otros, como los Estados Unidos y Italia, porque tienen menos recursos naturales. Están utilizando recirculación de materiales, pero globalmente estamos usando menos y menos recirculación de materiales. En la historia, hay tres materiales que han sido muy fáciles recirculación, recuperar, reciclar, metas, glas y papel. Metas y glas, por supuesto, eran tan expensive para hacer que la gente realmente trabajó en recuperar y mantenerlos en la economía, y todavía están en hoy. Y, por lo tanto, papel, ha sido recirculado desde el siglo XIX. Y, como un niño, uno de mis primeros jobos fue a ser trader en el sector de la papel y el sector de la papel. Y en los 70s y 80s, transportamos el papel de la papel de la papel de la Europa, de la Unión Soviética, de la papel de la Italia y Alemania. Y, en esos días, cuando usamos recirculación, encontramos de los libros, de los libros. Y, en esos días, los libros, los libros, los libros, los libros. Y, en esos días, los libros, los libros, los libros, los libros, los libros. Y, en esos días, ¿qué En los últimos años, la media de los electrónicos ha sustituido el uso de papel, como saben, a un gran extent. Y esto ha significado una pequeña cantidad de papel que se ha hecho para la pintura. Solo 15% de todo el papel que se produce hoy es producido para la pintura. El resto es casi todo, packaging o tissue. Ahora, esto es beneficio en términos de salvación de nuestros árboles. Si se corta menos árboles para libros, eso es genial, aunque el crecimiento de papel y packaging es más que compensación para eso. Pero ese material, cuando se corta, es muy reciclazado hoy. Hace de la newsprint en mi país, en Great Britain, si recuerda, que antes de irse a la Unión Europea, es que la newsprint viene de reciclazado de papel. Y los libros también usan reciclazado de papel para prevención. Así que los libros se ponen en estos post-recycling streams. Pero cuando piensas sobre tu gasto, ¿verdad de un libro? Sí, claro... Podemos haber que irido a la ценas, podríamos que la gifta a alguien, podríamos que la celebración de alguien, o podríamos que la её la carta y le dure a alguien. Y en general, cuando llamo mis libros, siempre que llamo mis libros. Yo no tengo ni libros por mi. Y recientemente, ha sido contado con una amiga de mi friendo, que cuando ella regresa a la última l semana, como hace el día de la semana, se toma las bolas de libros. Porque es complejo para la niños en este país a poder encontrar-la. Cuando me vuelvo a mi madre, en mi madre, en mi madre, en mi madre, en mi madre, tomo dos casos de libros, porque libros son muy caros y no accesible a la gente. Así que este es un perfecto ejemplo de re-use, re-purposing, re-cifling. Los libros son un buen ejemplo de re-economía, re-purposing, re-purposing, re-cifling for further use, avoiding the production of waste, having also a social purpose, when you do decide that you don't want them anymore. Los libros son actually a carbon sequestration unit, because of a book, what is it? It's carbon. And the carbon-filled trees are embedded in them. NGOs, I have to be honest with you, non-government organisations, are not concerned at the moment about the overall environment impact of book reading, book printing, book publication. They're certainly not concerned from the post-consumer point of view. It doesn't even come on the radar. Maybe it should. What I'm more concerned about personally is that we don't read enough. What I'm more concerned about personally is that news on your phone or your iPad is considered as thinking. It is not. You can only think when you have time. And that means turning off the phone, turning off the iPad and reading and analysing your situation through the insights of the author and imagining ourselves through their eyes. So I want to thank you and I want to say to you three words. Read. 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 ¿Alguno tiene alguna pregunta que ha quedado en 20? Aún así, ¿alguno tiene alguna pregunta o quiere añadir...? Perdón. Sí, sí, como si estuviéramos en una mesa. Sí, sí. No entiendo la complejidad de lo que ha hecho, pero no entiendo de dónde viene tu oposición. ¿Hay personas que están haciendo paper para publicaciones en contra de los procesos de digitalización que vas a reducir el gasto, para imprimir el orden? ¿Dónde viene la oposición? ¿Hay oposición a eso? No, exactamente no hay una oposición. Hay una incomprensión que es diferente. O sea, lo que hay es, durante muchas décadas, las cosas se han hecho de una manera y ahora de repente, bueno, de repente, y ahora poco a poco se va descubriendo que las cosas se pueden hacer de otra. La oposición está en salir de la zona de confort. La oposición está desde el punto de vista de que, digo, no se puede hablar de oposición, ¿eh? O sea, es una reticencia, ligera reticencia. Pasar a producir en uno a uno implica, en el caso de las editoriales que tienen un fondo editorial muy grande, hacer un análisis de su catálogo. Ese análisis del catálogo implica descubrir si se tienen derechos o no se tienen derechos, si todavía el archivo que imprenta es válido o hay que... O sea, eso por una parte implica un trabajo. Luego hay un segundo trabajo que es el decidir, bueno, de todo lo que tenemos en estos momentos estocado, qué vale la pena reimprimir y restocar y qué vale la pena ir liquidando y reducir a una distribución uno por uno. Eso implica también un análisis interno de la empresa que conlleva tiempos y que en muchos casos conlleva también una información a la que hagamos esos datos de mercado que no se tienen. Y al final de todo, la última reticencia es el desconocimiento de los procesos de impresión digital, que han tenido, pues, mala prensa durante mucho tiempo porque se los asocia con libros de mala calidad. Eso desde el punto de vista de la editorial. Una editorial pequeña o mediana tiene poco personal para hacer análisis y para invertir tiempo en cosas que no sean el día a día, el día. O sea, nos come el aquí y ahora. Y eso es pan para hoy y hambre para mañana. Es una expresión española que no sé cómo van a traducir estas. Pero, o sea, más que deficiencias son falta de tiempo, en algunos casos falta de formación e información y falta de datos. Luego está el sector librero, que también tiene que entender en qué consiste el vender libros de otra forma. El sector librero está acostumbrado a vender libros. No sin stock, pero sin stock en librería. O sea, está acostumbrado a pedir al distribuidor. Pero esto es una forma de distribuir distinta, sujeto a unas normas también distintas. O sea, según las normas de cada cadena de suministros de España, los libros producidos y vendidos en uno a uno no tienen derecho a devolución. Eso, por ejemplo, es un gran activo, ¿no? Desde el punto de vista de la sostenibilidad. Pero eso tiene que ser asumido y entendido por las librerías. Muchas veces las librerías no son capaces de discernir entre qué libros se están distribuyendo en uno a uno o directamente en un almacén. Lo cual puede provocar confusión. No es oposición, sino la mayoría de las veces falta de información y falta de tiempo para adaptarse a lo que conlleva todo un nuevo proceso. Que no es disruptor, ¿eh? O sea, no es una disrupción, es una nueva forma de distribuir, paralela a la convencional. Otra de las reticencias es la creencia, entre muchas editoriales, que la distribución convencional compite con la distribución uno a uno. Y no es así, son complementarias. Donde no llega la distribución convencional, porque no tiene stock, un distribuidor normal no puede distribuir lo que no tiene, llega a la distribución uno a uno, que es la que trabaja ya directamente sin stock. Pero no serían las fábricas de papel, digamos. No es más bien un tema. Exacto. No es que digo que no serían las fábricas de papel. Las fábricas de papel en eso no entran. No tiene nada que ver. Tiene que ver un poco con la forma, el concepto que tenemos en España de imprimir y distribuir los libros. Piensa que en España también, que esto yo creo que no es exactamente igual en toda Europa. En Inglaterra hay grandes, medianos, pequeños. En España hay un universo de pequeñas editoriales muy grande, en el que trabaja muy poca gente. Por eso antes decía que si es menos de 10 empleados o tiene una calculación de 2 millones al año, y en España esto se da en muchos casos. Entonces, por eso hablábamos también de datos, por eso hablábamos cómo hacemos llegar a estas pequeñas editoriales que tengan todos los datos para producir y distribuir mejor. Gracias. Me gusta la pregunta. Me gusta la pregunta, lo que has dicho, ¿qué te preguntaste? Es sobre... Creo que necesitamos la pública. La gente tiene que entender que la libro es un libro, y es un papel, y lo mencionaste antes, que es el relleno. Tal vez el papel no es tan grande, pero la gente no sabe que 30% de los libros son rindos en diferentes áreas. Así que en científicos, técnicos y médicos probablemente menos, porque la mayoría de los servicios ya están disponibles, pero en trade es incluso más en algunas áreas. Y creo que eso tiene que ser... Cuando hablábamos de esto, María José, hace meses, necesitamos tener una audiencia para hablar de esto. Porque, por supuesto, es bueno reutilizar libros, pero si estos libros no han llegado a un lector, y estén viajando a través del mundo, nos hemos perdido. Y eso es lo que Calota mencionó antes. Es tan energía consumible para enviar estos libros a través del mundo, y el papel, después, probablemente, no el papel, pero la producción del papel antes, es muy, muy, muy consumible. Así que necesitamos tener una audiencia. Necesitamos tener una discusión sobre la tecnología. Y también me acuerdo con lo que Arantxa ha dicho. La tecnología está ahí. Así que con Internet, hoy, estamos reemplazando fotos. Sí, fotos, libros, silver, haylice, que están reemplazando por Internet de la tecnología. Así que la tecnología está ahí. Y en nuestro trabajo, sobre la distribución del libro, y mi sueño es, es tener una red en demanda democratizada red en demanda, porque especialmente pequeños y pequeños no tienen esta oportunidad. Y también me gusta la idea de los libros, que también necesitan tener esto. Hay un gran árbol en esta sala, y si no nos vamos juntos, esto va todo a un jugador. Pero tenemos que trabajar juntos para tener soluciones, descubrimiento, ¿cómo puedo encontrar libros? ¿Cómo podemos, discutimos esta mañana, ¿cómo puede un publicista encontrar su audiencia en Oslo? Entonces, hay que tener formas para llegar a los servicios a través del mundo. Y creo que es la discusión que tenemos que empezar, que innovación es en publicidad. Y me gusta mucho, que muchos de los publicistas, no necesitan ganar dinero, sino que es más una misión cultural de la misión cultural. de la misión cultural. Sí, de la misión cultural. Y, por supuesto, de la misión cultural. que tiene que ser pintado, eso es lo que siempre hicimos. Pero, hay una diferencia en esto. Y creo que es también sobre la media social. Y cómo podemos usar esto. Y alcanzamos nuevos objetivos, audiencias. Y cómo podemos hacer esto. Y la sustentabilidad de un libro es un tema que necesitamos elaborar. ¿Cómo podemos hacer esto? En nuestra grupo, nos encontramos que el primer objetivo no es el lector, es el publicista, es el autor. Sé lo que viene a mí cuando nos imaginamos que debemos tener los grupos de gobernadores porque habrá legislación. Entonces, va a venir y nos forza. Pero, debemos encontrar una manera para hacer esto posible. Y creo que la audiencia que tenemos hoy, debemos tener esta discusión. Y debemos hablar y re-tien. ¿Es siempre bueno lo que hice hace año y hace años y qué es mi estructura para el futuro? Y creo que eso es importante. Me gusta lo que dijiste. Y creo que ese es el punto. Pero, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Lo haces? Lo haces. me acuerdo. Me gusta la idea de biblioteca. Es genial tener biblioteca porque hay bibliotecas culturales. Especialmente después de la pandemia, muchas bibliotecas han recibido un tipo de cultural hub en la comunidad. de la comunidad pero necesitan que necesitan servicios. No podemos detenerlo. Así que, con Diferando y HelloFresh la gente tiene que tenerla a casa. Creo que tenemos que encontrar una manera de tenerla sustentable a estas personas. Y hablando de Amazon, si proporcionamos a las librerías independientes la capacidad de acceder a todo el catálogo a la venta. ¿Qué ventajas tiene Amazon? Primero, que tiene todo el catálogo del mundo a la venta en su librería. Todo lo que buscas lo encuentras allí. Y segundo, que es capaz de enviar en un tiempo récord. No vamos a entrar en la necesidad de enviar un libro en 28 horas como si fuera una cebolla. Pero, si proporcionamos a las librerías la capacidad de acceder a todo ese catálogo, las librerías que van a competir en igualdad de condiciones, pero, por lo menos, van a poder ofrecer a sus lectores cualquier petición. No van a tener que decir no constantemente. O sea, muchas veces tienen que decir no, no lo tengo ni que lo voy a poder servir porque no está. Y otra cosa que quería añadir que acabas de mencionar que me parece muy interesante es la falta de inversión. Yo creo que uno de los aspectos más beneficiosos y más sencillos en el de cara a la sostenibilidad del mundo editorial es que no necesita inversión. cuando tuvimos que hacer la transición al libro electrónico tuvimos una curva de aprendizaje altísima y además tuvimos que hacer una inversión en cambiar el formato. Cambiar la forma de producir, adaptar la producción a las distintas etapas del ciclo de vida del libro no tiene coste. O sea, la economía circular así no tiene coste. Distribuir en uno a uno, hacer tiradas pequeñas no tiene un coste marido para la editorial. Los PDFs de imprenta son los mismos, los procesos de edición y producción son los mismos. Lo único que hay que hacer es tomar decisiones, nada más. Tomar decisiones fundadas sobre cuál es el stock o la tirada adecuada a cada momento del libro. Eso creo que hay que tenerlo también muy en cuenta y es una idea que está un poco difusa. Pero ¿cuánto me va a costar esto? Pues no me va a costar nada. Y añado otra cosa que antes también hemos estado hablando en privado pero que creo que todos vais a estar muy de acuerdo. Creo que hay algo que ha cambiado y es que los editores lo que somos son gestores de contenidos. Es decir, tú trabajas con el contenido de un autor lo que tenemos que hacer es ponerlos de la manera más sostenible posible en manos del lector haciéndolo de diferentes maneras para que llegue para que llegue al mayor público posible a la mayor alianza posible y habrá gente que prefería un audio libro otra gente que prefería un libro electrónico y habrá gente que prefería un libro en papel y al principio serán 20.000 libros los que te quieran y después tres años más tarde se venderán de tres en tres. Entonces, deberemos pensar en cada momento cómo hacer eso mejor. Pero gestionamos contenidos, ya no es solo gestionar un libro físico. Ahí se ha dado un vuelco. Tú tienes que hacer llegar de la manera mejor posible aquello que ha hecho el autor o el traductor. Sin embargo, yo creo que otro de los desafíos del sector es hacer llegar al autor y al agente literario el concepto de que ya no hace falta bloquear los contratos con stocks mínimos en almacén. Esto también es algo que hay que trabajar y que tendrá que entender el autor y el agente que no es un problema ni se han perjudicado por el hecho de que no exista un stock. Podemos tener stocks virtuales. O sea, hoy en día el autor está protegido en cuanto a que va a tener presencia en el catálogo editorial a través de un stock virtual que se puede materializar en poco tiempo. No hemos hablado de ellos pero creo que también es importante que desde el punto de vista de la creación del contenido se entienda que producir en pocas cantidades o en uno a uno es la garantía de que el libro va a estar siempre en circulación y a disposición del lector. O sea, deja de haber libros descatalogados. El autor va a estar siempre presente. Bueno, no sé si tenéis una pregunta. Perdona. Hola. Bueno, muchas gracias. Muy interesante la mesa de novia. Soy Elizabeth Pérez Fernández de la Federación de Asociaciones Profesionales de Ilustradores de España. Venía precisamente mi pregunta un poco por el tema de los derechos de autoría. Me encanta entender que cambia todo esto y vamos a empezar a cobrar por nuestro trabajo y no por lo que vendáis. Eso me pone muy contenta. Me surge esta duda, ¿no? O sea, si hasta ahora el libro es la única de las cosas que hacemos los ilustradores por la que no se nos paga ni por número de páginas ni por calidad de nuestras ilustraciones, nuestras inversiones en materiales dependiendo de la técnica que utilizamos para ilustrar. Se nos paga solamente en función de un porcentaje que luchamos bastante para que sea mínimamente digno en base al precio de venta. Si no va a haber unas tiradas mínimas que estén colocadas y va a ser uno a uno, ¿en qué momento nosotros vamos a poder sobrevivir? O sea, ¿cómo planteas esto? No he entendido si es que las editoriales de repente en el momento que se quedan sin stock pasaran al uno a uno. Si es así, los contratos de autoría serían para siempre o qué es lo que pasaría con esto. Luego, por otro lado, espero que no sea el planteamiento de que una vez que se retiran y ya no son novedad, se queman esos libros o se deshacen y después se pasan uno a uno. Los libros no se queman, ¿eh? Bueno... Hace muchísimo tiempo que los libros no se queman. Esto es un mito... Lo destruyes. Se destruyen pero se convierten en pasta de pasta pero no se queman. O sea, los libros en la hoguera... He entendido también el proceso ese que también me surgen bastantes dudas de si hay que escoger los tipos de pinta por si es más fácil deshacerlos. Bueno, yo una de las cosas que creo que hace que sea más sostenible todo nuestro recorrido es optar por la calidad. Igual hay que plantearnos... O sea, consumir de otra manera y producir de otra manera. Creo que si hacemos una superproducción, obviamente, no vamos a tener cuidado de qué es lo que estamos produciendo y también educar a la gente a consumir de otra manera. Pero bueno, ahí no me voy a meter porque no es mi campo. Yo estoy dentro de una asociación profesional de autores y me preocupa esto de los derechos. Entonces, esa es la pregunta. ¿Cómo planteáis esto? Mira, yo creo que... Primero que... Volvería a insistir en el tema de los ciclos de día del libro. O sea, lo que nos estamos hablando aquí. Es decir, el libro no se vende, se convierte en culpa de papel y a partir de ahora, va en uno a uno. O sea, precisamente, el análisis que tenemos que hacer dentro de cada editorial es ver qué libros, qué títulos conviene tenerlos en un sistema de distribución y producción y qué títulos conviene tener en otro sistema de producción convencional, uno a uno. Segundo, para trabajar... La producción en uno a uno para color todavía no está lista de la misma forma que el negro. Producir un libro en uno a uno color es posible. Nosotros podemos hacer incluso tapadura, lo que pasa es que es muy caro. El precio de producción unitario a color es mucho más elevado, con lo cual, de momento, no se está trabajando en uno a uno el libro ilustrado. Un libro ilustrado, libro color, fotografía, etcétera, etcétera. Sobre cómo proteger los derechos, pues, se protegerían de la misma forma que se protege el derecho de un novodista o de un científico, ¿no?, del productor con contenido científico. Hay un control de esto, hay, perdón, hay un control de producción. Pues, no estoy entendiendo mal, perdón. Nosotros cobramos en base de un adelanto de derechos por una tirada. Nosotros cobramos la tirada la tirada va a seguir existiendo. O sea, el uno a uno es el sistema de producción adecuado cuando el libro llega a la última fase de su ciclo vital y las ventas se han reducido tanto que ya no tiene sentido volver a hacer una tirada grande. Estamos hablando de una venta por goteo, una venta que no llega a las 100 unidades anuales. Entonces, cuando estamos hablando del uno a uno, ya damos por supuesto que el libro ha pasado todas las demás ventanas de oportunidad que ha sido ya rentabilizado. En este caso, yo te digo, o sea, la tirada se tiene que hacer igualmente. El uno a uno llega cuando ya no se justifica una nueva tirada y lo que hacemos es evitar descatalogar. Pero nosotros, por ejemplo, tendríamos que estar continuamente renovando derechos. O sea, no es algo que no ocurre que no haces a ver, no firmas contratos de derechos por cada tirada, tú firmas por año. Exacto. Por año. Pero esto sería igual que ahora. Al final, ella, de lo que estábamos hablando, a ver, evidentemente, un libro ilustrado nunca tendrá las más características que un libro de la novela. Entonces... A eso me refiero también, es que no se ha hablado tampoco del precio de ventas si se mantendría de la primera tirada. Es que los precios de venda también tienen que ver con el precio del papel, el precio de las cintas, el precio de las imprentas. Evidentemente, los precios de los libros han subido porque ha subido la inflación y ha tenido que subir el precio de los libros. Esto es así, en general. Yo, aparte de ser ilustradora, también tengo una editorial. O sea, con los precios de papel, me refiero a que los contratos también cambiarán. Me preocupa cómo gestionar eso cuando nosotros en un contrato tenemos características del libro y pueden variar. Hablo, yo creo que en vos también están aquí mis compañeros escritores y traductores, o sea, refiero... Las características de los contratos no cambian. Lo que estamos hablando es, imagínate, cualquier libro a día de hoy, muchas veces, incluso, desde que se hace el contrato hasta que el libro está en la calle, pasa un tiempo, ¿no? Y a ti te dan un anticipo con lo que se supone. Luego pasan muchas cosas. Claro, el anticipo en base a un precio de venta que también se estipula en base a cuál es el formato y la tirada. A ver, la cuestión es, si se mantiene exactamente igual, es luego también para ello poder trasladar esto. Pero una cosa, entonces, cuando estamos hablando de... O sea, vivimos en el mundo que vivimos y tenemos que hacer este mundo más sostenible, no nos queda otra. Y en eso, vamos a tener que exceder todos, no me refiero a todos el mundo editorial, sino a todo el mundo cuando vamos al garete. Entonces, dentro del mundo editorial, al final, lo que estamos hablando es, tú tienes un almacén con un stock parado, no hablamos de cuando sale la primera impresión, ni cuando sale la segunda, ni cuando sale la tercera, que las posibilidades también es que tú ahora puedes hacer una tirada de 1.500 escantares, muchas veces en el caso ilustrado no hablo de un libro normal y corriente, de 1.500, acto seguido hacer otra de 1.500, acto seguido hacer otra de 1.500, y la siguiente de 500, y tú vas manteniendo el libro. Entonces, ahora pasan tres años. En vez de tener un stock de 100 en un almacén, que la devaluación del almacén va a ser brutal, lo que puedes hacer es tener ese libro en catálogo, los cinco años que tienes el contrato de derechos de autor, y en esa última parte, o los diez años, no lo sé, supongo que cada uno es un mundo, en ese último tiempo, en lugar de tener parado en un almacén que necesita su electricidad, su moda, todo eso, se hará uno a uno. Esa es la... Lo único que a mí me preocupaba es, las condiciones iniciales no cambiarían, ¿verdad? Perfecto. Si no cambian el porcentaje que percibimos, ni las características... Es que yo creo que la sostenibilidad no tiene que ver con los contratos y los porcentajes, es otra forma de hacerlo. No, la cuestión es que si cambia el modelo, también afecta a los autores, eso es una cosa que tenéis que entender. Entonces... También hay autores que no te... no te... que quieren... que te exigen que sus papeles sean certificados, que vengan y si no lo publican contigo. Sí. O sea, hay las dos partes, ¿no? Claro, la cuestión simplemente era saber si después se iba a tratar de la misma manera o iba a haber, igual que está pasando, que cambian los contratos con la velocidad que vamos, con el tema de la inteligencia artificial y demás, si también iban a cambiar y vamos a encontrarnos como autores nuevas cláusulas con este tema. Si las condiciones son las mismas, pues ahí ha acabado. Efectivamente, el mensaje, cuando habla del contrato, el mensaje es que los contratos tienen que ir adaptándose a los tiempos. Lo que no podemos hacer es estar en el siglo XXI con modelos de contrato del siglo XX. Eso no quiere decir que tengan que perjudicar al autor, sino simplemente es adaptarse a la realidad. La realidad hoy en día es que vamos a un mundo en el que los stocks se reducen. Vamos a un mundo en el que vamos a producir de forma ajustada, más ajustada a la demanda. Lo que hay que hacer es revisar el contrato, volver a redactarlos de forma que el autor siga teniendo las mismas garantías, pero con otro modelo de producción y de distribución. Nada más. Que mejorara para todos. Perdonad, es que me dicen que tenemos que ir a... A publicidad. A publicidad. No es cierto. Luego, como va a venir la mesa de inteligencia artificial y demás, supongo que va a haber mucho tiempo para hablar de esto. Gracias a todos y muchas gracias al traductor. ¿No? Al internet. Gracias. Buenos días. Buenos días. Buenas tardes a todos y a todas que tengo lugar por mi agradecimiento desde luego a la Dirección General del Libro del Comité y de la Lectura a María José Gálvez por invitarme y al equipo fantástico que siempre trabaja con ella y con el que su uso a las tardes. Como ha dicho María José, a empezar, esta fenomenal en realidad es una, digamos, es una reflexión y que va, que incorpora pues, diferentes puntos de vista, ¿no? el punto de vista de quien les habla es el de un jurista y, por lo tanto, mi planteamiento está, está configurado por esa mirada. Aunque, a nadie se lo cree, pensar que no tiene el derecho a leer, que no tiene la libertad de leer, lo cierto es que en la actualidad leer la lectura no está considerado como un derecho humano. No existe un derecho con ese nombre ni en las leyes, ni en las constituciones, ni en los retornos internacionales. Como pasa con la vida, la lectura nos parece algo natural, algo, digamos, previo, algo que es una condición para ser y para hacer otras cosas. Y actualmente nos lo planteamos como un derecho, digamos, la teníamos asumida, de igual manera que teníamos asumida, o tenemos asumida el agua, pero el agua fue declarado del derecho humano en 2010. Así que cuando, desde el mundo jurídico, hablamos de la lectura como derecho, como derecho en sentido jurídico, quiero decir, en realidad lo que estamos partiendo es una proyección, estamos planteando, estamos partiendo de que nos planteamos la construcción de un derecho, de algo que está en realidad por hacer, de configurar la lectura como un derecho humano. La verdad es que cuando estaba planteándome esta intervención se me ocurrió una imagen y es que me daba la sensación de que estaba abriendo una puerta, digo, vamos a, metodológicamente y tratar el mundo de la lectura como un derecho, desde la teoría general de los derechos, diría, y me dio la sensación de que estaba abriendo una puerta que no daba a una habitación pequeña, sino que era como una puerta que me daba un parque de atracciones. Entonces, el parque de atracciones eran las preguntas y las posibles respuestas que se me planteaban, ¿no? eran de este tipo. ¿Qué supone atribuir la lectura, atribuir a la lectura la condición de derecho? ¿Por qué razón habría que atribuirle a la lectura esa condición? ¿De qué hablamos cuando hablamos de leer como derecho? ¿Qué naturaleza tiene el derecho a leer? ¿Quiénes son los titulares del derecho a la lectura? O más concretamente, más específicamente, ¿quiénes son las personas vinculadas al derecho a leer? ¿Tiene límites el derecho a leer? ¿Cómo se debe garantizar el derecho y la libertad de la lectura? ¿Para qué nos serviría, en último término, tener ese derecho? Bueno, bienvenidos a la mente de un jurista que no es probablemente lo más divertido del mundo, salvo para los que nos gusta el mundo del derecho, ¿no? En todo caso, lo que se encuentra este jurista es con, digamos, la entrada de un parque de atracciones y 25 minutos para visitar el parque de atracciones. Como un parque de atracciones no se visita en 25 minutos, lo que voy a hacer es tratar de exponer como ideas muy, muy básicas en relación con, digamos, dejar como la plataforma sobre la que después la mesa vamos a poder especificar o concretar algunas, algunas cuestiones, ¿no? Vayamos, por lo tanto, con la primera de las preguntas. ¿Qué significa atribuir a la lectura la condición de derecho o la condición de libertad? Un técnico, diría, significa asociar a la lectura de las, lo que significa es la facultad de las personas de hacer, de no hacer, de impedir a otros que hagan y de obligar a otros, a personas jurídicas de la administración, a hacer. Normalmente, cuando, y esto es importante, es un poco, puede parecer lioso, no creo que tampoco lo sea, pero, de lo que estamos hablando es de la atribución a personas para que hagan, no hagan o para que exijan hacer. Es decir, cuando estamos hablando de que el derecho a, a, o la libertad de leer implica que me dejen hacer, que no me impidan hacer y además, que yo pueda exigir a otros hacer. Y este, este, estas facultades en el mundo jurídico implican un empoderamiento. Un empoderamiento específico que es lo que caracteriza al derecho y distingue al derecho de la moral. La moral no la puedes exigir jurídicamente, no puedes ir a los tribunales a exigir que alguien haga o deje de hacer porque a ti moralmente te parece que hay que hacer o que hay que dejar de hacer. Por lo tanto, atribuir a la lectura la condición de derecho haciendo lo que hacemos es dotar a quien tiene el derecho de la lectura y ahora veremos quien tiene el derecho a la lectura y que consideramos lectura pues es atribuirle la posibilidad de exigirla y de exigirla en su caso ante los tribunales que este es el elemento central. Si no puedes ir a los tribunales, con todo mi cariño, no tienes el derecho. ¿Por qué y para qué habría que crear el derecho a la lectura? Es decir, ¿qué valor debe tener algo para que lo consideremos un derecho? ¿Con qué objetivo además se atribuye la condición del derecho a algo? Aquí estamos uniendo dos cosas que es la fundamentación de un derecho y la finalidad de un derecho, que no es lo mismo aunque muchas veces se suele confundir y suele ir asociado. Vamos a hablar sobre todo ahora de la fundamentación y la fundamentación digamos que respondería a una pregunta tan concreta como la constitución española debería de tener un artículo dedicado al derecho a la lectura o dentro de imaginemos que la cultura no es porque la cultura en España no es un derecho, es un principio rector de la política social y económica. Nos gustaría que fuera un derecho y todo el mundo dice no, no, es un derecho. no, es decir, cuando llega a la realidad no nos tratan como un derecho, no tratan a la cultura como un derecho, lo tratan con un principio rector de la política social y económica que es el mundo desde el punto de vista jurídico y todos ustedes que son del sector de la cultura lo viven en sus propias carnes, no tratan la cultura con la misma efectividad que se tratan los derechos porque la están tratando como un principio, como un principio constitucional que puede ser exigible de determinada manera pero no tiene la misma efectividad, no tiene la misma eficacia no tiene la misma fuerza que otros ámbitos de la vida que son considerados derechos. ¿En qué me debo basar? ¿En qué me basaría para que la lectura y la cultura estuviera escrita en la Constitución como un derecho? de hecho, yo creo que que la respuesta prácticamente está dada en el título de esta sección lectura como requisito vital del presente ahí está la respuesta los derechos humanos son expresión de exigencias de requisitos vitales que aparecen en la historia aunque parece aparecerlo hoy puede parecer que el fundamento de los derechos no es consensual pero el fundamento de los derechos es consensual que se los digan a los esclavos a los esclavos de razo negra había un consenso hasta durante mucho tiempo de que su vida no valía nada hoy nos parece brutal pero los derechos son consensuales y por eso es tan importante un librito de Yering traducido por Leopoldo Alas Clarín que se llama La lucha por el derecho porque los derechos se conquistan luchando no solo violentamente aunque a veces también desgraciadamente los derechos se conquistan luchando en el sentido de yendo por ellos y después defendiéndolos porque si no los vas perdiendo por lo tanto son requisitos vitales son necesidades la unión de una necesidad a la de la lucha la que convierte la que convierte algo esa necesidad en derecho y después ese consenso se traduce en derecho positivo con una declaración universal de los derechos humanos ahora se cumple 75 años de la de 1948 tratados internacionales de derechos y las constituciones en los estados tenemos las constituciones y están establecen derechos fundamentales nosotros tenemos nuestro título primero que es nuestra declaración de derechos fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico y ahí tenemos pretensiones esenciales los derechos fundamentales son pretensiones esenciales son expectativas son exigencias de la sociedad de sectores de la sociedad y son las más relevantes de las personas y además de los grupos en que se organizan son pretensiones que tienen que estar vinculadas a necesidades y ahí lo que tendríamos que decir es ¿es necesario leer? ¿la lectura es una necesidad? ¿a intereses y a relaciones sociales la lectura ¿qué intereses están detrás del mundo de la lectura? ¿y cuáles son los intereses sociales que la lectura está protegiendo está promocionando está permitiendo realizar? ¿tienen alguna relación con la dignidad de la persona? si a estas preguntas la respuesta es sí aunque puede ser respuestas elaboradas con matices estamos en el camino de poder considerar a la lectura como un derecho como un derecho humano ¿el para qué? el para qué aunque al final daré unos tips unos elementos finales sí que lo adelanto ya y la finalidad de un derecho a la lectura es proteger la lectura que vamos a ver qué es y proteger también a quienes hacen uso de ella y a quienes la procuran efectividad es bajar a tierra el mundo de la lectura por ejemplo si la declaración de Cáceres dicen queremos pan y queremos libros que lo dice supongo que lo que lo que viene siguiente es que los libros tengan el mismo IVA que el pan es un bien esencial estamos hablando precisamente de eso estamos hablando de que el mundo porque yo soy consciente de que hablar de la lectura hablar de los derechos de cualesquiera pero de coger un elemento como la lectura o como los cuidados o como el agua y llevar el mundo de la lectura tiene como una especie de carta de los reyes magos y rápidamente hay que decir no, no, no es decir no nos dejemos llevar a que nos llevan a la consideración de que el mundo de los derechos es decir el mundo de lo público del derecho público es menos importante desde el punto de vista jurídico que el mundo del derecho privado no las constituciones son normas los tratados internacionales son normas y se deben exigir o se deben poder exigir y si no se exigen si no son efectivos es porque el estado de derecho está fallando ni más ni menos que fallan muchas cosas pero ahí estaría ahí estaría fallando por lo tanto el para qué es para proteger a las personas que leen y para proteger a quienes procuran la posibilidad de que las personas leen ¿de qué hablamos cuando hablamos de leer como derecho? esto lo diría supongo que Murakami si lo preguntaría así es decir ¿qué lectura debería proteger el derecho? ¿qué lectura y qué usuarios y productores de lectura debería proteger el derecho? la lectura existe sin que existe el derecho como existe la expresión yo me expreso una cosa es que yo me exprese otra cosa es el derecho o la libertad de expresión un insulto es una expresión pero en cambio la libertad o el derecho a la libertad de expresión no da cobertura a esa expresión no sé si me explico es decir que es una cosa diferente la decisión de la lectura por lo tanto lo que hace el derecho es determinar qué parte de ella merece protección constitucional respecto a los particulares y respecto a los poderes públicos en principio es la libertad de leer lo que uno quiera y la libertad también de no leer en segundo lugar es la capacidad lo que se ha llamado la capacidad de leer es decir la disponibilidad de materiales de lectura que sean suficientes que sean accesibles que sean diversos en todos los sentidos cada uno de estos datos ¿no? y también la libertad de crear y de hacer accesible lo que va a leerse por lo tanto la libertad ideológica la libertad de expresión la libertad de enseñanza la libertad artística la libertad de empresa todo eso forma parte son libertades uno dirá pues esas libertades ya están esas libertades ya están recogidas claro porque el derecho a la lectura como algunos de los otros derechos que digamos de la última generación y que forman parte de lo que Bobby ha llamado la especificación de los derechos son derechos transversales son derechos nuevos pero que en realidad están incorporando por ejemplo el caso de los cuidados están incorporando los derechos que ya existen y les están dando digamos una nueva dimensión la libertad de expresión existe desde luego la libertad de enseñanza existe la libertad de empresa existe pero si yo elevo el elemento del derecho a leer lo que hago es que la libertad de empresa en relación con derecho a leer tome una nueva dimensión una dimensión que es transversal desde luego el contenido darle contenido a eso no es fácil y no es pacífico mucha gente dice pero que lío te estás metiendo meterte tú sabes la cantidad de cosas que hay y dices sí pero y en la libertad ideológica es que la libertad ideológica no nos está planteando problemas la libertad de expresión misma los delitos de odio hasta dónde dónde están los límites la tutela judicial efectiva tenemos un derecho que es la tutela judicial efectiva el artículo 24 de la constitución que es el derecho que tienen las personas para acceder a los tribunales un proceso justo y una sentencia fundada en derecho eso que se dice fácil ha dado lugar al 90% de las sentencias del tribunal constitucional en los últimos 40 años cientos y cientos y miles de ellas para darle contenido al derecho a la tutela judicial efectiva y nadie se ha puesto las manos en la cabeza a lo que voy es que estamos podríamos estar si esto fuera una digamos una buena idea en el comienzo de pensar precisamente en la lectura en el derecho a la lectura como una constelación de derechos como pero no es un invento es decir como ya existen otros derechos que son una constelación de derechos porque el derecho a la prueba el derecho a un intérprete el derecho a una serie de derechos el derecho a un juez predeterminado por la ley no lo dice la constitución ni forma parte de la tutela judicial efectiva es decir dentro del derecho a la lectura tendríamos es decir ese parque de atracciones se nos hace digamos grande y por lo tanto lo que exige es derecho sistematicidad un abordaje de una determinada manera sabiendo de entrada que efectivamente no es una cuestión de carácter pacífico pondría ejemplos se me estaba comentando algunos ahora porque me decían pero que tema es decir realmente hay un peligro del derecho a la lectura y el problema es que si hay un si hay un peligro creciente yo hace años no tenía es decir hoy tengo la posibilidad de mirar relativamente atrás y puedo poner 5 o 10 anécdotas que hace 15 o 20 años no podía poner de cancelaciones hay un señor de concejal de un partido político en un ayuntamiento de Castellón de Valencia que dice que en determinadas bibliotecas no van a existir determinados libros o determinados cómics porque están escritos en lengua tal y porque le parece que son dañinos para no sé quién en no sé qué estado de Utah deciden que la se prohíbe la biblia porque para que no parezca que todo va siempre del mismo lado se prohíbe la biblia porque es considerada un libro pornográfico violento pederasta incitador bueno a partir de una denuncia donde ponen 60 citas entre otras muchas más que podían en las que demostrarían que la biblia es todo eso es decir en lo que ves y bueno y estoy seguro de que cada uno de nosotros podría si para un momento pensar en eso es decir estamos yo creo que en el principio ojalá no sea así pero en el principio de algo que puede dar una pendiente deslizante donde cada vez haya mayores argumentos para prohibir más cosas que se puedan leer más cuestiones que tengan que ver con la creación artística pero que se puedan leer un paso más quiénes deben ser los titulares del derecho a la lectura bueno están los titulares del derecho y los sujetos del derecho de una parte los titulares son los lectores son las lectoras pero también son los escritores son las bibliotecarias son los libreros son los ilustradores los editores las docentes los traductores todos los sujetos seguro que me dejó alguno y pido disculpas al sector pero todos los sujetos que son imprescindibles para la realización del derecho a leer son titulares del derecho a la lectura o deberían de serlo cada uno tiene un régimen jurídico específico que debería con la mirada con el enfoque de los derechos cambiar aquello que se tenga que cambiar porque lo que haría y me adelanto un poquito al final la consideración de la lectura como derecho desde una perspectiva jurídica es elevar el valor de la lectura la capacidad de exigir la lectura y todo lo asociado a la lectura porque si tú puedes pedir que te bajen el IVA porque es un bien esencial es porque estás porque has elevado un valor de bien esencial aquello a lo que pides que se le quite el impuesto el impuesto y son y hay que abordar el derecho a la lectura también con una mirada con una mirada diferente respecto de los titulares porque hay que ver la lectura desde la mirada de la infancia desde la mirada de la vejez desde la mirada de la discapacidad desde la mirada de la discapacidad de la de la ruralidad de las minorías de las personas privadas de libertad es una mirada que desde el punto de vista de los sujetos atraviesa de nuevo en todo lo que es la lectura ¿cómo se garantiza? aquí para la garantía nos vinculamos al mundo de la naturaleza una de las cosas bonitas del derecho a la lectura es que es un al ser un derecho transversal es un derecho que combina todas las naturalezas de los derechos es decir, es un derecho de libertad tú lo que quieres para leer que es que dice una biblioteca y silencio es lo que necesitas es decir, necesitas que te dejen leer desde ese punto de vista y que no te prohíban leer desde ese punto de vista la libertad es un derecho la lectura es un derecho de libertad como lo es la de pensamiento la de expresión etcétera pero también es un derecho de prestación es un derecho que implica actividad implica actividad de los poderes exige actividad de los poderes públicos hay un artículo en la Constitución en el 9.2 que dice que los poderes públicos tienen que intervenir tienen que remover los obstáculos para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas y aquí se incorpora el mundo de los derechos en sentido estricto y con él se incorporaría las se incorporaría la lectura esa actividad prestacional tiene dos momentos uno es el momento normativo es decir hay que hacer las normas y no es lo mismo elaborar una norma cuando lo que tienes entre manos es el material de un derecho que cuando tienes entre manos algo que debes proteger pero que no está considerado constitucionalmente o convencionalmente me refiero a internacionalmente un derecho no lo tratas igual un derecho por ejemplo un derecho se tiene que aprobar en las cortes generales por ley orgánica es decir meditas 176 votos si no los tienes no los sacas es decir necesita un consenso mayor por ejemplo es decir que son cosas que tienen consecuencias por decirlo por decirlo así leía lo que con la ley del libro de 2007 se decía alguien escribió que los operadores del mundo del libro autores editores y libreros han mantenido durante siglos una batalla siempre consistente en evitar las leyes o procurar que éstas les deparasen el menor perjuicio posible es de Muñoz Machado la cita precisamente precisamente la consideración del la consideración del derecho la consideración de la lectura como un derecho humano debería de impedir que eso sea así es decir debería hacer que la elaboración de las normas fuera de las normas que tienen que ver con la lectura y con los sujetos dedicados a la lectura se dieran desde o se elaboraran desde la perspectiva de los derechos hay un enfoque basado en derechos y un enfoque basado en derechos es es una metodología de elaboración de las normas es decir digamos que elaborar una norma desde la perspectiva del derecho de los derechos es algo diferente a no hacerlo vamos a ir bueno después la otra garantía pero una es la normativa y otra es la de las políticas públicas que está en manos de los poderes públicos desarrollar todo lo que la normativa se lleva a cabo y de lo que saben ustedes bastante más que yo y podríamos agarrar el plan de fomento de la lectura y muchas cosas más y y hablar de ello voy a cierro con dos con varias ideas voy a tratar de porque me he puesto han ido saliendo y y me ha alargado demasiado eh yo yo lo que plantearía es tener en mente que la asamblea nacional de naciones unidas eh plantear que plantear o plantearnos hacer un proceso una estrategia para que la asamblea nacional de naciones unidas incorporase el leer como un derecho humano yo creo que eso habría que planteárselo eh sucedió con el derecho al agua el derecho al agua lo es desde 2010 el derecho al agua eh porque la gente decía bueno el derecho al agua pero entonces eso que bueno ha dado lugar no os podéis dar lugar primero el camino hacia 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 esa resolución que ha sido de años eso no eso no es juntarse unos cuantos como sabéis es decir esto es implicarse realmente a muchos niveles pero solo el camino solo el proceso de explicar de decir ya ha producido un montón de consecuencias positivas y ha dado lugar también a muchos estudios a muchos datos a la búsqueda de información porque tú tienes que argumentar cuál es la razón por la cual tú quieres eso entonces tú tienes tú tienes que decir y se va a hablar después tú tienes que decir por qué la lectura es buena para los argumentar por ejemplo cuáles son las todas las tú tienes que extraer todo aquello que argumenta que fundamenta elevar la lectura a ese nivel fijaos que con el tema del agua ha dado lugar a que se cumpla o no se cumpla Naciones Unidas haya establecido el número de litros de agua que una persona debería poder tener a su disposición cada día para vivir de forma digna o el porcentaje de sus ingresos que debería costarle el agua todo eso y muchísimos datos más están ahí dentro yo no tengo la ilusión del jurista es decir yo sé que el derecho no resuelve las cosas y de hecho muchas veces el derecho lo que lleva es a lo contrario es uno lucha por el derecho y después está el derecho escrito y la gente dice ¿y para qué? si no se cumple es verdad que eso es así y por eso yo que llevo las gafas del jurista que nunca nunca se digo es que claro si digo que las gafas del jurista son negras ya han pillado todos los colores pues las gafas del jurista deberían ser como gafas multicolor pues realmente hay pocas cosas tan transversales esto no se lo digáis a la mayor parte de los juristas porque no se lo creen pero hay pocas cosas tan transversales como el derecho el derecho solo se entiende bien si se entiende todo aquello el derecho es el instrumento final lo que compone el contenido del derecho no te lo da el derecho te lo da el resto de las ciencias el resto del conocimiento en fin quería acabar con el disculpado porque me si quería acabar con una idea de George Steiner que en un largo sábado que tiene que ver con el con el para qué no y es leer no nos hace necesariamente mejores pero y creo que se ha dicho antes aquí también pero sí que nos da los argumentos para para poder para poder serlo yo siempre pongo en esto la la el ejemplo del martillo y de la sierra ¿no? el carpintero te puede hacer una casa o te puede hacer un mueble y necesitará una sierra y un martillo con la sierra y el martillo puedes destrozar la vida a una persona y después cortarla en pedacitos es decir tú puedes utilizar las herramientas pero no puedes pero sin esas herramientas no vas a poder hacer determinadas cosas el derecho a la lectura nos va a dar nos daría 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 lugar una mayor visibilidad de los problemas específicos del mundo de la lectura que daría un marco general inclusivo de referencia que que ya existe pero que le daría quizá una 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 línea más más nítida aclararía o podría aclarar responsabilidades y tendría impacto en la normativa si aunque digamos aunque no tuviera éxito solo el camino de la lucha por ese derecho yo creo que ya valdría la pena pues muchísimas gracias muchas gracias Fernando y quiero invitar a que suban a la mesa Fanny doña Fanny Grande escritora y experta en comunicación don Luis González director general de la fundación Germán Sánchez Ruy Pérez y doña Silvilla Treyacova responsable del centro de literatura infantil de la biblioteca nacional de Letonia que van a conversar en la mesa redonda que es el derecho a la lectura muchas gracias vamos a ver por qué no sé dónde he metido disculpadme porque yo soy el moderador de esta mesa pero ahora tengo que ver dónde he metido dónde he metido gracias bueno perdón sí ya gracias bueno pues vamos a dar lugar a la a la a la mesa titulada que es el derecho a la lectura y en ella pues bueno tengo el honor y la suerte de compartir y moderar además tengo una posición de superioridad que me encanta a las tres personas que nos acompañan en la mesa las voy a presentar muy rápidamente y después les daré por el mismo orden que les presento pues la la palabra a la derecha tenemos a a Luis González que es licenciado en derecho por la universidad autónoma de Madrid y máster en asesoría fiscal y laboral por la misma universidad pertenece al cuerpo superior de administración de administradores del estado y como tal ha ocupado pues cargos directivos en en ministerios de administraciones públicas de justicia interior de industria y de energía desde la subdirección general de promoción del libro de la lectura de las letras españolas puso en marcha el plan el primer plan de fomento de la lectura que fue entre el año 2001 y 2004 en 2004 se incorporó como director general adjunto a la fundación Germán Sánchez Ruy Pérez de la que fue nombrado director general en 2016 desde la fundación ha liderado varios proyectos como Read Image un nuevo casa del lector y participado en diferentes proyectos de la Unión Europea a mi izquierda sorry there is no translation in my eyes yeah no ok sí ya bueno Silvia Trechakova se ha perdido la presentación de Luis González después 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 se lo se lo se lo reduciremos un poquito más bueno gracias Silvia Silvia la presento ha trabajado en la biblioteca nacional de Letonia desde 1979 cuenta con un posgrado de biblioteconomía y ciencias de la información de la Universidad de Letonia en la actualidad dirige el centro de literatura infantil de la biblioteca nacional según ella misma sus mayores logros profesionales están ligados al desarrollo y la implementación del programa de promoción de la lectura en todo el país y en centros letones en el extranjeros este programa incluye alrededor de 20.000 niños entre 5 y 18 años entre 1997 y 2003 fue la primera presidenta de la sección letona de IBBI que ella seguro que nos dirá que es y es autora además de más de 40 publicaciones en revistas profesionales y coautora de numerosos libros de texto y a mi derecha mi amiga Fanny Grande Serrano Fanny Grande es escritora guionista de televisión experta en comunicación ha trabajado en el cine teatro radio televisión prensa escrita y digital y en centros educativos imparte cursos para mejorar la oratoria y sobre cómo hablar en público también imparte talleres sobre marca personal uso ético de las redes sociales escritura creativa y fomento de la lectura algunas de sus obras son el fémur de eva la neurona lectoreta en par fallera mayor infantil en par y yaome el primet y yo soy que sí y a eso no es un problema empezamos con luis gracias pues muchas gracias cuando me dirigió la amable invitación desde la dirección general del libro el cómic y la lectura y sabía que tenía que hablar después del profesor Flores pensé bueno ¿qué puedo hacer? pues he optado por hacer un haiku que es un poema como saben muy breve espero que al acabar no piensen que en lugar de algo de Matsuo o Gashō han asistido a una lectura de En busca del tiempo perdido vamos a ser muy breves voy a poner una nota al pie prácticamente de la intervención de Fernando Flores voy además a centrarme en los sujetos de este derecho y cómo poder hacer cosas por ellos en segundo lugar voy a hablar sobre el objeto es decir el objeto de este derecho la lectura y por último voy a tratar de justificar por qué es importante que todos nosotros trabajemos en este campo y hablemos de estas cosas ¿qué es esto? esto es el resultado de una investigación que lideré hace unos 10 o 12 años cuando íbamos a abrir casa de lector en Madrid con grupos de personas que llegaron a Madrid desde América Latina China, Norte de África y Este de Europa para investigar cuáles eran sus percepciones sobre la lectura y cuando pasamos había grupos de lectores de no lectores mujeres hombres cuando llegamos a una fase que para mí siempre es fascinante en los grupos focales es la fase del caos hubo una señora de Bolivia que hizo una descripción de lo que ella consideraba como un lector que me pareció definitoria y desde entonces encontré busqué algo y pensé este es Little Strachey el retrato de Dora Carrington porque refleja una idea que excluye a la mayor parte de la población de lo que llamamos lectura un hombre con gafas con barba y como dijo ella que tiene una gran biblioteca llena de libros encuadernados en piel y es rentista recuerdo que dijo aquello o sea con mucho dinero y con mucho tiempo libre para leer que se aísla de los demás entonces el primer desafío de este derecho desde mi perspectiva es la exclusión ¿por qué hay tanta exclusión de la lectura? pues porque mucha gente se empeña en trasladar una imagen romántica religiosa como diría yo que en definitiva no anima en un contexto digital como en el que nos encontramos a entenderse uno mismo como incluido dentro de ese proceso ¿qué formas hay para que la administración pública que es la que tiene la obligación en buena medida de hacer real esta declaración del derecho a la lectura lo consiga? muchas veces asistimos a una idea casi performativa ¿no? de las declaraciones en muchos países por ejemplo latinoamericanos esto es muy claro tiene las mejores leyes del libro y la lectura que yo conozco del mundo pero la ejecución luego no consigue vamos a decirlo así los objetivos que se plantean bueno pues la forma de conseguir esto es algo que me hace volver a mi facultad de derecho y a sobre todo mis oposiciones del cuerpo de amistados del estado es la escuela de burdeos de derecho administrativo gastongis guigui morisogiu que hablan de tres formas de actuación administrativa el fomento el servicio público y la policía administrativa ¿qué es el fomento administrativo? el fomento administrativo es cuando una administración pública consigue que la sociedad civil haga algo que es bueno que es un interés público y lo haga sin coacción lo haga porque nos está animando a hacerlo aquí hay tres ejemplos uno es el plan de fomento de la lectura que lidera el ministerio de cultura que implica que una un pequeño ayuntamiento de cualquier provincia española que desarrolla un proyecto considerado como de fomento de la lectura esté validado por este sello y en buenas en muchas ocasiones también cuente con una financiación es la vía típica del fomento administrativo activamente el fomento administrativo se hacía imponiendo condecoraciones ahora lo más habitual es que se apoye con la financiación de las actividades que desarrollan otras entidades a veces también públicas otro ejemplo es el proyecto Aldousa aquí está Ann Bergman que en uno de los paquetes de trabajo es mi jefa porque en el Knowledge Hub de Aldousa esto lo dirige la Federación Europea de Editores y nosotros nos encargamos de hacer un poco el diseño la diseminación de todo lo que creamos la Comisión Europea está dedicando dinero para que haya entidades sean ferias en este caso ferias del libro la Federación Europea de Editores una pequeña fundación privada como la nuestra la Universidad de Maguncia que hagamos cosas que se consideran relevantes y en este caso es la portada del esquema que proponemos para la unificación de los sistemas para estudiar el comportamiento lector en Europa en tercer lugar Parix como no voy a hablar de Parix es la idea de la Escuela para el Libro Español que tiene financiación de los fondos Next Generation porque la Comisión Europea y el Ministerio de Cultura de España consideran que la cadena de valor del libro tiene que armarse de instrumentos para ser capaces de competir en un contexto en el cual voy a citar otra vez al elefante que se citaba antes del café el elefante no nos aplaste a todos dentro de estos años de cambios bueno salto a otra forma de actuación administrativa no sé si atreverme a preguntar si alguien sabe qué es esto porque lo he hecho muchas veces tú no vale tú no vale José Manuel porque seguro que ya te lo he contado esto lo usé en el Congreso Mundial de Editores en Yakarta lo he usado muchas veces entonces la gente dice pues es la biblioteca de San Lorenzo del Escorial es el Trinity College es Bodlam Library bueno eso es un poco más discutible que se puede aparecer o la biblioteca de Nueva York etcétera etcétera esto es la biblioteca de la Torre de los Jedi en Star Wars y por qué lo utilizo quiero subrayar que en el servicio público que es la segunda forma de actuación administrativa necesitamos innovar no puede ser que en una galaxia muy lejana en el futuro estemos haciendo lo mismo que se hacía hace muchos miles de años es decir la biblioteca por ejemplo estoy hablando de esto la biblioteca desde la perspectiva nuestra tiene que ser el centro de una comunidad tiene que asumir mucho en torno a la lectura y lo mismo ocurre con la educación que es el otro gran servicio público es cuando la administración decide ejecutar algo directamente para hacer digamos para implementar un derecho bibliotecas y educación es lo más importante qué es esto esto es la policía administrativa que necesitamos en europa en europa necesitamos policía administrativa suena a que un señor está regulando el tráfico no la policía administrativa supone una limitación de los derechos para proteger derechos en este caso estoy refiriéndome a la industria europea del libro necesitamos entender que el derecho a la lectura lo garantiza tener un ecosistema perdón por la palabra tener una industria del libro que pueda seguir haciendo lo que ha hecho hasta ahora ser la industria creativa más potente que hay en europa y la de europa la más potente que hay en el mundo porque sirven a los lectores y lo que no puede ser es que no ejecutemos no desarrollemos políticas normativas desde bruselas para que el terreno de juego sea el mismo para amazon o para una editorial pequeña y ese es un tema que yo creo que es fundamental segundo asunto lo que llamo la expansión de la lectura significa que estamos en una sociedad en la que todo tiene que ver con leer y escribir internet es eso como dijo José Antonio Millán invitado por la federación de gremios de editores no sé si Antonio Avila me está haciendo caso en el año 2001 acuñó un concepto muy potente que es que la lectura es la llave de plata de la social información todo lo que supone crear riqueza comunicación y demás tiene que ver con buenas competencias en lectoescritura que está pasando que a la vez se ha montado una gran confusión porque la expansión de la lectura implica una difuminación de muchas fronteras yo he peleado mucho con nuestros compañeros por ejemplo de la Universidad de Maguncia porque considero que hay que llamar leer a decodificar un texto escrito y convertirlo en pensamiento y eso no coincide con un audiolibro por ejemplo que propongo una taxonomía de la lectura hace años cuando otra vez la federación de editores que son muy amables conmigo me invitó a hacer el capítulo en 2017 de su libro sobre la lectura en España yo hablé de los círculos de Dante hay que expandir la lectura hay que entender que lo importante es que la gente lea pero que no nos podemos confirmar con esto hay que intentar buscar la excelencia y que es buscar la excelencia la lectura más exigente la más complicada hay que intentar que en las escuelas la gente vaya al máximo yo siempre cito un profesor que tuve cuando tenía 13 años y dedicaba una mañana a un poema de la Vita Nueva de Dante y conseguía que yo entendiera que yo era parecido a Dante porque también estaba enamorado de una chica del colegio y como le pasaba a él se cruzaba con Beatriz y Portinari por la Florencia pero no le decía ni mu es decir no hablaba con ella eso hace que tú sientas que estás formando parte de una cultura determinada hay que luchar por la ambición en las competencias de lectura y último apartado de mi exposición ¿por qué? bueno ahora tengo que confesar que le he mandado a la organización 15 páginas que escribí el sábado con 30 referencias de artículos científicos de lo que se va a hablar más adelante después de neurociencia etcétera etcétera porque yo era incapaz de desarrollar todo esto más allá de una serie de fogonazos que estoy compartiendo con ustedes pero hay 4 o 5 páginas dedicadas a esto que es algo que yo ya he compartido que ofrecía al Ministerio de Cultura a la Dirección General del Libro y que para mí es fundamental entender que tenemos lo que yo llamo la narrativa a favor de la lectura Enrico Turrín siempre me llama Mister Narrativa Ana ¿Por qué? Porque creo que porque creo que es crucial hacer un marketing adecuado del derecho a la lectura hay que explicarle a la gente que es crucial que la educación se centre en aprender a leer y a escribir bien y a convencer a los demás que es una herramienta que hace que nosotros entendamos a los demás mejor y que es un ocio interesante que nos protege de la fatiga digital que nos hace un poco nos hace un poco acorazados frente a algunos peligros a los que nos podemos enfrentar que es una variable crucial para que el tejido productivo sea complejo y complejidad implica según el estudio de Yale una mayor capacidad de generación de riqueza en cualquier macroeconomía que fomenta la salud del cerebro tanto porque como ha demostrado Babis y otros estudios crea conexiones neuronales hay un estudio de los que yo cito que habla de un incremento del 23% en una cierta digamos capacidad de vencer enfermedades de generación neuronal hay estudios empíricos que demuestran esto y además no sólo desde la perspectiva neuronal sino también la emocional y por último desarrolla el pensamiento crítico y aquí ya casi para acabar me remito a lo que ha dicho el profesor Flores casi con el final de su intervención acabo yo también muchísimas gracias gracias aplausos 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 Estupendo, Silvia. Muchísimas gracias y adelante. Hola, gracias por invitarme. Todavía tenemos una muy buena industria de libros, muchos de los libros, los más grandes son nueve libros en nuestro país, nuevos libros y libros de libros de libros de libros de libros. Y sobre la literatura de libros de libros, por ejemplo, en 2020 tenemos alrededor de 256 libros para niños. ¿Dónde significa que es muy, muy pequeño número? Tengo comparativa de datos para los estados de Baltas. ¿Dónde significa que, por ejemplo, en Estonia, nuestro vecino norte, es más pequeño que Latvia, tienen 800 titulos por año? ¿Dónde significa que hay más apoyo de los estados y también de diferentes fundaciones? En Lithuania, 5 a 6 millones de titulos por año para los niños. Así que, las últimas dificultades para nuestra industria de librería. La granza de librería, la granza de librería, la granza de librería de la industria, la granza de librería en Ucrania y las consecuencias económicas, la granza de la electricidad, la costa de calma, la granza de librería, la granza de librería, la granza de librería, la influencia de la lengua de librería, la granza de librería de librería. Estos son nuestros desafíos. Pero ¿qué es el derecho de leer? Me pensé sobre esta pregunta antes de venir aquí. Y creo que es enseñado a leer, encourageado a leer, iguales oportunidades y accesos ensuados libros, una necesidad básica con cero de lo que. ¿Qué significa que todos estos años luchamos por eso? Cinco años atrás, hubo un 21% de valor añadido en nuestro país, para un pequeño idioma como Latviano. Así, ¿qué significa que la necesidad básica es libros? Y lo que es el robot. La Universidad de 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 Madrid researches. There is 6% from pupils at age 10 years they can't read. Maybe it's influenced from this COVID pandemic also because it was very long time distance learning more than 3 months maybe, but the situation is such that we need to walk immediately. We accumulate experience, knowledge and public demand motivates us to implementation a pragmatic action plan based on research and progressive methodology which requires urgent state support. It is also my personal belief that wherever there are children, good books and supportive adults must be available. This is simply our responsibility. And what else? Library network. We have three biggest reading promotion programs in Latvia and we arrange this in our library network. It's quite big for small land but okay 1,300 approximately 300 libraries together school and public libraries and 849 participated in our programs. The first program what we started in 2001 is Children's Jury and there I start very very quickly to show you the pictures because there you see this survey's results what is really we are afraid about the results there is our program logotypes the children's jury first children's youth and parent jury we call these programs and bookstart we have like in all European countries maybe in all and the last one is reading aloud competition we took example from Netherlands but such such competition is also in Germany and France if I remember correct so there you see our small country and our library network is quite big but many people live in countryside does it mean older regeneration without possibility to go by car somewhere to the regional centers and so on and libraries are like human centers where it's possible also to receive some services from municipalities and this and this is our email board we have such experience 2012 suddenly our ministry of culture says there is no money for reading promotion anymore because we have at the beginning the biggest man is from government he says to the boy who was asking I want to read and government answered please write we will give back money to world bank and then you will get money for books does it mean it will continue years and we was not agreed with this situation and asked our people our children who are involved in this big reading promotion programs like children jury to wrote emails to 11 responsible institutions and ask Janis John six years old I want to read and so we make such such how to say real war and get immediately back this money because it function very very good maybe it was quite not how to say it was quite extreme but why not we also send this letter to the ombudsman of Latvian Republic and he have been received in inspection case which was initiated after receiving an open letter about the termination of the state funding and support for the reading promotion programs and make a citation taking into account the importance of reading promotion programs which has been implemented for a long time in ensuring the children's rights to access a suitable literature which in turn affects the implementation of the child's right to development long-term education and culture it can be concluded that for children's literacy promotion programs it is necessary to foresee long-term state financial support and yeah after that year never again they cut our money so there is reading allowed competition also very very active program there is involved six and five and six grade pupils there is a map of how we distribute this three children's jewelry outside Latvia in Latvian diaspora centers all over the Latvia all over the country all over the world and also in Spain in two places in Levante and Madrid where the Latvian society is concentrates and they received every year their book collection and book collection is small poster 24 28 books every year we purchase these books for from government money and also sent to the libraries and libraries by extra copies does it mean sometimes whole book run is sold out because of this program it very help our publishers and of course there is men needed in this whole action therefore we are working with men feathers readers and especially invite them to the example of books and of course at the end each book author translator illustrator said the chocolate award that is written good book thank you children jury so thank you so much but what to do maybe one one last war is happens when language fails thank you Ahora sí, tampoco. Ahora sí que está. Sí, pero por eso nos hemos puesto este trabajo. Y si se expresa, es como me... Pero lo que me ha hecho es, José, por favor. ¿Qué es lo que me ha hecho? A mí suerte. ¿Qué es lo que me ha hecho con la mano? ¿Me pita la persona? Ahora, generalmente, lo que me ha hecho. Bueno, las tres... Ahora se pasa en el tiempo, no sé. Sí, no, no te preocupes, te lo descuento. Hola, sí, vale, gracias. Ok, vamos a jugar por un momento, ¿vale? Entonces os voy a pedir, ya no me conocéis de nada, vengo de Valencia, esto ya es un plus. Hemos hecho todo el camino con Fernando, con mi amigo Fernando Flores, a quien le rindo homenaje a su mente jurídica, ojalá más juristas con esta mente maravillosa, creativa y con los derechos humanos como base. Entonces, ya sé que no me conocen y que pedirles que confíen en mí ciegamente es como atrevido, pero si es lo que les voy a pedir, por favor, confíen en mí ciegamente y cierren los ojos. Entonces, quiero que con la mano izquierda, la mano derecha, la que sea, que se toquen, por favor, en la parte izquierda de su cerebro, en la base occipital izquierda, no en el centro. Eso, ahí como cuando te duele un poco, que dices, ¡ay, qué día he tenido! Vale, ahí, ¿no? Por favor, con los ojos cerrados, confíen en mí que nadie les va a hacer nada malo. Les voy a hacer un regalo. Bueno, en realidad no, en realidad tienen derecho a este regalo. Ahora, por favor, si alguien se nota, aparte de la protuberancia fisio-normal del occipital, si alguien se nota un bultito, algo raro, no sé, como una que levante la mano, porque esa persona va a tener un regalo. El que no se lo note, que no la levante, que me los conozco, ¿eh? Alguien que levante la mano, no, tú, 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 ven, ¿quieres venir, por favor? Ven, ven, es que se anota. No pasa nada, hay personas que lo encuentran al cabo de una semana, quince días, no pasa nada. Staff. Staff. Staff, es el staff, ¿cómo te llamas? Vale, pues te ha tocado esto. ¿Puedes abrir lo que es? Letras. Letras dentro de una caja. ¿Sí? ¿Las saco? Sí. Ahora no pases porque son las que tenía en casa, igual te falta una R. O una T o una X, pero ahí hay letras. Letras. Bueno, pues esto es lo que todas las personas que están aquí tienen aquí, la caja de las letras, de Letterboxd. Esta es para ti. Gracias. Le podemos dar un aplauso, que es la primera que se la ha encontrado. Todas las personas que estamos aquí, estamos unidas, todas, en cualquier idioma tenemos, we have a Letterboxd here, down here, y esto nadie nos lo puede quitar. Y yo creo que tenemos derecho a llevarnos este regalo. Entonces, en vez de contar cómo hago yo las animaciones lectoras, digo, voy y lo muestro. ¿Vale? Esto era, ahora subo y sigo. Muchas gracias. 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 Yo soy escritora y también soy comunicadora, me dedico a la comunicación. Y esta forma de empezar la he hecho para nosotros aquí, ya que veníamos a Pamplona, para que también sea una toma de conciencia sobre cosas que a lo mejor no sabemos. Cuando yo voy a los colegios, a los institutos, a las escuelas de adultos, a las bibliotecas, a vender la lectura, a vender la lectura, pues yo iba como escritora y decía, ¡Ah, qué bien! ¡Les ha encantado mi libro! ¡Ah, qué guay! ¡Qué feliz! Mi ego estaba así como ¡guau! Pavo real. ¡Ah, qué bien! ¡Qué bien escribo! Pero yo luego llegaba a casa y me hacía la pregunta que se ha hecho el compañero de antes que... Yo... ¿Por favor? Vale. No, no, la persona que ha estado en la mesa... Jörg Anglister. Gracias. Le he pedido que me lo escribiera, se me acaba de olvidar, perdón. Tengo un cerebro un poco así. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hago yo que sea más atractiva la lectura? Yo como escritora hago bien mi trabajo yendo a un colegio, hablando sobre mi libro y yéndome. Cuando vayan a casa, ¿qué van a contar? Que esto es lo que hacemos en marca personal. Cuando trabajamos en la marca personal, siempre decimos, la marca personal tú no la puedes controlar, pero puedes hacer mucho por gestionarlo, porque la marca personal es la reputación, es lo que dirán de ti cuando tú no estés. Entonces, yo quiero que los niños cuando lleguen a casa digan, ¡haben una escritora! No, yo quiero que los niños lleguen a casa diciendo lo que a mí me cambió y por eso esto, lo que me dijo un niño una vez, me dijo, un niño de cuarto de primaria, me dijo, yo no sabía que leer era tan importante. Y dije, claro, si es que no te lo estamos explicando bien. Y tú tienes derecho a saberlo. Por eso, desde entonces, una idea que me he copiado, porque yo me he copiado de los mejores, me he copiado una idea de una neurocientífica que se llama, que es maravillosa, que se llama María Andállamo, que iba por la universidad con un cerebro. Yo me he traído mi cerebro, que es con el que voy a todos los colegios, yo no salgo de casa sin mi cerebro. Entonces, este es el cerebro que todos los niños y las niñas tienen. Entonces, ¿por qué es importante que los niños, las niñas y los adultos sepamos que leer, además de que va a ser un derecho a partir de ahora, estoy seguro, es bueno para nosotros? ¿Por qué tenemos derecho a saber eso? Porque a lo mejor no nos lo cuentan. Y yo como escritora, me funciona muchísimo mejor presentarme primero como lectora desde el asombro absoluto e incondicional a mi cerebro lector. Y hablarles de lo que la neurociencia tiene que ofrecerles. Que esto se lo guardan los neurocientíficos y tienen una friki luego como yo y lo adaptan a la coyuntura. Sin ser neurocientífica, que será en la próxima vida, pero todavía no. Pero sí que me gustaría explicar por qué es tan interesante que se sepa dónde está la lectura en el cerebro. Porque esta caja que tenemos aquí, maravillosa, que nos une a todas las personas que estamos aquí, esto nadie nos lo puede ayudar. Y esto empieza aquí en la retina. Y aquí, en este contexto de adultos, me permite hablar de la fobia. La fobia es una parte que tenemos en la retina, que es el área específica que descifra el lenguaje. El lenguaje escrito se descifra gracias a esa área que tiene muchas más células, que descifra, lo envía aquí a la caja de las letras, aquí otra caja de las letras, y aquí hace esa magia y luego le envía por dos líneas corticales, una para el sonido y otra para el significado, que normalmente están por esta parte, por esta zona, donde conecta con el área de Broca y Bernique, que yo algún día escribí una novela que es sobre el área de Broca y Bernique porque me fascina. A los niños y a las niñas les hablas de Broca y Bernique y se quedan así. Y mi libro, ya lo habrán leído, me importa más que les impacte y que lleguen a casa y digan ¡Ah! ¿Sabes que aquí tengo...? Yo qué sé. Entonces, lo de la caja de las letras es para que a los niños les cuento el cuento de la neurona lectora. Y entonces juegan a lo mismo que hemos jugado aquí y les hago cerrar los ojos, les digo, y ahora con el dedo pasamos el dedo por la frente y cuando encuentres un granito aprietas que esa es la neurona lectora. ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! Y luego sé, porque me lo cuentan las profesoras y los profesores, que cuando yo me voy dicen ¡Ah! ¡Que tengo la neurona lectora! Y se hacen como reglas en la clase y se miden porque yo les digo que cada libro que leen crece en medio milímetro. Y se lo creen. Porque como soy escritora, y además soy la escritora friki oficialmente, me lo dijo un niño, yo me lo puse en mi Instagram, soy escritora friki. Entonces, esto es lo que a mí me motiva, ir a los sitios a vender la lectura porque tienen derecho a saber que leer cambia la arquitectura cerebral, que un cerebro alfabetizado, un cerebro que tiene acceso a la lectura ha tenido que reciclar circuitos para leer. Y si esa habilidad no se adquiere, cuando se habla en educación, de la competencia comunicativa, la competencia lectora, se tiene que adquirir. Y por eso luego, cuando vamos a los institutos, que es donde tenemos el crack de la lectura, porque leen mucho en infantil, luego de adultos los volvemos a recuperar con suerte en la universidad, pero en el instituto dejan de leer. Cuando vamos las escritoras a los institutos, nos miran así porque dicen me estoy perdiendo 50 pantallas de TikTok mientras escucho a esta señora. Bueno, pues yo consigo que me escuchen cuando les hablo y, por ejemplo, pues con ellos les digo a que tú no sabes qué aplicación no tienes en el cerebro. Y miran así como, te perdonan la vida, pero se van integrando. Digo, pues la de la lectura no la tienes. ¿Por qué? Porque el cerebro no nació para la lectura, nació para el habla, nació para la alimentación, nació para sobrevivir, pero no hemos nacido con un cerebro lector. Y tienen que entender que por eso a veces les cuesta tanto leer, porque es un reto para el cerebro. El cerebro es multitask. La misión del cerebro es que lleguemos a la noche con vida. Por eso el cerebro es predictor también, ¿no? Entonces, tú también le tenemos y tienen derecho a saber que a ellos les cuesta leer, a pesar de que tienen el cerebro lector y han adquirido esa habilidad lectora, porque es más difícil leer que mirar. Y que la lectura tiene unas rutas corticales y que la visión de pantallas tiene otra que ya está efectuando cambios también en sus cerebros. Entonces, esto se lo tenemos que decir, porque tienen derecho a saberlo. Tienen derecho a saber qué significa tener un cerebro lector. Y luego, por hablar también de qué pasa cuando a partir de los 50, 60, ese cerebro empieza, no a perder neuronas, pero sí, bueno, pues no tiene las mismas facultades. Bueno, pues hay un experimento maravilloso que yo leí, que es esta parte más de neurociencia, la he sacado toda del libro de Stalys Danage, que es una absoluta maravilla, que es un libro de verdad que yo estoy aquí hoy más feliz y más contenta y más segura, porque me he vuelto a releer el libro que me leí, que era la base del libro de la neurona lectora, donde les explicamos a los niños y a las niñas, desde la no ficción, cómo funciona su cerebro. Y ahora luego acabaré con esto. ¿Tú me dices? ¿Un minuto? Bueno, entonces, ahora me he perdido la pregunta de ti. Gracias. Bueno, pues si yo me siento más segura es porque he podido leer, porque he podido releer. Esto también, o sea, estás más feliz si lees libros, por otra parte. Entonces, por acabar, por estos dos minutos, ¿dónde me ha llevado a mí como escritora? Olvidarme un poco de que soy escritora y centrarme más en algo que me ha marcado la vida y es lo que digo en todas las entrevistas, el hecho de leer. O sea, a mí mi vida gira en torno a la lectura. Yo creo que por eso también soy escritora y por eso me dedico también a la comunicación. Y yo voy a dar clases y voy con un carrito de libros porque tenemos que leer para estar también profesionalmente más seguros de lo que decimos, más actualizados y no solo leyendo enlaces de Google. Que de ahí no se aprende, de ahí te puedes tener información. Pero luego tienes que ir y leerte un libro, tomar apuntes y hacer las cosas como las estamos haciendo. Acabo con, creo que me he desviado un poco, pero acabo con dónde me ha llevado la neurona lectora y esta decisión mía que tomé hace bastantes años, llevo desde 2014-2015 por colegios, institutos y en un momento dado dije, tengo que ir como lectora. Porque el producto que tú vendes tiene que estar vendido también desde la ejemplaridad. Entonces, desde que voy como lectora, las activaciones lectoras salen mejor. Y lo último, y es el programa donde estoy muy feliz desde 2020, es en el IBAM de Valencia, el Instituto Valencia de Act Modern, que tiene un proyecto extraordinario de dinamización de la biblioteca del centro. Y tuve la suerte, porque soy una sortuda, igual que estar aquí hoy María José Borgera, es que estoy tan feliz que creo que no puedo hablar bien. Me llamaron desde el IBAM para encargarme la tarea de que yo dinamizara la biblioteca del IBAM hablando de la neurona lectora. Y entonces, desde el año 2020, se está dinamizando con una bibliotecaria profesional, el fondo lector, y luego voy yo con mi neurona lectora y hago una activación lectora. Y los niños y las niñas se van diciendo, yo no sabía que esto era tan importante para mí. Y cuando vuelven a sus casas, quiero que digan eso, quiero que lleguen y digan, papá, mamá, abuela, papás, mamás, lo que sea, ¿sabes que leer es importante para el cerebro? No que digan, se han conocido una escritora, que eso, sinceramente, me da igual. Quiero que el impacto de la lectura sea para siempre, porque saber que tienes una caja de letras en el cerebro es algo que es para siempre, pero no va a caducar, nunca va a caducar, nadie te lo puede quitar y eso también es un derecho. Entonces, bueno, creo que tenían derecho a saber esta aproximación friki al cerebro lector y, bueno, pues nada, muchas gracias y esperamos ya que nos pregunten mucho y poder desarrollar un poquito con más calma las ideas. Gracias. Muchísimas gracias a los tres, a los dos panelistas, ya han visto, panelista también, y es el momento de críticas, intervenciones, reflexiones, preguntas, cuestiones. Si no preguntan, no vamos a comer. Es decir, nos han dicho que por lo menos tres preguntas, pues si no, no, no. Si no, no, es decir, que activen la neurona preguntadora. Oye, que me abres aquí otra línea. La idea, sí, vamos a ver. Bueno, hay alguna, si había alguna, sí, gracias. David, ¿verdad? Sí. I just wanted to ask Mr. Gonzalez after the poem what happened to the girlfriend. That's tricky. Al final, voy a aprovechar esta pregunta para decir que tenemos que esforzarnos muchísimo en ser tan comerciales como la pregunta y como lo que ha hecho Fanny. Tenemos que esforzarnos por salir de este mundo un poco sagrado de la lectura y empezar a explicar con claridad que leer para personas de más de 70 años puede ser un cambio muy claro en su esperanza de vida, incluso. Es así de fuerte lo que estoy diciendo. Estas 15 páginas que nadie leerá me han dado una enorme tranquilidad porque no he tenido que demostrar nada, pero ahí hay un montón de, 30 referencias de investigaciones y este tipo de publicaciones. Tenemos que empezar a decir que hay una correlación no demostrable, lo reconozco, pero intuitiva en cuanto al nivel de lectura en cada país, el nivel de renta, igualdad entre sexos, cumplimiento de la legalidad, etcétera, etcétera. Es decir, cuando el profesor Flores habla de la importancia de la lectura desde incluso la perspectiva de que pudiera consolidarse como un derecho a leer, yo creo que esto hay que tomarlo con mucha fuerza porque en el camino, como diría Cavafis, en el camino está el placer. Es decir, en el camino hacia la construcción de ese derecho, como sabemos perfectamente, muchas veces es donde se consiguen los logros. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Miguel Ángel Serrano, soy presidente de European Writers Council, apenas puedo decir que soy poeta, o sea que como abogado, desastroso. ¿Ha dicho como abogado, desastroso? Sí, no, con coma, con coma. Yo le quería hacer una pregunta al señor Flores. Entonces, a mí la redacción del artículo 27 de la Declaración de Derechos Humanos me parece que tiene una cosa que está muy bien y es que dice que todo el mundo tiene derecho a acceder libremente, que no gratis, freely, not for free, ¿ok? A los frutos de la cultura, pero el punto dos dice también que todo el creador de producciones artísticas, literarias o culturales tiene derecho a ser remunerado y a obtener los frutos que de esas producciones se emanen. A mí me fascina la lectura, creo que es muy superior a otros modos de entendimiento del cerebro humano, como la oralidad, por ejemplo, o lo audiovisual, pero en un hipotético derecho a la lectura me parece que habría que olvidar que tendría que ir ligado al derecho a la creación de las obras que permiten esa lectura o bien leemos catálogos de lavadora que no tienen autor, una de las dos. Entonces, señor Flores, ¿por qué no es suficiente el artículo 27? Bueno, probablemente no lo, a lo mejor se me ha pasado, pero he incorporado, o que creo, o por lo menos tenía la intención de haberlo hecho, si no lo he hecho, he incorporado precisamente todos los sujetos que son los responsables del producto, de la lectura y no solo, sino además quien se ocupa de hacerla accesible. Es decir, yo creo que dentro del derecho a la lectura, por eso hablábamos de que era un derecho, o se plantea como un derecho complejo, efectivamente entra todo. Y además ha apuntado una cosa que yo creo que es bien interesante también y es que es un derecho social. Es decir, el derecho social, el derecho al trabajo, que no está ahí, que está en otros sitios, que suele verse el derecho al trabajo como uno o uno de los derechos liberales, uno de los derechos, bueno, es de hecho un derecho social, el derecho al trabajo es el derecho a la remuneración justa por el trabajo que realizas. Por lo tanto, efectivamente, ese artículo 27 debe de incorporar bien interpretado lo que acaba de decir y, por lo tanto, debe estar dentro, antes se hablaba de la ilustración, pero como de la ilustración, de la traducción, y de todos los sujetos que tienen que ver con la producción de lo que después se lee, el derecho no estará completo si eso no está, digamos, completo. Por lo tanto, sí, absolutamente de acuerdo con esa matización. Y Luis me perdía también decir algo. Como conozco este mundo, me parece una pregunta muy pertinente, porque una tentación, no en la exposición del profesor Flores, porque lo ha dejado muy claro, pero en la implementación que alguien quisiera hacer, esto es muy típico. Pongo el ejemplo de las bibliotecas, el préstamo bibliotecario de e-books. No puede traducirse en una destrucción de los derechos de los editores, de los autores, etcétera, etcétera. Hay países en los cuales las redes de bibliotecas públicas, tuvimos una exposición en Rittmalli, y recordará a Ann Bergman, que ella intervino también ahí en un debate que tuvimos, en la que se veía que se estaba convirtiendo en un verdadero problema para la subsistencia de las editoriales. Y esto afecta a los ilustradores, a los autores, etcétera, etcétera. Es decir, este derecho no lo pueden financiar los creadores, no tienen que financiar los presupuestos de los Estados. Sé que he dicho una cosa obvia, pero creo que es bueno ponerlo como una nota abajo dentro de esto. En la última fila, por favor. Hay una palabra. Sí, sí, y si quieres puedes acabar tu manejo, se postamos ya. Al final del todo, por favor. Gracias. Beatriz Bermúdez, soy escritora, editora, y tengo mucho tiempo trabajando también en promoción de la lectura. Bueno, yo me pregunto, o sea, me han hecho pensar, ¿es posible separar el derecho a la lectura del derecho a escribir? Y claro, ahora entiendo con lo que él dice, porque normalmente asociamos lectura con conocimiento y también con placer. Hay un eslogan que todavía se usa mucho en mi país, en el banco del libro, que es, el leer es un placer, que en una oportunidad lo convirtió un escritor local, lo convirtió en que leer también es poder, es un poder. Pero podemos hablar de lectura sin escritura. O sea, y eso, los que escriben quizás no lo hacen por placer solamente como se lee. O sea, lo hacen también como un modo de vida. Y ahí es donde la cosa se pone difícil, de verdad. Entonces, no sé si realmente se puede hablar del derecho a la lectura sin el derecho a la escritura. Sí, sí, por repartir el juego, creo que tiene que ver algo con el tema de la romantización también, que ha comentado Luis, pero Fanny, no sé si Silvia también quiere decir algo, y podemos hacerlos los tres, si queréis. Brevemente, como la parte de escritora mía, obviamente yo tengo que tener otro empleo, porque como escritora no puedo vivir. Yo creo que el 80% de las personas que escribimos. El último curso que he hecho por placer ha sido con Rosa Montero, y ella coincide, yo me alegro de haberla escuchado otra vez, porque me reafirma el compromiso. Escribir también es una necesidad, pero yo podría vivir sin escribir, lo que no podría es vivir sin leer. No podría. Entonces, y escribir a la vez es algo a lo que, bueno, pues tengo que renunciar, porque realmente sabemos lo que significa escribir. No te pagan, cobras si se vende, si no, no. Entonces, bueno, pues es un debate que ojalá pudiésemos tener, porque realmente la escritura, viniendo desde Valencia, que hicimos ocho congresos más, el profesor Flores y yo, pensábamos cuando hablábamos, matizábamos hasta qué punto el derecho a leer. Bueno, si se contemplase el derecho a leer, eso sería un paraguas bajo el cual se podría tener, tener en cuenta el derecho a escribir. A mí cuando me dicen, ¿por qué no escribes? Digo, si tú me pagas un mes la cuota de autónomos, por ejemplo, y un poco más, yo me dedico y escribo un mes, hago la estructura, y luego ya los fines de semana escribo en mi tiempo libre. Pero escribir necesita como la lectura un tiempo. Entonces, bueno, pues, gracias por la pregunta. El derecho a leer para mí como escritora, se estaría garantizado mi derecho a ser escritora si el derecho a leer fuese lo que aquí se está planteando, creo, para mí, como yo lo veo en este momento. Sílvia, ¿quieres intervenir? ¿Viste decir algo? No, un pequeño ejemplo. Me gustaría decirle gracias por todo el programa. Sorry. Me gustaría decirle gracias por todo el programa. En el comienzo de novembro, habrá muchos buenos lectores de toda la Europa, en nuestra país, en nuestra biblioteca. y también habrá María Béskov de Polonia. Y ella me dio una brochura, una libro que se creó, muchas organizaciones, llamada Superpower of Books. Y ahí se han escrito muy buenas palabras, tal vez que es muy útil para esta conferencia. ¿Por qué leer es necesaria? Porque nuestro futuro depende de hacer la lectura más popular. Nuestro salud, nuestro suficiencia académica, el poder de nuestro capital social, la entreprenería, no mencionar la igualdad y el futuro de la democracia. Todo depende de la lectura más popular. Todo depende de la lectura más rápida en diferentes comunidades. Yo le recomiendo. Yo le recomiendo a hacer una copia, una traducción de este libro. Y es muy, muy útil. ¿Cómo trabajar juntos? Todos los sectores están involucrados en la lectura más popular. En la lectura más rápida en la lectura más popular. En nuestro país, por ejemplo, when the European Commission invited us to take part in Sofia, in a conference at the end of March. Particularly, they invited from the countries, one representative from culture ministry, de la educación. En toda Europa es el mismo problema como en nuestro país. ¿Por qué es así? Los niños son los mismos, los libros son los mismos, pero el diálogo es necesario más. Gracias. Pues aprovecho esta pregunta para primero decir que yo he aprendido mucho con el Banco del Libro, trabajando con María Beatriz y con todo este equipo. Ellos siempre han defendido la lectura y a la vez han defendido a la industria del libro y por supuesto a los creadores. Ese es el tipo de diseño que ya que estamos en un contexto de discusión sobre políticas públicas europeas, deberíamos conseguir en nuestro espacio europeo. Cuando hablamos de derecho a la lectura estamos hablando de que es fundamental tener en cuenta a los libreros, a los editores, a los autores, etcétera, etcétera. Si no, no hay derecho a la lectura. Al menos ese es el enfoque que yo le doy a esto. Gracias. María José Gález. ¿Sí? Sí. Bueno, lo primero felicitaros a todos. Ha sido muy esclarecedor en muchísimas cosas que nos permiten yo creo que al sector y a quienes en estos momentos estamos pues elaborando o con la capacidad para elaborar políticas públicas ser más útiles, más eficientes y construir algo de la mano. Y en segundo lugar tengo una duda y después una aclaración. La aclaración con una con una apreciación que ha hecho Luis González y que yo entiendo que se refería al conjunto de la Unión Europea que tiene que ver con los derechos de autor vinculados a los préstamos en bibliotecas públicas de libros digitales. En España para nuestros colegas europeos hay un sistema que se llama Ediblio que es un trasunto de las bibliotecas públicas es un servicio que se presta por parte de las comunidades autónomas de la mano del Ministerio de Cultura se negocia aquí está Antonio María Ávila con los editores para que se pague por cada una de las licencias que cualquier usuario lee en su casa simplemente por ser titular de un carnet de una biblioteca pública es decir para el ciudadano es gratis desde los poderes públicos se pagan los derechos de autor esto es así siempre y por otro lado que está aquí también Carmen de Cedro desde Cedro se está haciendo un trabajo enorme ya no en la parte digital sino en lo que es el préstamo bibliotecario trabajando mucho con ayuntamientos con bibliotecas y con comunidades autónomas dependiendo de quienes sean los titulares de las redes de bibliotecas públicas en cada sitio para hacer esos convenios para también tener la remuneración a los autores por el préstamo bibliotecario en papel físico eso por un lado yo entiendo Luis que te referías a lo que sucede en otros países o la mala praxis que se puede hacer en algunos casos que para eso como dice Fernando tendríamos siempre los tribunales pero no es la realidad en estos momentos en España eso en España sí por un lado y por otro lado Fernando bueno muchísimas gracias porque me has iluminado mucho cuando empezamos a gestar el plan de fomento de la lectura en el año 19 muchos de los que estáis aquí nos habéis ayudado en ese grupo de trabajo en la mesa del libro Luis que estás ahí en el panel fuiste uno de ellos con esa narrativa mister narrativa con esos con esos conceptos y con los proyectos que emanaban de esos de esos retos en el fomento de la lectura pero yo me quedé con la sensación de que nos faltaba esa exigibilidad yo me quedé con la sensación de que teníamos proyectos teníamos programas pero esa exigibilidad a los poderes públicos para garantizar un derecho yo no lo veía de ahí que hayamos trabajado en ese leer es un derecho o el motivo de esta ponencia el armar con quienes sabéis muchísimo más y hoy lo habéis lo habéis demostrado ese derecho a la lectura así que por esa parte muchas gracias porque la vamos a incorporar a nuestro plan de fomento de la lectura pero yo sí que tengo una duda desde mi punto de vista ya hay un derecho a la lectura y un derecho a la lectura que es exigible tú lo has dicho es un derecho de libertad un derecho de prestación y un derecho transversal que es verdad el derecho a la cultura es un principio un principio rector en el 44 si no me equivoco de la constitución pero sí que hay derechos fundamentales donde ya está incorporado el derecho a la lectura para mí y el derecho a la información el derecho a la libertad de expresión el derecho a la creación incluso la dignidad humana la lectura a mí me encanta ese desgajar todo esto de estos derechos fundamentales y crear o establecer una autonomía de un derecho a la lectura que esté positivado pero ya existe o no lo he entendido bien existe y no existe esto es como la protección de datos la protección de datos se convirtió en un derecho fundamental porque el tribunal constitucional desarrolló el artículo 24 de la constitución en un momento determinado porque entendió que digamos que había que partiendo del principio de autonomía y de la intimidad porque digamos uniendo digamos conceptos o bienes que ya existían debía dar lugar a algo que el contexto la realidad decía hay que poner una especial atención en la protección de datos porque la constitución no menciona la protección de datos como un derecho fundamental en sí mismo sino que como un especie de accesorio a los derechos de la personalidad inviolabilidad del domicilio intimidad personal y familiar de comunicaciones y todo eso y en puridad la protección de datos tiene que ver hay protección de datos que tienen que ver con la intimidad y por tanto se estaban ya en la intimidad y hay protección de datos que tienen que ver con la autonomía y es que tú decides aunque no sean datos que pertenecen a tu intimidad tú sí que tienes derecho a decidir quién tiene determinados datos que no forman parte de tu intimidad y cómo los usa eso y tienes toda la razón eso ya estaba pero lo que hace configurándose un nuevo derecho es enfocar y crear algo que aunque está hecho con los mismos materiales es algo relativamente distinto es discutible fue discutido lo que pasa es que ha pasado tanto tiempo y hay tantas cosas en relación con el mundo de la protección de datos por el mundo digital que ya nadie lo pone en cuestión pero han pasado unos cuantos años yo creo que ya nos hemos ganado la comida y ha habido bastantes preguntas pero me voy a permitir una última reflexión y para empezar a agradecer y mostrar satisfacción que desde Navarra tenemos por este encuentro que realmente está siendo muy clarificador a la par que muy deja la cabeza mucha ebullición la intervención del profesor Flores y la de todos ustedes así magnífica yo lo que quería simplemente sacar o poner también a la altura de las reflexiones que habéis hecho sobre el libro sus procesos la escritura cuando vayamos hacia ese camino del derecho que yo creo que aquí tenemos allá dos militantes yo insistiría también en el acceso a ese derecho está la creación está el contenido pero si no tuviésemos aquí por eso lo quiero sacar si no tuviésemos al sujeto de este derecho que es el lector la lectora pues no estaríamos realmente culminando este derecho pondría en ese camino el acceso a la garantía de este derecho y por supuesto yo tengo que poner en valor y reivindicar de alguna manera el papel de las bibliotecas y también de las librerías como así ha sido pero me faltaba que las bibliotecas estuviesen dichas en este contexto de reflexión tan magnífico sobre eso en esa lista de sitio de lo que es necesario para conocer está el silencio una de las bibliotecas entonces claro el tener la biblioteca es él evidentemente tenía su biblioteca y una grandísima biblioteca con Humberto Eco que tenía una biblioteca tenía una biblioteca maravillosa el tema es quién puede acceder a la biblioteca como espacio donde están los libros que a lo mejor no puedes acceder porque no puedes comprar y como espacio además donde puedes leer donde puedes tener la soledad para que va a ser matizada idea que se va a ser matizada por Luis porque además las bibliotecas pueden ser el centro de cada comunidad en el cual la gente no solo esté leyendo individualmente en silencio sino encontrándose unos y otros con los libros y haciendo cosas incluso que a veces no tengan que ver exactamente con la colección de la biblioteca pero sí que tienen que ver con la lectura y la escritura no es contradictorio no es contradictorio no 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 para nada es otra nota de margen no no estoy muy de acuerdo de hecho ojalá las catedrales de los pueblos fueran las bibliotecas y no no creo es que se me olvida una cosa ya es 30 segundos y cuando me he girado ahí se me ha ido la capa soy friki pero no tanto leer aparte de todo lo que ya hemos dicho crea una cosa maravillosa que se llama reserva cognitiva solo la lectura crea reserva cognitiva y hay un experimento maravilloso una investigación a lo largo del tiempo que pueden buscarlo en Google con unas monjas en Estados Unidos a las que hicieron un seguimiento a lo largo de los años de toda su vida y cuando falleció una de ellas había firmado su consentimiento para que sus cerebros fuesen analizados se descubrió que esta señora tenía Alzheimer pero esta señora no había dado muestras de Alzheimer jamás porque tenía una reserva cognitiva de sus años de lectura y con esto ya nos podemos ir es que si no lo decía no estaba feliz otra nota en más otra nota en más muchísimas gracias a todos buenas tardes comenzamos la tercera parte de la jornada la tercera y última parte para hablar del pasado presente y futuro de las políticas europeas del libro y la lectura tenemos el honor de contar con don José Manuel Anta director general de Fande la federación de asociaciones nacionales de distribuidores de ediciones de España que va a introducir la mesa redonda con una ponencia que se titula política europea sobre la industria del libro muchas gracias bueno buenas tardes muchísimas gracias el verdadero desafío es hacer una presentación después de la comida tan estupenda y no morir en el intento gracias a María José y a todo su equipo a las almudenas a Jesús y demás por organizar esto y por darnos la oportunidad de poder bueno pues mostrar cómo está avanzando y los distintos proyectos en el ámbito europeo me han pedido que me centre precisamente en esta idea de políticas que se están desarrollando en la Unión Europea en el sector del libro no tenemos demasiado tiempo por también los retrasos acumulados y voy a intentar ser ágil pero bueno quería describirles voy a hacer una panorámica desde un punto de vista ah sorry vale perfecto una panorámica cuantitativa y un poco para dar una imagen de cómo es el mercado europeo del libro y incluir una serie de tendencias que desde mi punto de vista muy personal se están dando ahora mismo en este mercado que son tendencias internacionales en la industria del libro pero que tienen también la forma de tratarlas desde un punto de vista europeo que yo creo que ese es un punto a destacar cómo en Europa se están desarrollando distintas tendencias muchas de ellas se han comentado en las sesiones de la mañana y un poco por poner ejemplos al respecto sin más bueno lo que tienen ahí en pantalla son los datos que ofrece la Federación Europea de editores que precisamente me comentaba Ann Bergman que esta semana se presentarán en Frankfurt actualizados estos datos pero un poco la radiografía cuantitativa de lo que representa el mercado del libro en Europa como ven en el año 2021 el total de la facturación del mercado del libro era de 23.600 millones de euros de los cuales el 81% eran mercado interior o resto de exportaciones los distintos canales con el sector de la librería siendo el fundamental el canal fundamental a nivel europeo y la diferenciación entre libros impresos 84,8% digital 12,6% el audio el 2,5% y dos datos interesantes hablando de 2021 el número de títulos que se lanzaron ese año fue de 575.000 títulos en toda Europa con 13.400.000 bueno en cuanto a la evolución de la facturación pues es muy similar en todos los países europeos es el agrupado de lo que representa la Unión Europea pero vemos que se produce esa caída en el mercado después de la crisis financiera y de consumo de 2008-2009 una pequeña recuperación a lo largo de los últimos 10-12 años y un incremento el rebote provocado por la pandemia digamos y por esa situación de recuperación de los índices de lectura y de compra de libros también los nuevos los títulos que se han ido lanzando como ven también ha sido una línea ascendente durante estos años con una pequeña meseta que se alcanza a partir del año 2018-2019 pero que si replicáramos este slide en el caso de Calderón en los países y en el más cercano en España es muy similar el mercado del libro en 2022 y si lo comparamos con respecto a datos de 2019 de antes de la pandemia pues lo que antes reflejaba digamos se ha generado un activo del que somos todos responsables de tratar de cuidar y de preservar y ha sido un incremento muy importante en los distintos mercados europeos ahí ven un poco la evolución por los principales países si comparamos datos de facturación de 2022 con respecto a 2019 antes me refería a ello también la diferencia a nivel europeo entre lo que representa el mercado que sigue siendo el más importante casi un 85% del libro impreso frente al digital el 12,6% y el audiolibro que empieza a aparecer ya como una tendencia con ese 2,5% y otra de las cuestiones a destacar somos una potencia antes se citaba en la mañana en las distintas mesas redondas somos una potencia editorial Europa somos la potencia editorial mundial porque en la clasificación en este top 14 de los principales grupos editoriales mundiales pues como ven los grupos europeos pues prácticamente copan el ranking todos ellos o de los que están señalados en verde cuyas casas madres en origen están en Europa pero que se han convertido en grupos con presencia mundial por supuesto aquí estamos hablando de los grupos más importantes pero hay miles y miles de pequeñas y medianas editoriales con ese ámbito creativo y de desarrollo durante todos estos años pero yo creo que este es un punto a destacar la industria editorial europea es líder mundial una de las cuestiones que desde mi punto de vista me han hecho un montón de spoilers durante toda la mañana y van a haber cosas repetidas pero pensaba que alguien iba a hacer spoiler de esto y es bueno pues el reciente informe elaborado por la Unión Europea en concreto por un diputado un eurodiputado polaco Tomás Frankowski que presentó este informe sobre el futuro del libro en Europa que posteriormente se elevó al Parlamento Europeo con una este informe corresponde a julio de este año y posteriormente una resolución del Parlamento Europeo del 14 de septiembre de 2023 hace bien poco sobre el futuro del sector del libro europeo y que incluye una serie bastante larga de cuestiones y de temas y digamos de líneas de trabajo a desarrollar por la Comisión Europea y por los Estados por cada uno de los Estados miembros de los distintos ámbitos que tienen que ver con el mundo del libro pero se agrupan básicamente en esas cuatro líneas que tienen que ver con todo lo que hemos estado hablando también durante esta mañana la importancia social del acceso a los libros el apoyo y fomento de una mejor circulación de los libros europeos hacia una cultura de lectura inclusiva y retos para el futuro crecimiento del sector del libro yo lo que trato ahora a partir de ahora es cada una de esas una vez que les he descrito muy en términos generales cómo está estructurado este mercado y que vieran las cifras de lo que representa Europa como potencia y también como forma de actuar ese European way of doing things que en alguna ocasión hemos hablado en Read Imagine pues vamos a hablar de las tendencias y retos en la edición y comercialización del libro que son tendencias y retos mundiales es decir pero que tienen quizás un tratamiento una forma de verlo desde un punto de vista europeo que yo creo que es importante destacar esta es una clasificación muy personal y es un listado muy personal que me he permitido poner encima de la mesa y que cada uno de esos temas pues les iré dando ejemplos al respecto no estoy hablando de cosas reales de cómo se están produciendo que mi intención también con esto es que fueran una serie de ítems posibles para el debate la primera es la protección de la propiedad intelectual siempre desde la perspectiva de la creación de los autores y de los editores y de otro tema recurrente durante cualquier conferencia congreso o actividad en los últimos tiempos como es pues la inteligencia artificial pues también hay una forma de tratarlo desde un punto de vista europeo y también en las sesiones de la mañana se hablaba de esa necesidad de esa como decía Luis de policía administrativa pues bueno pues tenemos yo creo que la policía administrativa aquí tiene que hacer su labor hay una primera referencia con respecto a esa directiva sobre la que se está ya empezando a desarrollar pues una primera estructura una primera regulación sobre inteligencia artificial en paralelo vemos publicadas noticias como esta que desde hace un par de semanas pues las grandes empresas de inteligencia artificial de Silicon Valley están empezando a contratar a escritores y a poetas para empezar a alimentar sus herramientas de generación de contenidos y de alguna forma aprender a poder desarrollar contenidos y productos pues para poder crear sus propias estructuras digamos y no depender de esa propiedad intelectual externa y desde una perspectiva muy española bueno pues en el caso de España la Agencia Española de Inteligencia Artificial se acaba de crear y somos el primer país dentro de Europa que pues constituye una institución un organismo para intentar empezar a marcar reglas del juego en este terreno no me quiero detener mucho más aquí porque sé que es un tema de debate y de interés y seguro que hay un montón de ideas suficientes para poderlas comentar desde todas las perspectivas la mía particular es que tiene pues como todas las cosas oportunidades y amenazas desde un punto de vista de la comercialización no tengo ninguna duda que será una una oportunidad importante para todo el sector otra cosa es desde el punto de vista de la creación y la necesidad de esa creación de ámbitos y de acotar digamos el uso de este tipo de herramientas también se ha comentado en las sesiones de la mañana la importancia del fondo editorial respecto a la a la novedad que crea oportunidades y retos para todo el sector en su conjunto estos son datos aquí me voy de Europa me voy a Estados Unidos pero son prácticamente iguales en todos los países europeos en los últimos más o menos 15-20 años el fondo con respecto a la novedad para el sector editorial representaba un 50-50 actualmente estamos en dos tercios representan el fondo un tercio representa la novedad acelerado por el efecto de bueno la tecnología el que todos los libros estén disponibles el que se pueda acceder a cualquier contenido algo cuestiones que se han comentado en la mañana que generan oportunidades para todo el sector pero también retos muy importantes si esto lo mezclamos con este titular que corresponde al último congreso de libreros celebrado en Madrid esto es el caso de España pero entiendo que es muy parecido en todos los países europeos el 86% de los títulos venden menos de 50 ejemplares al año imagínense el reto que supone esto para todo el sector aparte de los costes de todo tipo que esto implica pero tiene que ver con este esquema de long tail de la larga cola que se ha establecido acompañado por cuestiones como el boom del comercio electrónico y demás en el que miles y miles de referencias implican o suponen el mismo tamaño de mercado que pocas referencias que venden mucho se desaparece el concepto cada vez es menos importante en el sector del libro el concepto del best seller y se convierte el concepto de pequeñas ventas de miles y miles y miles de títulos una vez más oportunidades pero también desafíos como dice el título de la de la conferencia desafíos para todo el sector en su en su conjunto y el principal desafío y esto sí que tiene que ver con algunas de las ideas que se han comentado en la primera sesión de la mañana es el descubrimiento que para mí es creo que la cuestión fundamental ahora mismo en el ámbito que tiene que ver con la comercialización de libros sobre todo de un producto en el que estamos viendo que hay millones de títulos disponibles cada año se suman nuevos títulos que cada uno es individual diferente yo no conozco ningún otro sector empresarial donde haya tal cantidad de referencias entonces la piedra filosofal es cómo hago visible mi libro como autor o como editor entre el océano de millones de títulos que existen porque lo que comentábamos esta mañana podemos poner a disposición de cualquier ciudadano pues prácticamente de todo el mundo un libro por supuesto en digital o impreso pues prácticamente en cualquier lugar del planeta a un precio bastante razonable la dificultad es cómo yo como lector o como comprador identifico que este libro es el que quiero o es el que necesito para comprar bueno pues en eso por eso la cuestión del descubrimiento me parece fundamental también se ha hablado esta mañana pues hay que estar en los sitios donde están los potenciales lectores o los potenciales compradores entre otros pues todo lo que tiene que ver con el desarrollo de redes sociales booktalkers bueno en fin cuestiones que también dan para una ponencia monográfica me ha salido aquí un mensaje no se lo están viendo pero que mal y para ayudar a todo esto pues la inteligencia artificial esto es una esto es una empresa europea Bookwire que ya ha empezado a introducir en todos sus softwares es una distribuidora digital con todo su software de gestión para editores herramientas de inteligencia artificial para poder ayudarles en conseguir que sus libros estén más visibles generen comunidades consigan llegar al lector o al comprador adecuado es decir la inteligencia artificial no es mala per se sino que para ciertos ámbitos de lo que tiene que ver con con la comercialización del libro pues es una herramienta muy interesante y lo está siendo ya el mundo de las librerías por supuesto fundamental se hace una mención bastante destacada en el documento en la resolución europea que antes veíamos bueno pues estamos viendo un boom de las librerías independientes en todo el planeta es decir yo he puesto este ejemplo de Francia aprovechando también que está aquí nuestro colega francés Jean Ligue que por cierto no he incorporado la noticia pero es noticia también de la semana pasada y antes lo charlábamos la implantación en Francia dentro de de esas ese esa tarifa de 3 euros para los servicios de libros por comercio electrónico como una forma de equiparación o de defensa de las librerías independientes frente a Amazon como amenaza amenaza clara bueno pues el rol el papel de las librerías como espacio físico es una cuestión fundamental qué rol han de desempañar cuáles son sus valores cómo se integran en los barrios en las ciudades en los pueblos creo que es un tema que llevamos analizando desde hace tiempo pero que tiene todo el sentido algún otro ejemplo europeo de reflexiones de este tipo en este caso de una cadena líder en Europa como Feltrinelli en Italia que ya habla pues el concepto de librería híbrida por ejemplo en este nuevo en estos nuevos modelos de librería que Feltrinelli está desarrollando para todas las librerías de su cadena esta mañana se hablaba también de reciclaje de libros dedican un espacio específico para libros reciclados para libros de segunda mano que puedan ser reutilizados pues un poco pegándose a las necesidades o a todas las tendencias actuales de la sociedad hablaba también del boom del comercio electrónico bueno y esto volviendo a las estadísticas de la Federación Europea de Editores pues aquí ven cómo ha evolucionado las ventas online y hablamos del libro impreso pero que se vende a través de comercio electrónico la comparación entre 2022 y 2019 pues el incremento de ventas no quiere decir que la cuota de mercado actual sea esta pero si recuerdan la primera de las slides hablaba de que la media en Europa del comercio electrónico de libros impresos está en torno al 28 o 30% pero en países como en Italia o en España el crecimiento es el que ven si lo comparamos con 2019 también es otra tendencia a tener en cuenta y por eso bueno pues se están desarrollando iniciativas aquí me permito destacar la iniciativa española que desarrolla Cegal todos tus libros punto com de colaboración de las librerías independientes como herramienta de descubrimiento de libros y ya también de compra de libros a través de este sistema pues que reúne a todas las librerías interesadas para ofrecer una alternativa similar a la que pueda prestar una empresa como Amazon me he permitido incluir esta pero hay iniciativas muy parecidas también de colaboración de librerías independientes en Alemania en Francia en Italia etcétera por supuesto van acompañadas de un desarrollo de todos los eslabones de la comercialización en este caso he puesto el ejemplo de una distribuidora en el caso de España la distribuidora más grande Logista Libros pues que ha tenido que reformular también sus estructuras logísticas para poder atender servicios de comercio electrónico para el sector del libro y de la librería en concreto Otro de los temas de esta mañana la impresión distribución bajo demanda que ha visto acelerada su crecimiento durante los últimos años precisamente por todo lo que veíamos por esa larga cola por el mundo del comercio electrónico Otro ejemplo europeo desde mi punto de vista pues lo más avanzado que hay ahora mismo en el mundo en cuanto a esa unión de impresión bajo demanda y de distribución Esto es el proyecto que ha desarrollado el grupo Libri en Alemania con Books on Demand donde han unido toda la estructura de máquinas de impresión bajo demanda con distribución de tal forma que por una parte bueno tuve oportunidad de visitar ese año pasado y me comentaban que es el espacio a nivel mundial donde hay una ubicación mayor de libros en el planeta es decir las naves que tienen con espacio de libros como concentración de libros es la mayor que existe en el mundo bueno pues esos inmensos espacios quieren dejarlo en una quinta parte de lo que es ahora mismo digitalizando todos esos contenidos esos libros de baja rotación esos de menos de X ejemplares que comentaba Arantxa esta mañana y que veíamos por las estadísticas pues que generan costes generan costes de almacenaje costes de transporte costes de gestión poder transformarlos en un fichero digital y que se pudieran enviar bajo pedido como solución que no soluciona el otro problema del descubrimiento que decía la internacionalización y aquí vemos pongo el ejemplo español precisamente por la cuenta que nos traen tenemos un activo fundamental que es nuestra lengua pero que también en el documento europeo se hace mención a la necesidad de una inversión y de un apoyo de las instituciones europeas en precisamente fomentar ese tráfico de derechos y tráfico de libros en toda Europa y fuera de Europa y para nosotros como España una oportunidad única fue el año pasado el hecho de que España fuera el país invitado a honor en la Feria del Libro de Frankfurt las herramientas sectoriales pues para gestión de metadatos intercambio de información cifras sobre ventas que también este ecosistema lo hemos desarrollado desde España son todas herramientas complementarias y que han permitido desarrollar muchas de las cosas que hemos estado viendo la sostenibilidad yo creo que aquí también es necesario avanzar en pequeños pasos y creo bastante en cuestiones como las guías de buenas prácticas los libros blancos pues me he permitido incorporar aquí el que han hecho en Francia el Sindicato Nacional de la Edición o también se ha comentado esta mañana el trabajo tan estupendo que está haciendo el Instituto de la Ecoedición en Cataluña pero que hay iniciativas bien interesantes al respecto otra cuestión que también tiene esta vertiente muy europea y es la accesibilidad pues hay una directiva europea que deberá ser de aplicación obligatoria en 2025 y que establece la necesidad de que todos los sectores como no el sector del libro desarrollen pues desde páginas web que sean accesibles elementos de lectura dispositivos de lectura y el plazo lo tenemos ahí otro ejemplo europeo de referencia mundial es la Fundación Elia con sede en Italia pero que está haciendo proyectos de colaboración para accesibilidad de todo este perfil a lo largo del mundo y yo creo que ahí bueno pues estamos liderando también este terreno y el mundo del audio bueno fíjense todas esas son solamente sellos e iniciativas que están haciendo proyectos de audio en español es un mundo ahora mismo en ebullición en crecimiento las cifras de facturación todavía son pequeñas pero esta es noticia de la semana pasada pues también una empresa europea Spotify ha llegado a un acuerdo para incorporar que es una marca reconocida mundialmente para incorporar 150.000 audiobooks en su catálogo en un acuerdo pues prácticamente histórico con las principales editoriales de Estados Unidos y los principales distribuidores de audio de este país y que dentro de nada tendrá su réplica en Europa posiblemente sea un antes y un después en este terreno y por último de nada serviría todas estas tendencias todos estos cambios todas estas herramientas sin acompañar la capacitación es decir el que los profesionales presentes y futuros del sector del libro pudieran contar con una capacitación para poderla desarrollar capacitación y atraer talento que yo creo que también es otra de las cuestiones fundamentales que tenemos que apuntarnos en la agenda ser un sector que atrae lo mejor a lo largo de Europa en cuanto a que las empresas que desarrollan su actividad en el sector del libro son interesantes para que un joven dé el salto y trabaje en ellas pero con una perspectiva de modernidad unido al histórico y a lo que representa un sector con tantos años espero no haberme pasado el tiempo muchas gracias y nada un placer muchas gracias José Manuel continuamos con la mesa redonda retos para el futuro crecimiento del sector del libro en los estados miembros se incorporan a la mesa Amber Mantaón directora de la European Federation of Publishers y Miguel Ángel Serrano presidente del European Writers Council gracias bueno pues me va a tocar hacer de moderador también de esta mesa redonda en la cual bueno Almudena ya ha hecho una breve presentación pero si os parece leo el perfil de las dos personas que me acompañan en la misma Anne Berman bueno estudió historia medieval y derecho en la de la propiedad intelectual en la Universidad de Bruselas y además esto segundo la derecha de la propiedad intelectual en el King College de Londres ha trabajado en relaciones públicas y en periodismo y en los últimos años ha trabajado en el apoyo a la comunidad editora europea desde su rol como directora de la Federation of European Publishers con sede en Bruselas y bueno pues es habitual de conferencias internacionales y una de las profesionales que todos estos temas de los que he hablado más conoce y también me acompaña Miguel Ángel Serrano que es novelista poeta y ensayista madrileño en la actualidad es presidente del European Writing Council desde el pasado mes de junio y ha sido el primer español que accede a este cargo en los 46 años de historia del Consejo hasta ese momento ejerció como vicepresidente de la misma entidad durante los dos años anteriores si os parece os cedo la palabra para una intervención de 5 o 7 minutos y posteriormente pues para que sea también dinámica la mesa redonda podemos ir lanzando temas incluso participación vuestra y yo creo que con la idea de que sea lo más lo más interesante posible ¿Am por favor? Muchas gracias para la invitación and I'm going to switch to English because I want to spare you my terrible Spanish high school Spanish maybe just first to thank the Spanish presidency for organizing a conference on book policy I think there are very few presidency of the European Union who are interested in book policy and it's a pity so this is very much welcome if you allow me to start first in reminding and it's kind of the obvious but the importance of the ecosystem in Europe we consider so the authors that's the obvious part of the ecosystem and no one is going to doubt the importance of the authors then I hope that not too many people doubt the importance of the publishers in helping the book to find an audience we have a calculation which is a very rough calculation because despite what you say it's very difficult to gather statistics on the book sector and to harmonize them it's even more complicated so if you have the chance to come to Frankfurt on Wednesday my colleague Enrico is presenting our statistics and he's made big efforts on doing them but we consider that collectivity by about 5% of the turnover of publishers obviously in Latvia the libraries are buying more children's books but in general it's about 5% and the rest the 95% they are bought by individuals in bookshops bookshops or platforms but they are bought by individuals and this is really important to remember that the importance of having a diverse sources for the citizens who should be reading and I think we all agree on that they should be reading but that they have the chance to find the books also in bookshop and I'll come back to that quickly when I think about copyright the EU I think that all of the European publishers I've ever met are real Europeans however for us the EU is not one single market because despite what Yogi told you this morning the likeliness that you have a lot of customers in Norway or Norway is not in the EU let's say Finland for Greek books is extremely limited so whether we can find systems for them to be delivered in Finland that's one thing but basically we have 24 different linguistic markets we have a couple of countries who share languages but apart from that if you are I don't know if you are Portuguese you don't buy Spanish books and if you Spanish you don't buy Portuguese books they're neighbors but in general you don't do that so what are the issue and I'm happy you went through the report from MEP Frankowski who must be a very happy man today after the results of the election yesterday in Poland it's a very positive report it's really lines a vast number of measures that should be taken by both the member states and the European Union in the years to come and it prepares the next legislature really well it has one topic which I will start with that is not being mentioned because it was not yet on the table it's a recently announced late payment directive you wonder I mean this is something that has was unnoticed I think both by the publishers and the booksellers we realized when it was announced in the European Parliament it's going to limit it aims let's not say it's going because I think we're going to try to stop it but it aims at imposing to all companies to pay their invoices within 30 days or face penalties it happened that the book sector doesn't work like that that if the booksellers were to pay within 30 days there's likeliness that they would not buy as many books they would not have as many books in the bookshop for the people to be able to choose and discover new works so this is something that we understand is going to be a big issue for Spain but it's a big issue for the rest of Europe all over Europe the booksellers are paying with longer deadline the publishers and this is perfectly acceptable for the publishers and we will have to work together to ensure that this is still possible in the future otherwise we face really big problems in Europe another issue we have to work but this is more on the implementation is I think someone mentioned in this morning the deforestation directive the European Parliament added in this deforestation directive the paper industry however the demands from the legislation are such that you have to be able to indicate from which part or which city or places the wood that you are using in your books is being harvested which is basically impossible for us because the paper is made of several different woods so we're going to have to work on that we count on all of the member states to understand the difficulty of the sector another topic you mentioned is accessibility so we in 2019 one month before the famous copyright directive there was a European Accessibility Act in which the e-books were included by the European Commission we thought a lot and then we thought okay there's no reason we should escape our responsibility to provide as many people with books that are available to them so the text was adopted with the e-books in it and now we are facing difficulties because there's an interpretation from the European Commission that it is not the publishers who are liable for the the accessibility of the content it is the retailers meaning that if you have let's say a comic book which we believed were excluded from the scope of the directive because accessibility means that you have to explain the image but explaining each image in a comic book that maybe it will be 30 volumes of books so it's simply impossible and now we are discussing to know whether we will still publish e-comic books because if we are not able to sell them through retailers then I don't know what will be the market for books so accessibility we are in full discussion it's a complicated file of course we want to make as many books accessible but there are limits to what we can do there was a French study you showed the French member of the federation that showed sometimes that it's 800 times more expensive to make an e-book accessible and if you are selling 50 copies a year well then it's definitely then you shouldn't do it at all copyright of course one of the reason the report from the European Parliament was easy and positive report is that they from the beginning decided to exclude copyright not to discuss it because it's a quite polemic topic but it is absolutely essential that we can protect the authors and our investments into the creation with a copyright which is strong and that protects creation I wanted also to say a few words about artificial intelligence I know you're going to talk about artificial intelligence but at the moment the big final is the European Artificial Intelligence Act and what we are requesting there is transparency we know that artificial intelligence is using illegal sources to feed their artificial intelligence we have proof of that with a compilation of books that is called book three we need to have a minimum of transparency on the sources so that we can ask them either to remove the works or at least to pay for the use of the works we need the European Union to be investing in research and development they don't do we don't have any access to the horizon program we need to work on sustainability I think that working on this common carbon footprint or working on discoverability etc it is absolutely essential the big country can do it because they have sufficient means but all of our smaller members they are unable to do it because the investment is so big so we need really the European Union to support us on that and then if you allow me just to do a little bit of publicity and in the framework of the Spanish Presidency we are organizing in the European Parliament on the 22nd of November at the invitation of a Spanish MEP Iban Garcia del Blanco a meeting between a Spanish writer Javier Cercas and his publisher and they will discuss how mutually beneficial the relationship is it's a dinner and if you happen to come to Strasbourg or if you want to come to Strasbourg you're most welcome to come and listen to Javier and his publisher and I think with that I done a very quick tour of the issues that are concerning publishers but I could add by example that we have legislation on toy safety and mind you books for children are considered as toys and therefore we have to obey some standards some of them make complete sense some others are completely illogical and so we have to explain to the politicians that sometimes a bit of logic makes sense thank you thank you well 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 good well thank you thank you having me here I am a writer my mind is narrative and a little I am probably going to mention a elephant in the kitchen that is there all the time I think that is a little and a Además es un elefante que vuela y vuela deprisa. Ya imagino que todos ustedes saben a lo que me estoy refiriendo. Y son estos softwares mal llamados de inteligencia artificial. Pero lo voy a hacer de una manera, espero, un poquito más entretenida. Y voy a ejercitar mi derecho a leer. Hay una palabra japonesa, es Nagori. Nagori significa la nostalgia por la estación que termina. Por ejemplo, cuando no había los medios de transporte que tenemos ahora, los sistemas de almacenamiento de frutas que tenemos ahora, pues en esta época del año ya no había melón. Y el otoño era una época en la que comías básicamente castañas y poco vegetal más había, chiribías, alguna celga, era una estación rica en frutos. Con lo cual tenías Nagori del verano, cuando finalizaba el verano sentías Nagori. Yo tengo cierta nostalgia de algo que pienso que se está terminando, o que por lo menos va a resultar bastante herido, que es la actividad artística de los humanos. Y entre ella, o una de ellas, que es la escritura. Entonces, como tengo esa mente distópica y rara y narrativa, pues a veces tengo sueños distópicos, sudo un poco con eso. Y me imagino el futuro del sector del libro, que yo me alegro mucho de las muy buenas noticias que nos ha dado José Manuel Anta, y espero que duren muchos años. Pero como parte del eslabón más débil de la cadena, que es el autor, que por cierto es el que origina todo este negocio, pues a veces tengo un poco de alipori, que diría el clásico, miedo para la traducción. En ese escenario distópico, el arte humano se reduce a un producto de lujo, que pueden disfrutar muy pocos, porque ¿para qué vas a pagar a un señor o una señora si puedes pagar muy poquito a ChatGPT? Menos artistas aún pueden vivir de lo que hacen. Ya viven pocos. La mayoría tenemos otro trabajo, o dos, o tres, para poder costearnos esta afición tan extraña, que a veces nos gustaría que estuviera más protegida. Y además es que ya tampoco hace falta aprender a escribir. Ya te lo hace una máquina, dentro de 20 años, digo, o en diciembre, no lo sé. Y si no tienes que aprender a escribir, no tienes que aprender a argumentar, no tienes que aprender a elegir una ideología, no tienes que aprender a construir una educación para tus hijos, pues ya te lo va a dar la máquina, por muy poco dinero. Bueno, eso es una opción, es un camino. A lo mejor eso hace que no haga falta pensar en cómo se nos está gobernando, o si la democracia es algo real o no. Pasarían más cosas en este futuro distópico, y me voy a quitar la chaqueta casi, no, es broma. Las editoriales también desaparecen en gran medida, las pequeñas desde luego lo pasan fatal. Y los ilustradores, y los traductores, y los correctores, y los libreros, y las bibliotecas. Porque todo se virtualiza, y todo cambia a una velocidad que no estamos siendo, yo creo, capaces de valorar. Un sector que hemos construido durante siglos, vamos a cambiarlo en el plazo de dos o tres años de una manera radical. Y eso no suele funcionar muy bien, casi nunca. Pero es que estamos en lo que los ingleses llaman un salto cuántico, un quantum leap, porque viene una computación cuántica, en la que tu ordenador va a perder el teclado, tu ordenador va a perder la fisicidad, tu ordenador se va a integrar contigo. Y tú lo que vas a hacer es, en un primer momento, hablar con Copilot, como lo llama Microsoft, hablar con tu Copilot, y en un segundo momento, si triunfa la idea de Neuralink, del amigo Elon Musk, pues probablemente no tendrás ni qué hablar. Simplemente el ordenador de turno leerá lo que necesitas. Maravilloso. Entonces, ¿para qué voy a querer leer? Es mucho esfuerzo. Si me lo van a poder contar, me van a poder proyectar imágenes, leer va a terminar siendo un derecho o un lujo. Yo no lo sé, es un sueño distópico, no nos asustemos, igual lo pasa. Pero me pregunto, porque lo estuve escuchando anoche, si es posible escuchar la crítica de la razón pura en audiolibro. No he encontrado una edición comercial, pero he encontrado a unos señores que se dedican, según ellos, a liberar clásicos, gracias a Dios, fuera de copyright, liberarlos auditivamente hablando. Y hay diez horas de crítica de la razón pura en inglés. Les aseguro que es una experiencia cercana a la muerte. Pero bueno, es interesante. Pero sí hay una edición comercial del Ulises de Joyce en audiobook. Y las críticas que recibe, y estas son reales, se lo juro, es, no es apropiado para escucharlo en coche. ¡Hombre! Si me preguntas, ya te lo había dicho yo. Pero bueno, el sector trata de obtener sus beneficios y a mí todo esto me parece bien. Y por eso leer es superior como método de conocimiento a muchos otros. Desde luego lo auditivo. Volver a una sociedad basada en la oralidad es un retroceso muy, 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 muy grande. Y yo pienso que si este distópico sueño se cumple, que ojalá no, vamos a estar yendo hacia ahí. Y creo que eso es muy peligroso para nuestro modo de vida que nos ha costado siglos obtener. Bien, hay otra palabra japonesa, hashiri, que se refiere a la alegría de obtener los primeros frutos de la temporada. Es precioso. Esa idea de las primeras naranjas todavía un poco verdes, que están un poquito ácidas, pero qué ricas, ¿no? Qué bien lo saben. Esas primeras mandarinas, esas primeras uvas. Yo me imagino a los magnates de la inteligencia artificial recibiendo ahora mismo el hashiri con una fruición que espero que les dure muy poco tiempo porque, como Ana ha dicho muy educadamente, yo lo voy a decir un poquito menos educadamente, todo esto se está construyendo sobre uno de los mayores robos de propiedad intelectual de la historia, así no el mayor. Yo creo que eso hay que hacérselo mirar y creo que hay que castigarlo y creo que hay que asegurar que los derechos se respetan. Los de editores, los de los autores, los de todo el mundo. No se pueden construir negocios basándose en ese tipo de prácticas. No está bien, simplemente. Bueno, si en ese sueño no consigo despertarme, que a veces sería algo bonito, pero lo que ocurriría es que además la diversidad va desapareciendo. ¿Quién va a querer premiar a un premio Nobel que habla o que escribe en noruegués, como se llama en la traducción castellana, un idioma de una nación que tiene los dos minoritarios y ese más minoritario, en albanés, ¿a quién le va a interesar eso? Si vamos a tener la capacidad de que el libro se nos diseñe a medida. No, no lo sé. Yo creo que los experimentos literarios van a sufrir cada vez más. ¿Quién va a querer escribir como Kafka con lo duro que es eso? También se lo puedo decir. ¿Pero para qué vas a hacer eso si nadie te lo va a publicar? ¿Qué va a ocurrir entonces? Pues que la autocensura crece y yo sigo sin despertarme. Y se está haciendo una noche muy larga, la verdad. Hoy yo sin Tragori tengo esa sensación de que igual esto se está acabando en alguna medida y no me gusta mucho la idea, no me gusta la sensación, no me gusta el roce de esta idea en mi mente. En el European Rights Council hemos desarrollado un concepto que es rightoids, que sería traducible a escritoides. Los escritoides no son una inteligencia artificial como un deniurgo o medio dios que te contesta las preguntas más estúpidas que le quieras hacer. No, es software malintencionado, sexista, racista, lleno de sesgos y que además está construido sobre bases éticamente con H para entenderlos. ¿Vale? Yo creo que esto hay que ponerle fin y hay que construir eso de una manera legal. Igual no estoy metiendo en un lío, pero ¿qué vale vamos a hacer? Bueno, afortunadamente he dicho a veces, otros días sueño y no me pasa nada. Sueño con ovejitas, ahí, y es fantástico. Porque estoy seguro de que esto no va a suceder, porque estoy seguro de que todos los estamentos relacionados con el mundo del libro, la lectura, la cultura, van a hacer lo correcto. ¿Qué contesto estoy, María José, de que hayas mencionado que los ministros de Cultura quieren pan y libros? Los autores también. Y si en medio del pan hay un poquito de jamón, somos más felices incluso. Pero hay que asegurar que todo el sector se desarrolla de manera equilibrada. No se puede traer rentas de unas partes para otras. No se puede traer rentas de la creación para las máquinas. No puedes hacer eso. No es justo. Simplemente no es justo. Así que, como sé que todo lo vamos a hacer bien, vamos a llegar a lo que los japoneses llaman y es la tercera palabra tan preciosa que se llama Sakari. El momento de la estación en que los frutos están en su mejor sazón. Esos melocotones maravillosos de Calanda que están en agosto irrepetibles. Irrepetibles porque no te porciones más de uno porque son como melones. ¿Vale? Pero, esto es importante entenderlo, si lo hacemos bien, lo que hacemos hoy implica lo que va a pasar dentro de 10, 15, 20 años. Y ligado a esto, yo no quiero que se nos olvide que está la democracia. Proteger la cultura, proteger a los autores, proteger a los editores, libreros, bibliotecarios, es proteger la democracia. Esto no se nos debería olvidar. Entonces, voy a ir terminando. ¿Cuáles son los retos, por lo tanto, para el crecimiento del sector del libro en el futuro? Primero, entender bien qué es el crecimiento. Primero, entender bien que el balance, el equilibrio del crecimiento entre todos los stakeholders es fundamental. Sin eso, no se va a hacer bien. Se va a producir un imbalance, ¿no? Serían los ingleses. Un desequilibrio. No sería sostenible. Hemos oído hablar de sostenibilidad. Lo primero que hay que sostener es a las personas. A ver si no nos confundimos con esto, ¿no? Se trata de hacer crecer, por lo tanto, a la gente, de que la gente, como decía, creo que era tú antes, que vayamos a lo mejor, que vayamos a leer a Kafka, que no nos quedemos en un producto de tercera fila, que empujemos a la gente a que crezca mediante la lectura. Esto es lo importante. Y, por lo tanto, estas decisiones que van a determinar nuestro futuro van a requerir una acción decidida sobre todo por parte de los legisladores. Es muy importante que la ley de inteligencia artificial salga bien y pongamos coto a lo que está ocurriendo, ¿no? Y ya sé que no se ve la tecnología ni buscamos esto. Buscamos que se haga bien. Nada más. Hay que detener la piratería. Llevamos 20 años sufriendo la piratería. No puede ser. Es un latrocinio constante. Es, una vez más, una erosión de nuestros derechos económicos y morales. Duele mucho que te piratee. Duele mucho. Duele mucho. Y, además, hay que explicar a los ciudadanos por qué leer no es lo mismo que ver la televisión y por qué un audio book de Ulises no es buena idea en medio de un atasco. No es buena idea. Es probable que quiera suicidarte con el coche. Tumbado en tu sofá leyendo el libro probablemente lo más que puedes hacer es cerrarlo con desesperación. Pero si insistes, como decía William Foller a quien le preguntaban ¿pero qué le dice a la gente que no entiende lo que dice usted después de leerle dos o tres veces? Que lo lean cuatro. Que lo lean cuatro. Hay que leer a Foller, hay que leer a Kafka. Bueno, termino. Hay que recuperar por lo tanto el respeto a los escritores como intelectuales, como generadores de una cultura avanzada. No solo los escritores, los ilustradores, los artistas plásticos, los músicos. Todo eso tiene que ser protegido con decisión. De verdad que estamos en el borde de una transición de fase. Lo que pase ahora no va a ser fácil revertirlo. El final de Las palmeras salvajes como recordarán la última frase era entre la pena y la nada que elijo la pena. Es uno de los finales más maravillosos de la historia de la literatura. Yo sí tengo que elegir entre un mundo en el que escriben las máquinas y la nada. De verdad que casi prefiero la nada porque la pena de ver que muere la autoría humana sería inconsolable. Por otra parte se me podría preguntar cómo se hizo con Foller si ante la ausencia de Bourbon prefería Scotch o la nada. Foller era un gran aficionado o casi un profesional del Bourbon y dijo hombre entre el Scotch y la nada prefiero el Scotch. Bueno pues yo también preferiría el Scotch y podré brindar de lo bien que lo hemos hecho todos que hemos salvaguardado esto tan importante para el desarrollo humano. Muchas gracias. Muchas gracias Miguel Ángel. No sé cómo estamos de tiempo si podemos ¿sí? Bueno pues pero abrimos ya o sí pues pues yo creo que a raíz de las dos presentaciones y como además han lanzado cada uno de ellos temas tan de actualidad y tan interesantes yo creo que podemos abrir el el turno de preguntas yo tengo algunas pero Sí Carmen Yo más que una pregunta lo que quería era un poco apoyar con esto que tengo voz Sí Vale Yo más que una pregunta era compartir un poco la reflexión escuchando a Miguel Ángel y a Ana y al resto de personas que hoy y de compañeros que han hablado y han hecho referencia a la propiedad intelectual ¿no? Porque es cierto que y hemos estado hablando y habéis estado hablando de sostenibilidad es muy difícil la sostenibilidad de la lectura si no hay una sostenibilidad del autor de la actividad autoral de la actividad editorial y eso solamente se consigue con una propiedad intelectual fuerte unos derechos de propiedad intelectual que garanticen ese desarrollo de esas dos actividades que son fundamentales por todas las razones que se han dicho esta mañana y también esta tarde Nosotros en CEDRO hablando de sostenibilidad este verano en julio presentamos el observatorio de la sostenibilidad de la cultura escrita y es una iniciativa en la que tratamos de analizar aspectos importantes o aspectos que se pueden mejorar de la situación de la propiedad intelectual en España lo primero lo primero que hicimos fue comparar la situación de los derechos que CEDRO gestiona que son los derechos de reutilización de las obras es decir no de la venta como muchos de vosotros sabéis sino de esos usos secundarios que son fotocopias que siguen existiendo que son escaneos que siguen existiendo pero también son los usos que están haciendo las plataformas de vuestros derechos y salieron dos conclusiones muy importantes una y que creo que es necesario que haya políticas europeas que trabajen en esa línea y sobre todo políticas en España que trabajen en esa línea para hacer sostenible la lectura y son las dos conclusiones son la primera que los autores y editores reciben tres veces menos en remuneración por los usos secundarios por estos derechos de reutilización que nuestros colegas europeos es decir son peores remunerados por estas utilizaciones en España que en otros países y como segunda conclusión es como segundo indicador fue que la visita a páginas piratas con contenidos editoriales había subido en el último año un 60% es decir que tenemos dos problemas importantes para hacer sostenible la actividad autoral y editorial en España al menos dos vale que son una baja remuneración y un alto nivel de piratería sabemos las soluciones conocemos las soluciones necesitamos una legislación justa todo pasa por la justicia una legislación justa que se conozcan y que haya unas reglas de juego justas para todos para las plataformas para los autores para los editores para el lector para las bibliotecas para todos que haya una remuneración justa porque si no no es viable una actividad autoral los autores no pueden dedicarse a escribir a traducir a dibujar a ilustrar y además de esa remuneración formación la gente necesita conocer no solamente porque es importante leer sino también porque es importante respetar la propiedad intelectual porque es importante la cultura y bueno simplemente agradecer al ministerio que haya puesto en marcha esta jornada que creo que ha sido muy interesante para todos y simplemente pues compartir con vosotros mis conclusiones después de haberos escuchado a vosotros sin una propiedad intelectual fuerte no hay una sostenibilidad del sector y no habrá una sostenibilidad en la lectura just to answer to your comment in Europe we are facing very strong attack against intellectual property financed by very large companies who only interest is to be able to use the content for free or at least without asking permission so I this is the advice I would give to my members but I give to is work at Spanish level with what we have we have not yet on artificial intelligence we will work on that but certainly on the other aspect we have decent flow in Europe we just need to have them implemented and I don't expect that we would be in a capacity to get much better because we have all over Europe there's movement financed by a company like foundation sorry like Arcadia which is financed by the Tetra Pak patent so it's the heir of the Tetra Pak fortune and all they do is to fight against copyright they created an organization called Rights Knowledge 21 which in Spain and elsewhere only intention is to weaken copyright if not to get rid of it I fully agree that this is the only defense we have I mean the rest is accessory but I I'm not sure that the European level is the right level to ask for more strengthening of copyright we can do something on artificial intelligence because it's a new topic but on copyright I would be extremely careful and just to compliment what Marie-José said this morning there are many European countries who don't pay anything for public lending right most of the Eastern European countries are paying nothing and many libraries in countries neighbors Italy the acquisition in libraries are so meager that the publishers put in place a week where they invite people to buy books individual people not the state individual people to buy books for library the commitment is that if you as a reader you buy a book for a library the publishers commits to give a book the same book for library so it means that in let's say rich state like Italy they are not able to put sufficient budget for libraries acquisition you can imagine some other countries are in the same situation so when we speak of the right to read we speak also the right to read good books which are bought in bookshop because it's also really important that we as I said in the beginning that we support the whole ecosystem so books should be bought through the bookshop and the library should have recent books in order to be attractive so but copyright be careful what you ask for hello yes gracias es una reflexión pregunta para miguel ángel que ha acentuado mi vena también a la tendencia a esto de los escritores cuando nos contagiamos entonces hace algunos años en 2019 se publicó un libro extraordinario que se llama la mujer invisible que es de caroline criado pérez que fue premiado por la royal society de londres si no me equivoco como el mejor libro de ciencia del año era caroline es periodista tiene una newsletter que recomiendo ya desde aquí el libro ponía en bueno denunciaba que el algoritmo era extremadamente machista hasta el punto de que las mujeres moríamos porque no nos reconocía los síntomas de infarto cuando íbamos a urgencias entonces como estaba hecho en base a los parámetros de los hombres y los ingenieros informáticos que introducían la información en los ordenadores son mayoritariamente hombres que esto es la lucha de las profesionales STEM que están luchando para que las mujeres lleguen a las carreras técnicas para que eso cambie sean también las mujeres las que introduzcan datos y el bias cognitivo bueno pues no sea patriarcal ni machista bueno en fin el libro denunciaba todo esto fue un libro muy premiado es un libro que ha creado mucho debate venimos trabajando en formaciones claro mi terror ahora ha sido que si estamos todavía limpiándonos el machismo del algoritmo y ahora la inteligencia artificial reproduce eso dentro de diez años tendremos que hacer estudios para denunciar todas estas producciones de la inteligencia artificial porque a mí eso sí que me preocupa porque realmente la diferencia es entre la vida y la muerte el libro es extraordinario lo recomiendo es un trabajo de investigación maravilloso y también siendo mujer entras en situaciones muy de replantearte muchas cosas y en pánico porque a veces que el algoritmo no reconozca bueno también habla de como ese algoritmo para el reconocimiento en el tema de personas facial bueno pues en fin claro ahora de pronto digo esto puede pasar con esta ficción está pasando ya yo no haría un estudio dentro de diez años yo saldría de aquí y en diez minutos me pondría a mirarlo no hace falta esperar está el fenómeno conocido como alucinación que es lo que ocurre cuando la máquina se retroalimenta y hay un momento en que ya no tiene parámetros para saber muy bien lo que está haciendo las máquinas no saben hacer nada que tú no le hayas metido dentro esto hay que entenderlo al menos de momento esto hay que entenderlo muy bien y todos esos sesgos se han dado porque esto se viene entrenando desde hace muchos años por eso están tratando de contratar escritores para que traten de limar un poquito la enorme cantidad de que hay ahí metida ¿no? ten en cuenta que para que una máquina pueda imitar un write-toid pueda imitar el estilo de un escritor quien sea ¿no? Marcel Proust no que no es muy comercial a lo mejor pero en fin quien sea ¿no? necesita alimentarse de cosas bien escritas y Facebook o en general lo que uno se encuentra por internet pues hombre no está muy bien escrito en líneas generales por eso han tenido que recurrir a esa alimentación dubitable de libros que simplemente con saber que te has ido a obtenerlos a sitios de pirateo hombre ya te debería hacer sospechar el mundo está lleno de oficiales de compliance pero no sé por qué hace unos meses Microsoft pidió a su equipo de ética igual es que les gusta que no les cuenten las cosas no tengo mucha idea de por qué pasan todas estas cosas pero es verdad que eso está construido de manera grosera y poco afinada y es difícil de revertir entonces bueno pues hay que esperar a ver en qué acaba eso pero es que se acentúa los algoritmos son algo muy peligroso a veces los algoritmos son lo que te da por ejemplo que en Goodreads recomienden lecturas de algo que ha pasado en Amazon y eso lo hacen granjas de bots que son replicadores de mensajes y lo que está pasando en Amazon es que se falsificó una novela con inteligencia artificial la afirmas con el nombre de un autor famoso que no puede obligar a Amazon a bajarla no puede y ahora os explicaré por qué y las granjas de bots dicen que esa novela es estupenda es una novela falsa criminal que se apropie la identidad de un ciudadano que ha pasado ya una escritora norteamericana y que se pone a vender y Amazon no es capaz de pararlo y cuando le dices ese nombre es mío te dicen tienes la marca registrada ¿a cuántos escritores conocéis que hayan registrado su marca como una su nombre como una marca comercial os lo digo yo a mí que soy un paranoico y lo hice y a ti dos paranoicos que lo hicieron en su día hace diez años que la tengo registrada ¿por qué? porque este es un mundo competitivo y lleno de gente con malas intenciones entonces el algoritmo nos refleja más que lo que le han metido dentro y no siempre bueno me tranquiliza mucho escucharos a los tres estoy muy feliz también de oír que los editores estáis en la misma lucha porque yo sabía que escritores y traductores y traductoras e ilustradores e ilustradoras estamos ahora mismo muy preocupados por este tema me tranquiliza saber que hay una posición clara que dice que esto se trata de un robo que hasta que no se regule bien y que no se creen softwares que soliciten permisos para alimentar a las máquinas y que los autores y autoras podamos dar esos permisos si queremos porque no es una cuestión de ir contra los avances sino de hacerlo de una forma ética correcta nos ha costado muchísimo conseguir que los nombres de los ilustradores y de los traductores y traductoras estén en las portadas de los libros y vamos a conseguir libros que no tengan ni nombres entonces si esto es lo que queremos como gobiernos o sea en qué momento nos invitan a una feria del libro internacional y nuestro país va y el libro más vendido no hay autores detrás de eso o sea esto puede ocurrir y yo quería solamente decir que desde la federación por ejemplo trabajamos con una plataforma con un colectivo que se llama Arte Es Ética si alguien de los que estáis aquí os interesa este tema buscad Arte Es Ética tienen muchísima información en redes sociales y demás y luego a nivel europeo existe EGAIR que he estado antes hablando con José Manuel si queréis también documentación están trabajando muy fuerte para poder regular el tema de la inteligencia artificial y están unidos con un montón de sectores como el nuestro y bueno esperamos que también con ayuda de editoriales y demás entre todos podamos ayudar a mí se me parte el alma cuando veo formaciones por ejemplo en LIBER lo siento también sé que los editores en España se han declarado a favor de proteger a los autores pero luego hay cosas contradictorias como lanzar formaciones que venden la inteligencia artificial como una herramienta más que puede abaratar los costes de la producción del libro hay que preguntarse si esto está bien enfocado y si tenemos que dar altavoz a este tipo de formaciones que no explican también las sombras de estos softwares y lo que producen y dónde están los derechos bueno pues muchas gracias solo quería decir eso voy a poner un ejemplo muy rápido y ya me callo lo prometo imagínate que mediante algoritmos estudiando las preferencias de la población cómo habla la gente qué es lo que espera oír tú haces un programa político un programa electoral basado en una asunción masiva de datos de la demografía de cualquier país y la haces con inteligencia artificial a lo mejor la redacción va a ser un poco chuchurría la redactas pero al final lo que estás haciendo es diseñar la novela para esa votación ¿a quién de aquí esto le parece adecuado? que levante la mano ¿es real? alguien dice por ahí que es real dime qué partido es para votarle por favor ¿eh? bueno nada más que eso gracias nos queda tiempo para una pregunta una pregunta muy jurídico técnica muy cortita que me he quedado intrigada has dicho que la respuesta de Amazon al robo de identidad de un autor fue demuéstreme usted que tiene una marca registrada ¿el ISNI sería considerado una marca registrada en ese caso? o sea ¿el tener un identificador ISNI no serviría para que el autor pudiera demostrar su identidad? no, no una marca registrada no, no por supuesto pero quiero decir como alternativa o sea tenemos un identificador de autores oficial ¿cuántos abogados tienes? ¿perdona? ¿cuántos abogados tienes? ¿abogados? sí ¿a ti en este momento? ¿a quién? a ti no, si yo soy poeta por favor yo te puedo hacer una querella que rima pues imagínate la perdidísima que voy ¿cuántos abogados tiene Amazon? ¿te vas a meter tú en concreto a que bajen tu nombre? pregunto pregunto o sea que desde el punto de vista propiedad intelectual ellos dicen que no ¿el ISNI no nos sirve entonces? no, no nos sirve pero es un identificador que tiene que ser reconocido por un organismo internacional que lo que hace es asegurar que la identidad de esa persona corresponde es como el DNI de un autor ¿por qué no lo piden? ya, ya lo sé sí ya lo sé pero no no lo piden pero quiere decir que si se le diera más potencia más importancia más reconocimiento internacional a ese DNI del autor quizá podrían encontrar ahí una solución pero realmente no se está utilizando mucho tenemos que terminar aquí lo siento bueno, seguimos luego con el debate fuera de la sala muchísimas gracias gracias a los dos gracias a todos sabéis que toda la red de bibliotecas a través del Consejo de Cooperación Bibliotecaria acoge y replica todo lo que se hace y todo lo que hacemos desde la escritura y desde la escritura de mujeres mañana tenemos la sesión técnica también en el marco de la presidencia de la Unión Europea de Europeana sabéis que es cuidar nuestro patrimonio cultural y dejárselo a las generaciones que vendrán es una forma también de sostenibilidad para con nuestro patrimonio cultural y al día siguiente empieza el Congreso de Bibliotecas Públicas que es ese foro que se comparte entre profesionales de las bibliotecas y que se va a hablar de algo tan importante como es la democracia la lectura y el derecho a la información deciros también y mil gracias a todos por el esfuerzo que en apenas dos días creo que el 18 empieza la feria del libro de Frankfurt sabéis que es la feria en derechos más importante del mundo y en cuanto a volumen de negocios algo que Antonio me corrija también y este año es Eslovenia país invitado de honor el año pasado pues lo fuimos nosotros y estaremos también acompañando a nuestros autores agentes literarios y editores en la feria y decir que bueno sabéis que somos un gobierno en funciones por alguna cosa que he escuchado no podemos legislar mientras estemos en funciones así que lo que queremos es que haya gobierno entonces dicho lo cual recuperando no es un resumen de lo que se ha visto aquí esto intentaremos pues hacer unas notas sino una serie de de conclusiones vamos a ver si si lo hacemos razonablemente bien y me perdonáis porque os digo como lo tengo todo escrito bueno reunidos representantes del ecosistema del libro europeo en Pamplona el 16 de octubre de 2023 día de las escritoras en el marco de la presidencia española de la Unión Europea concluimos lo siguiente proteger al libro y a todo su ecosistema autores editores libreros editores bibliotecarios es proteger nuestra democracia nuestras democracias leer como un derecho humano autónomo es una aspiración en la que estamos comprometidos a trabajar en el ámbito europeo y en el ámbito de las Naciones Unidas luego lo puliremos la consideración del derecho a la lectura como derecho es elevar la lectura porque sólo si hay un derecho es exigible ante los poderes públicos y ante los tribunales en todo caso es necesario hacer compatibles los avances en sostenibilidad con los derechos de autor si la lectura es un bien esencial como se establece en la declaración de Cáceres trabajaremos para que el IVA sea igual a la de otros bienes esenciales es decir cero vamos a trabajar en profundizar en la estrategia verde del sector del libro europeo con las siguientes cuestiones el compromiso a partir de los acuerdos de París ratificados por España y por otros países de la Unión Europea de reducción de un 55% de emisiones en 2030 en relación con 1990 ajustar tiradas y racionalizar el transporte visto que los mayores impactos de huella de carbono se producen en transporte electricidad consumo de combustible y gestión de residuos trabajar y estudiar en la impresión uno a uno distribución en última milla entrega del libro en librerías desaparición de estocaje sin descatalogar títulos y favorecer la pluralidad y la biodiversidad toda la cadena de valor del libro debe ser sostenible para lo cual trabajaremos en cambios generales que se hagan de manera simultánea y que afecten a toda esta cadena de valor trabajaremos en buenas prácticas para la certificación en materia de sostenibilidad y en una calculadora común certificada para todo el marco de la Unión Europea partiendo de la resolución del Parlamento Europeo de septiembre de 2023 sobre el futuro del sector del libro europeo y donde se condensan los retos que estamos afrontando trabajaremos en accesibilidad en lectura inclusiva en importancia social de acceso a los libros en fomentar la mejor circulación de los libros europeos en garantizar siempre y en todo caso la propiedad intelectual en trabajar en la capacitación y en regular de la mejor forma posible la inteligencia artificial para que sea una herramienta de utilidad para creadores y no su sustitución y yo por mi parte salvo que alguien quiera seguro que hay muchas más cosas que podemos pulir trabajar este es el marco que más o menos hemos resumido de todo lo que nos habéis dicho y de verdad que ha sido bueno pues esclarecedor y emocionante compartir con todas vosotros y con todos pues esta esta reflexión que yo creo que nos va a llevar trabajo en donde todos nosotros estemos porque yo creo que una vez se es del ecosistema del libro nunca se deja de ser para conseguir todos estos objetivos y sin más yo creo que quedamos por concluida la parte pues de reflexión y vamos a la parte de disfrute en este caso que lo tengo en el programa de bueno ya lo conocéis un poeta perdonadme lo que voy a decir pero es que es lo que creo un poeta prodigioso que es Mario que es Mario Obrero y que va a trabajar a ver si lo digo bien o nos va a hacer una performance un recital con Hudson Chalaparta Taldea así que bueno vamos a disfrutarlo y de nuevo pues muchísimas gracias a todas y a todos aplausos chalapart 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 La poesía, también lo escribía la poeta Guadalupe Grande, es el arte de hacer posible lo imposible. También es lo mágico lectivo y tú, mojada, acudes al sexto reflejo gris del intercambiador. Con Guadalupe, este año camina hacia la estación desnuda del Carnero. Una segunda oportunidad para la escarcha de tu corazón. Zapato amarillamente sucio, ciega esquina de las modernidades. Jamás tu cuerpo cementerio submarino, jamás las niñas desmochadas en sus aviones o el cristal en su ideolecto. Tu cuerpo, que no ha estado triste como las mondas del mantel, como la vejez engalanada de las sandías o el dinero cosido a los jergones. Jamás, en la lluvia del siglo XII, un barbudo dijo la poesía, algo así como el arrepío de los chopos. A día de hoy, vestidos de buzo, los árboles caen. Llamáis, chamáis a Silveira de un soño revenidos de dulce Navidad o Christmas. Jamás he conocido tu cuerpo, ni el pedigrí de los trigos que van al infierno, pero todo cuanto emerge. La mala hierba, el frío, los pájaros salubres, el luto de las piedras, la hierbabuena. Todo lo que emerge, lo hace con emergencia. Zapato amarillamente sucio, ciega esquina de las modernidades. Pero jamás se resignifica el pelo del gato, el hermano perdido. Jamás la bélica tonadilla de los ojos, el subcolor de la herida. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a acabar con un poema. un poema escrito. un poema escrito en las cinco lenguas que hemos mencionado en este recital. un poema que habla de memoria, de la huella del fascismo en nuestras sociedades. algo que ustedes, vengan de donde vengan en esta Unión Europea, conocen bien y que en España ha supuesto cuatro décadas de dictadura, medio millón de exiliados y tres mil fosas comunes. En una de ellas, la fosa comunes de Pernafeitas, yacía un centenar de soldados y de compatriotas españoles asesinados a causa del golpe de estado en 1936. Muchos años después, en 2018, cuando se exhumó la fosa, preguntaron al labrador, al campesino de esa tierra, si daba su permiso para desenterrar los cuerpos. Y él dijo rápidamente que sí, no por una cuestión de conciencia, sino porque en sus palabras, los cerezos que tenía plantados no crecían sobre la muerte. Europa, nuestros territorios, nuestros países, nuestras ciudades, no pueden crecer sobre muertes olvidadas, sobre crímenes de lesa humanidad, que impiden no solo un pasado digno, sino que anegan también un presente propio y un futuro donde traduzcamos, vuelvo a esa reflexión de Guadalupe Grande, lo imposible en posible. Los ojos desnudos quieren plantar cerezas sobre la muerte, dijeron al párpado del sediento y al que bajo la exactitud de los puentes bebe el licor de la conciencia. La guerra ha acabado, se ha impuesta la mortaja del olvido y el candado del invernáculo, la cometa, el estruendo. En el momento en que un terremoto arrasa a Constantinopla, el charco sucio del tiempo, mientras al fondo se pudren los frutos, y nosotras rumiamos como una cereza, un silencio en mil lenguas. Toda esa muerte, ocúpanos, y el furaco azul de las nubes domingueres. Toda esta muerte nos toca el pelo mientras dormimos. Toda esta muerte, enosa, que bebemos do carocho rancio dos sucos. Toda esta muerte, ha estat así, y todas te semen culpejan, el llom de las eugas. Y todo lo que a la tierra ha sido escupido, aún tañe, aún lleva como mastinas un delgado jilguero en la boca. Los botones de recambio, la octaviella del menú. Sucede que mi juventud se erige sobre la albura de los fémores y el empaste de oro. Sucede que el alambre de espino no es una flor. Las olas de Argelé no son las olas de una playa. El ángel verde de los cuentos no hizo su aparición en el monte Gurugú, ni en los piojos de la vergüenza. El cerezo no es un cerezo, sino nuestra muerte erguida con cereal en los bolsillos. A pedra da cereixa, a mosca da sosa, a engurra, una camisa branca, y en el eninojo y la turbera, los países que hoy, camino, gorjean un mismo canto. Emengara, itxazo, mogiesiñaren aurrean. Som aquí, os neuscosos antics de paraula y blat. Estamos aquí, con una llave desenterrada y la roja libélula de los estuarios. Estamos aquí, con la mano en llena cardos. Estamos aquí, arrigadas de un canto, casapalpadelas balbucimos. La puerta ayustada, razonadas, a los cabals del gobernador. Los países que en la acequia aúllan una ristra de pechos y tendones, los poblamos, nosotras, y el pan encendido de los abandonos. Las que tienden sus pies al río y son visitadas por un cardumen de mújoles. Las que escriben una tesina en los bancos de la plaza y mascan pipas en el soportal y la nieve. Las que tienden sus dos manos y entran silenciosas al bancal donde se esconden los toros. Caligrafía. Ormaturiko putzua. Txitzirioak. Somos, nos, herdeiras dun asede e unha mortalla. Somos, nosotres, eriedes dun su año y un yapicero de colores. Ku garazutez orgorra eta azkutik herneturiko y purua. Som, nosotres, l'asteroidea nunxiat a que van a lumená a venir. Somos, nosotras, la cereza que pende colmada y oscura. Ale, ale, jefe, ale, ale, avance. Es que ricasco, muchas gracias. aplausos. 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 Aplausos.